Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, el agua helada, bloqueó su ataque. Leía o miró fijamente al frente. ¿Chenfen podría controlar el agua helada? Imposible. ¿Por qué el río helado siguió siendo una leyenda todo este tiempo? Eso fue porque era capaz de borrar todas las habilidades. Algo incontrolable. Eso se debía a que todo tipo de capacidad de control seguían siendo esencialmente capacidades genéticas. ¿Querer controlar el agua helada que era un borrador de habilidad genética usando una habilidad genética? Eso fue simplemente una broma. En cuanto al agua helada, era algo que perdería su efectividad a los pocos segundos de salir del río helado. Era simplemente algo que uno no podía preservar. Una vez, alguien que poseía una habilidad única para preservar todo en su mejor estado había tratado de preservar el agua helada que había dejado el río helado. Sin embargo, ese intento se había reducido a una broma. Esto se debió a que lo que esa persona había tratado de usar también era una habilidad genética. Después de entrar en contacto con el agua helada, esta habilidad también perdió su efectividad. ¿Controlándolo? Eso era aún más imposible. Sin embargo, justo aquí, con sus propios ojos, vio que cada vez que su ataque estaba a punto de aterrizar, salía agua helada del suelo para bloquear su ataque justo antes de que el agua helada perdiera su eficacia. ¿Coincidencia? ¿Quién iba a creer que esto era una coincidencia? Shiu. Otro ataque salió disparado. Estallido. Brotó un chorro de agua helada. Una vez. Dos veces. Esta extraña escena dejó estupefactos a todos los presentes. Este. Las bocas de todos se quedaron boquiabiertas. ¿Esto funciona? A partir de este momento, Chen Feng y Wang Yao se estaban alejando cada vez más de él. Leila o inhaló profundamente. Estás cortejando a la muerte. Era consciente de que con esta agua helada aquí, era simplemente un sueño para él usar algunos métodos comunes para dañarlos. ¿Por eso? ¿Entonces, eres capaz de bloquear un ataque incorporal? La ley de cumplimiento verbal fue su movimiento asesino más fuerte. Sin embargo, aparte de esto, también tenía muchas artes secretas de 4 y 5 estrellas. Por ejemplo, concepción de la muerte y la vida. Un arte secreto de 5 estrellas capaz de ignorar la distancia, el alcance y la defensa. Un arte secreto que se formó a través de la fusión de 5 habilidades genéticas diferentes, fue capaz de desatar un ataque mental extremadamente poderoso que pudo aparecer directamente dentro del cuerpo del objetivo. Esta habilidad era en realidad algo similar a la forma temprana del arte secreto de la ley de cumplimiento verbal. Fue clasificado como una maldición, un ataque sin vir. ¿Tararear? Un chorro de poderosa energía convergió junto a Leilao. Leilao señaló a Chen Feng. Se acabó. Los corazones de todos se helaron. Mucha gente reconoció este movimiento. Independientemente de si fue suerte o coincidencia, el agua helada que brotaba les había dado algún tipo de esperanza antes. Sin embargo, ¿cómo bloquear esta concepción de la muerte y la vida? Chen Feng, iba a terminar. Los corazones de todos temblaron. Xiu. Esa extraña aura se fijó en Chen Feng. Chen Feng también vio esta escena. Era consciente de que Leilao definitivamente había usado una habilidad fatal. Sin embargo, en este instante, extrañamente, una sonrisa se formó en su boca. Se acabó. Bajó la cabeza. Mirando su apariencia delicada, de repente descubrió que esta niña era una belleza sin precedentes. Junto con la falda roja que tenía puesta, parecía incomparablemente cautivadora. Chen Feng la abrazó con fuerza y... Le susurró. Ambos debemos sobrevivir. Ciertamente, sobreviviremos. Putón. Chen Feng saltó. Con Wangyao en su abrazo, en realidad saltó al agua helada sin dudarlo. Putón. El agua salpicó alrededor. Xiu. Llegó el ataque de Leilao. Sin embargo, el ataque se desvaneció en medio del agua helada. Independientemente del ángulo desde el que eligió atacar, no pudo atravesar este río de agua helada en el que Chen Feng y Wangyao estaban actualmente sumergidos. Este... Todos gritaron alarmados. ¿Saltar al río? ¿Saltar al río helado? Este tipo se había vuelto loco. Uno tenía que saber que, una vez que alguien saltaba al río de hielo, perdería todas sus habilidades genéticas y se convertiría en una persona común que sólo podía flotar a lo largo de las olas, siguiendo el flujo del río. Pero, cualquiera que hiciera eso tenía cero posibilidades de sobrevivir. Estallido. Fluyendo a lo largo de la corriente del río, Chen Feng y Wangyao desaparecieron instantáneamente. Fueron arrastrados. En ese instante final, todos pudieron ver claramente que justo cuando los cuerpos de Chen Feng y Wangyao entraron al agua, ya estaban cubiertos de hielo. Este era el río helado. Un cuerpo de agua místico con una temperatura tan baja que uno ni siquiera podría comenzar a imaginar su frialdad. Se rumoreaba que, en aquel entonces, varios miles de guerreros, desde clase F hasta clase A, habían caído por descuido en estas aguas heladas. Ni uno solo de ellos había regresado con vida. Sin habilidades genéticas, independientemente de cuán alta sea la calidad del cuerpo de uno, uno aún moriría. Eso fue porque, independientemente de cuán fuerte fuera el cuerpo de uno, en el instante en que uno cayera al río de hielo, uno se congelaría de inmediato. A continuación, uno flotaría junto con las olas antes de hundirse en las profundidades del agua como un trozo de hielo. O tal vez uno podría ser devorado por la legendaria bestia mutada que se decía que vivía en el agua helada. Simplemente no había esperanza de supervivencia. De lejos. Leila o frunció el ceño. ¿Suicidio? Nunca esperó que realmente saltaran a este río helado recién resurgido. El río de hielo del que, según las leyendas, ninguno había sobrevivido jamás. ¿Tararear? Su pulsera vibró. Leila o miró la pantalla. Los expertos de la unión genética no tardarían en llegar. Ir. Leila o se burló. Su mirada helada miró a Oulian y al resto antes de irse rápidamente. Como Banyao había caído al agua helada, su misión se completó. Hora de retirarse. Shua. Con un destello. Los dos partieron a una velocidad de vuelo. Poco después de que se fueran, aparecieron numerosas auras aterradoras. Los expertos de la unión genética finalmente habían llegado. ¿A dónde estás corriendo? Estallido. Una silueta descendió del cielo e inmediatamente destrozó el espacio. ¿Tararear? Dentro del espacio desgarrado, el dúo de Leila o que acababa de huir todavía estaba allí. Eres tú. Con una sola mirada a esta persona recién llegada, la expresión de Leila o cambió mucho. Escapar. Ley de cumplimiento verbal activada, escapa a toda velocidad. La ley de cumplimiento verbal que había preparado de antemano floreció en este instante cuando se transformó en un rayo de luz y escapó. En cuanto a su compañero que lo había salvado antes, Leila o no podía pensar en él. Estallido. Un descenso de truenos sin fin. Leila o. Gritó esa persona. Activó su escudo del cuerpo celestial. Sin embargo, solo duró dos segundos antes de perecer. Puh. El cuerpo celeste se derrumbó. El experto de clase A estaba muerto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de usar una segunda habilidad antes de perecer. H.M.P.H. La mirada del experto en unión genética pareció trascender la distancia cuando se fijó en el dejado Leila o y salió disparado para perseguirlo. Actualmente, algunos de los expertos permanecieron para escoltar a todos. Con tales cambios ocurriendo aquí, no solo el grupo de Oulian, incluso sus empleados en el campamento cercano también debían ser evacuados. ¿Es posible salvarlos? Oulian mirando el río de hielo que fluía a gran velocidad. Me temo que no es posible. Ellos suspiraron. Con respecto a este río, la unión genética siempre había mantenido un registro de él. Esto era algo que la humanidad nunca había logrado tocar. Por lo tanto, estaba sellado. Ahora que se ha quitado el sello, toda la extrema Islandia probablemente estará sumergida pronto en el agua helada. Estallido. Estallido. A lo lejos, la tierra tembló. Un sinfín de agua helada brotó del suelo. Todos tenían un estado de ánimo solemne. Sabían que este lugar estaba a punto de ser cubierto por un sinfín de agua helada. Toda la extrema Islandia se convertiría en un enorme río. Aquí, todas las habilidades genéticas desaparecerían. Esto se convertiría en un área prohibida para los guerreros genéticos. Wanchun miró el agua helada. ¿Chenfen? Vamos. Oulian suspiró, ya que se sentía algo culpable. ¿Qué es mi culpa? Wanchun permaneció en silencio. ¿Para que sucediera tal cosa, quién podría haberlo adivinado? ¿La misteriosa organización? ¿Una clase? ¿Shenji? Wanchun de repente concentró su mirada. Ayúdame a ser más fuerte. Debo volverme más fuerte. Quiero convocar a todos. Quiero, aplastar esta organización. Wanchun tenía una mirada resuelta. Inicialmente había creído que ya era lo suficientemente fuerte. Con su habilidad para trascender niveles para desafiar a los de clase superior, últimamente incluso se sentía algo orgulloso. Sin embargo, esta única bofetada de realidad en su rostro lo había despertado por completo. Este era un mundo donde los peligros acechaban por todas partes. Si quería seguir con vida, tenía que ser más fuerte. Wanchun inhaló profundamente. ¿Chenfen? Ir. Shua. Wanchun se fue con Oulian y el resto. En la Islandia extrema, un sinfín de agua helada brotó del suelo. En un corto periodo de tiempo, acompañado de un fuerte estruendo, toda la extrema Islandia se derrumbó y emergió una cantidad interminable de agua helada. Estallido. Estallido. La totalidad de extreme Iceland desapareció. Esto se había convertido completamente en el río de hielo. Después de mucho tiempo, el agua que fluía volvió a su tranquilidad. Hasta donde alcanzaba la vista, sólo había una extensión interminable de azul helado. Este era el río de hielo. El área prohibida de la humanidad de las leyendas. Al mismo tiempo, en algún lugar del río helado, dos siluetas que estaban acurrucadas se hundían sin parar. Frío. Frío interminable. Chen Feng podía sentir que su cuerpo se volvía más rígido a medida que pasaba el tiempo. Esta era el agua del río de hielo, un cuerpo de agua donde la temperatura era extremadamente baja pero no se formó hielo. Era capaz de borrar todas las habilidades genéticas. Aquí, un guerrero genético no sería diferente de una persona común. Shua. El cuerpo de Chen Feng se puso rígido. Sabía que si esto continuaba, sólo la muerte lo esperaría. Tuvo que irse de aquí. Mover. Quería mover su cuerpo. Sin embargo, no pudo. Independientemente de cuán alta sea la calidad del cuerpo de uno, en el instante en que uno ingrese al río de hielo, estará cubierto por hielo y todo su cuerpo se convertirá gradualmente en un trozo de hielo. No puedo esperar a una muerte así. Aunque su cuerpo estaba rígido, sus pensamientos eran sin precedentes claros. Dentro del río de hielo, no podía mover su cuerpo y sólo podía morir. Sin embargo, Chen Feng era consciente de que una sola habilidad seguía funcionando. Su aura de suerte. Previamente, su aura de suerte había trabajado en el agua del río hielo, usándola para bloquear varios ataques. Esto también fue lo que le dio a Chen Feng la confianza para saltar al río helado. Estaba apostando por todo el valor de la suerte que tenía sobre él. Todos los 249 puntos de valores de suerte que tenía sobre él. Vamos a ponerlo todo en la línea, entonces. Encender. Suerte aura. Estallido. La mirada de Chen Feng era tan aguda como un rayo. Shua. Shua. Su valor de suerte cayó locamente. Chen Feng no tenía idea de cuánto valor de suerte necesitaría o qué métodos emplearía su aura de suerte para sacarlo de esto. Lo único que podía hacer era entregarle todo a su aura de suerte, entregarle todo a la suerte. Creía que su look aura sería capaz de agarrarse a esa única línea de vida para él. Estallido. Su valor de suerte cayó rápidamente. Instantáneamente, los 249 puntos de valor de suerte se agotaron. De repente, una silueta apareció desde las profundidades del río. La línea de vida está aquí. El corazón de Chen Feng tembló. Sin embargo, en el momento en que su energía espiritual escaneó la silueta, su expresión cambió mucho. Eso fue porque la silueta que había aparecido era en realidad un enorme monstruo, una aterradora bestia mutada que residía en las profundidades del río helado. Se acabó. El corazón de Chen Feng latió con fuerza. Esa era una bestia mutada. Para poder residir en el río helado, ¿qué tan aterrador era ese tipo? ¡Mua! La bestia mutada parecía haber notado a Chen Feng y Wang Yao. Nadando en el agua, la bestia mutada cargó contra ellos. Chen Feng quería huir. Sin embargo, no pudo controlar su cuerpo y sólo pudo mirar fijamente mientras esa enorme bestia se estrellaba contra él y Wang Yao. ¡Maldita sea! murmuró Chen Feng para sus adentros. Después de agotar tanto valor de la suerte, ¿esto fue lo que apareció? ¿Qué estafa? Estallido. Con una fuerza aterradora, Chen Feng y Wang Yao fueron arrojados. ¿Diez metros? ¿Cien metros? Estallido. Sus cuerpos en realidad fueron arrojados fuera del río helado. Un segundo, dos segundos, tres segundos, ¡Shua! El agua helada que quedaba en sus cuerpos perdió su efecto. Instantáneamente, Chen Feng y Wang Yao recuperaron sus habilidades genéticas. Sin embargo, ¿qué bien podría hacer esto? De hecho, la bestia mutada antes no había usado ninguna habilidad genética. Parecía que, independientemente de si uno era una bestia mutada o un humano, estarían restringidos por el río helado. Sin embargo, ese enorme cuerpo de la bestia mutada todavía había golpeado su cuerpo con una fuerza aterradora. Esa era una bestia mutada que residía en el río helado. Una extraña existencia que había residido bajo el río hielo durante un número desconocido de años. Ah. Chen Feng miró su propio cuerpo. Primero, su cuerpo fue congelado por el río de hielo. Luego, hizo que esa bestia mutada se estrellara contra su cuerpo. Durante ese momento de colisión anterior, su cuerpo casi había sido destrozado ya que todos los órganos principales de su cuerpo se estaban rompiendo. Chen Feng suspiró. Originalmente pensé que podría resistirme a esto. Entonces, solo quedaba un método. Wang Yao, el resto tendrá que depender de ti. Chen Feng suspiró mientras abrazaba el cuerpo de Wang Yao que ya no estaba rígido. En el cielo, los dos cuerpos que fueron arrojados fuera del agua parecían superponerse. Shua. La conciencia de Chen Feng se desvaneció. Sus cuerpos siguieron subiendo por un tiempo antes de que comenzaran a caer hacia el río helado. Sin embargo, en este instante, un pequeño punto de luz en el cuerpo de Chen Feng comenzó a irradiar. Estallido. Una aterradora erupción de poder. Tararear. Un poder infinito de llama floreció. Este era el poder de Peril Revirt. Este armamento genético que Chen Feng había dominado antes de venir aquí finalmente se activó en el momento de su muerte, renaciendo su cuerpo. En este momento, estaban a sólo tres metros del río helado. Estallido. La llama interminable fluyó del cuerpo de Chen Feng al cuerpo de Wang Yao. Esa falda roja de Wang Yao que había perdido su brillo antes comenzó a irradiar, y los ojos fuertemente cerrados de Wang Yao se abrieron, brillando con un resplandor resplandeciente. Estallido. La llama parecía tan deslumbrante. Cuando sus cuerpos estuvieron a menos de un metro del río hielo, el descenso se detuvo y comenzaron a elevarse. Uosh. Volando más alto en el aire. Finalmente, se detuvieron a mil metros sobre el río hielo. Allí, un grueso grupo de nupes se cernía. Con cuidado, Wang Yao colocó a Chen Feng sobre él. Ella había absorbido la mayor parte del poder de Peril Revirt. Chen Feng simplemente se había recuperado de sus heridas físicas. Por lo tanto, todavía tenía que recuperar la conciencia. ¿Que todavía estoy vivo? Wang Yao murmuró. Hasta ahora, ella todavía no se atrevía a creer que existía alguien que estaba dispuesto a salvarla. Después de todo, miró a Chen Feng. Nunca antes había sentido tanta fascinación por él. Ella había sobrevivido. Después de ser atacada por cinco guerreros de clase A, después de caer en el área prohibida que era el río helado, cuando creía que no había esperanza de supervivencia, Chen Feng había creado un milagro tras otro, rescatándola. Miró a Chen Feng sin comprender antes de sonreír dulcemente. U. La nupe se alejó hacia la dirección del continente. Como el río de hielo acababa de resurgir, el cielo sobre él todavía estaba vacío. Sin embargo, no mucho después de que se fueran, el aura del río de hielo se expandió sin parar y finalmente cubrió no sólo el agua sino incluso el cielo con esa extraña aura. Shua. Una bestia mutada volaba sobre el río hielo antes de que de repente perdiera todas sus habilidades genéticas y cayera al río hielo, convirtiéndose en un trozo de hielo. El poder del río helado se estaba recuperando a su punto máximo. En medio de las nubes, Wang Yao miraba fijamente a Chen Feng. El corazón de la doncella que parecía inexistente en su corazón estaba cobrando vida gradualmente. Entonces, ¿así es como se siente querer a alguien? ¿Ese par de ojos grandes encantadores y animados en su rostro pequeño y delicado miraban a Chen Feng mientras una sonrisa aparecía en su rostro? Instintivamente, su mano se acercó a la cara de Chen Feng. Sin embargo, esa hermosa y diminuta mano suya simplemente pasó a través de Chen Feng. Ella no podía tocarlo. ¿Qué estaba pasando? Se despertó sobresaltada al descubrir que en un momento desconocido su mano derecha se había vuelto transparente. Ella agitó su mano. La mano derecha transparente atravesó a Chen Feng, como una silueta ilusoria. Shua. La sonrisa en su rostro desapareció. La fría realidad había despertado una vez más ese aparentemente confuso corazón suyo. Tiempo, no me queda mucho, murmuró. Sí. Sí. Su mano derecha parpadeó sin cesar antes de recuperarse a la normalidad. Se puso de pie cuando la expresión fría anterior volvió a su rostro. Su mirada en Lara miraba hacia cierta dirección. Ahí era donde se encontraba la sede de la misteriosa organización. Bajó la cabeza y miró la expresión tranquila de Chen Feng. De repente, ella sonrió. No entendía muy bien cómo funcionaban las emociones. Sin embargo, sabía que cuando miraba a Chen Feng, se sentía extremadamente cómoda y feliz. Bajando la cabeza, suavemente, plantó un beso en el rostro de Chen Feng. Dulce. Surgió otro sentimiento extraño. Parece que, esos tres favores permanecerán debidos durante mucho tiempo, murmuró Wang Yao. Si, pudiera revivir mi vida, qué bueno sería. Shua. Silenciosamente, la nupe se ocultó mientras desaparecía. En algún lugar del desierto, Chen Feng se despertó y descubrió que una suave ola de luz brillaba sobre su cuerpo. De. De. Se escuchó un sonido mecánico helado. Se podía ver un robot de aspecto regordete escaneando a Chen Feng con un escáner sin parar. Capas de luz barrieron el cuerpo de Chen Feng. Prueba finalizada. El cuerpo de Tarjet está saludable. De. Este lugar es. Chen Feng levantó la cabeza para mirar a su alrededor. Se podía ver un ambiente familiar. Este era un campamento de la unión genética, y también el campamento más cercano a la extrema Islandia. ¿Por qué sigo aquí? Ua. Los recuerdos de lo que sucedió antes de que perdiera la conciencia surgieron. ¿Dónde está Wang Yao? Wang Yao. El corazón de Chen Feng tembló. Algo no estaba bien. Si el plan hubiera funcionado, no. Con Lu Kaura, su plan definitivamente funcionó. Incluso si surgiera algo inesperado, aún funcionaría a su favor. Por lo tanto, tanto él como Wang Yao deberían haberse salvado. Chen Feng miró al robot. ¿Quién me envió aquí? Nadie. La luz indicadora del robot parpadeó y dijo. Te encontramos cerca del campamento. Las pupilas de Chen Feng se contrajeron abruptamente. Wang Yao, nada debe pasarle. Shua. Abruptamente, salió del campamento. Afuera, sólo se podía ver una gran área montañosa. Actualmente estaba ubicado en un lugar que también era bastante místico. Sin embargo, a diferencia de la Islandia extrema, esta era la región del paisaje, una tierra sagrada del turismo. Wang Yao. Por lo que sus ojos podían ver, sólo había una extensión interminable de desierto. Xiao Ying, Chen Feng murmuró para sus adentros. Tenía que averiguar qué había sucedido. Tararear. Mundo digitalizado activado. Chen Feng entró en su mundo digitalizado. Deberías haber estado presente todo este tiempo, ¿verdad? Murmuró Chen Feng. Reproduce las escenas que sucedieron antes. Estallido. La luz se dispersó alrededor. Su energía espiritual comenzó a reconstruir lo que había sucedido. Con Xiao Ying parpadeando en el aire, todo lo que vio y experimentó se reprodujo una vez más en el mundo digitalizado desde un punto de vista en tercera persona. Shua. La luz se arremolinó. El corazón de Chen Feng tembló. Vio cómo Wang Yao lo alejó del río helado. Vio ese suave beso que ella plantó en su rostro. Vio ese cuerpo algo transparente de ella que parpadeaba sin cesar. Vio esa expresión firme pero arrepentida en su rostro. La vio colocándolo suavemente en algún lugar cerca del campamento antes de irse en silencio. En este punto, la escena se detuvo. Sólo se podía ver la silueta de Wang Yao que se iba gradualmente. Sigue viva. Chen Feng exhaló aliviado. Tenía miedo de que Wang Yao se hubiera matado tratando de salvarlo. Si todavía estaba viva, entonces todo estaba bien. Pero entonces, ¿por qué eligió irse? Podía ver claramente que el cambio en el estado mental de Wang Yao comenzó cuando su cuerpo se volvió transparente. ¿Qué fue eso? ¿Por qué se había vuelto transparente? ¿Qué le estaba pasando a su cuerpo? Chen Feng tenía muchas preguntas. El excesivamente poderoso Wang Yao a la tierna edad de 18 años. La Wang Yao que mantuvo la misma apariencia a pesar de su edad de 18 años. Una mutación previa en su cuerpo, Chen Feng todavía recordaba lo que había dicho anteriormente. Mutación. ¿Cuál era la mutación que había ocurrido en su cuerpo? Chen Feng tenía más curiosidad por eso que otros. Esto se debió a que estaba seguro de que esto estaba relacionado con la razón por la que Wang Yao lo había dejado. Chen Feng tenía una mirada fría. Definitivamente lo averiguaré. En su corazón, se encendió una llama. Inicialmente había creído que era lo suficientemente poderoso. Esto fue especialmente cierto después de su victoria durante la competencia Genero-Okie. Le había dado la sensación de que tenía un futuro ilimitado. Sin embargo, a partir de esta única misión, había visto la cruel realidad. Así que esas personas eran como se veían los expertos de este mundo. Entonces, incluso los expertos de clase A podrían morir tan rápido. Entonces, esto era lo que todo tipo de percances podrían ocurrir en cualquier momento significaba cuando lo leyó en las descripciones de la misión. La realidad nunca funcionaría exactamente de acuerdo con los planes de uno. En este mundo, existían innumerables posibilidades. Sin embargo, también existieron innumerables sucesos inesperados. Se había puesto en contacto con Wang Yao varias veces anteriormente y sólo tenía una opinión favorable de ella. Sólo que, después de este roce cercano con la muerte, su opinión favorable se había transformado en amor. Sin embargo, cuanto más se enteraba de esta niña, más le dolía el corazón. Indescriptiblemente, un impulso de protegerla brotó de lo más profundo de su corazón. Por lo tanto, hizo su movimiento sin dudarlo. Por primera vez, finalmente fue consciente de que todavía era joven. Todavía tenía la sangre caliente. Sin embargo, esta también fue la primera vez que sintió su impotencia ante el verdadero poder. Nunca había esperado que la fuerza de Wang Yao estuviera a tal altura. Una altura aparentemente imposible de alcanzar. Ella no era sólo una persona en la clase A, más que eso, también estaba entre las élites de la clase A. Esa escena en la que mató instantáneamente a tres expertos de clase A permaneció fresca en la memoria de Chen Feng. Con toda honestidad, si no se hubiera incluido en el grupo a un experto con una defensa increíblemente fuerte, incluso podría haberlos matado a los cinco. ¿Esa es la razón por la que te fuiste? Chen Feng murmuró. Porque ella era demasiado poderosa. Y sus enemigos eran aún más poderosos. Esa organización misteriosa. Chen Feng fue simplemente incapaz de brindarle ayuda. Aparte de esto, también estaba acostumbrada a trabajar sola. La débil voz de Wang Yao pareció aparecer una vez más en sus oídos. Toda mi vida, sólo dos personas me han ayudado sinceramente. Uno de ellos era Wang Yue, en mi momento de desesperación, suplicó clemencia en mi nombre, a pesar de que su súplica no fue realmente efectiva, el segundo fuiste tú. Ya estaba acostumbrada a estar sola. Con un exterior helado, cubrió ese frágil corazón suyo. Sola, caminó por este mundo, completando su tarea. ¡Qué solitario! ¿Esa sensación de estar fuera de lugar en este mundo? Chen Feng lo entendió muy bien. ¿No era así como se había sentido cuando fue transmigrado aquí por primera vez? Sin embargo, ese sentimiento sólo había aparecido en él porque originalmente no era una persona de este mundo. ¿En cuanto a Wang Yao? Ella era una persona de este mundo, pero estaba desasociada de este mundo. Esto fue lo que causó el dolor en el corazón de Chen Feng. ¿Qué has experimentado, exactamente? Chen Feng sacudió ligeramente la cabeza. Supuso que ese secreto de Wang Yao estaría relacionado con esa misteriosa organización. Todo lo que había experimentado estaría relacionado con esa organización. Chen Feng miró el gráfico simulado en su mundo digitalizado. ¿Dónde estás ahora? Shuma. Después del agotamiento, había recuperado tres puntos de su valor de suerte. Si quisiera, podría activar su Luz Aura, Lockdown en cualquier momento para buscar la posición exacta de Wang Yao. Sin embargo, ¿qué debería hacer después de localizarla? Olvídalo. Chen Feng negó con la cabeza. Su relación estaba simplemente en una etapa extremadamente temprana. No estaba calificado para interferir en los asuntos de Wang Yao. Además, él tampoco era lo suficientemente fuerte para ayudarla. Por lo tanto, dado que ella había hecho su elección, él la respetaría. Sin embargo, algo como esto, no deseaba que sucediera nunca más. Tenía una mirada resuelta. No tenía sentido permanecer lleno de remordimiento. Ya que ahora tenía algo que quería hacer, queriendo dejar de ser tan impotente cuando estaba bajo opresión, entonces debería volverse más fuerte. Ahora, todavía estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte. Si Wang Yao pudo llegar a la clase A a los 18 años, ¿por qué no pudo hacer lo mismo? Fortalecerse. Aumentando su rango. Los ojos de Chen Feng brillaron. Solo con esto podía hacer lo que quisiera en lugar de sentirse impotente cuando había algo que quería lograr. Este también era el objetivo inicial que había tenido cuando transmigró aquí por primera vez. Sin embargo, su deseo de ser fuerte nunca había sido tan intenso. Ahora, lo primero que tenía que hacer era entrar en la clase B. Shua. Su energía espiritual floreció. Ya había recuperado sus 1500 puntos de energía espiritual, llegando al extremo incluso entre aquellos en modo límite. Solo se requería una única oportunidad y él podría abrirse paso en la clase B. Hora de regresar, entonces. Chen Feng abandonó el campamento. Actualmente, el alboroto causado por el incidente del ser incubado había envuelto a toda Star City. Se dijo que, en última instancia, Leila O todavía había escapado. También fue el único sobreviviente de esa organización. Todos los demás de esa organización estaban muertos. Con esto, la misteriosa organización había sufrido grandes pérdidas. En cuanto a la unión genética y la asociación de producción genética, también sufrieron grandes pérdidas. La pérdida de varios guerreros de la sombra, un genio de las celebridades de clase B y Chen Feng, el campeón de la competencia Generookie. También estaba ese misterioso Wang Yao. Shua. Se encendieron lámparas blancas en Star City para llorar las pérdidas. Incluso aquellos que siempre habían rechazado y despreciado a Chen Feng se hundieron en el silencio. Por la noche, cuando Chen Feng regresó, vio a una joven con un pecho extraordinariamente grande que estaba, con una expresión triste, mirando una imagen en blanco y negro colgada en la entrada de Star City. Chen Feng miró esa imagen y su expresión se oscureció de inmediato. Eso fue porque él era la persona en la foto en blanco y negro colgada. El día aún no había terminado pero ya tenían su foto colgada allí. Extrañar. Chen Feng le dio unas palmaritas en el hombro. ¿Cómo te llamas? Soy Ali, dijo la dama con tristeza. Harry Potter, uno. Instintivamente, Chen Feng miró su pecho. MMM, muy bien. Mientras pensaba en ello, estaba seguro de que no conocía a esta dama. Señaló la enorme fotografía en blanco y negro. ¿Conoces a este tipo? No. Ali lloró. Sin embargo, lo había vilipendiado anteriormente. Wu Wu, inesperadamente, nos dejó así. Además, murió tratando de rescatar a alguien. Esta vez, estoy aquí para disculparme con él. Chen Feng suspiró. ¿Por qué no echas un vistazo y ves quién soy entonces? Ali se dio la vuelta y sus ojos se abrieron abruptamente. Como la luz blanca era algo deslumbrante, sus ojos llorosos no podían abrirse por completo. Sin embargo, podía ver vagamente una silueta de aspecto familiar que se parecía mucho a la imagen colgada. Esto le dio una sensación extraña. Shuma. Ali guiñó los ojos. Ahora, la silueta de pie frente a ella se volvió distinta ya que la silueta parecía fusionarse perfectamente con ese retrato colgado. Fantasma. Un grito. Estallido. La joven estalló. Tu muerte no está relacionada conmigo, ah, 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 ah. Solo te había vilipendiado un poco antes, pero nunca te hice ningún daño, ah, 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 ah. Además, todavía no es el séptimo día dos todavía. Shi. Una sucesión de armamentos genéticos estalló instantáneamente. Estallido. Una explosión de luz. La expresión de Chen Feng cambió mucho. Mierda. Tararear. El sonido ensordecedor de una alarma. La intensa ondulación de energía puso en alerta a toda la ciudad. ¿Quién es? Los guardias aparecieron rápidamente antes de mirar al supuesto enemigo con miradas estupefactas en sus rostros. MMM, Chen Feng. Todavía estás vivo. Pronto, Oulian llegó y miró a Chen Feng con entusiasmo. Así es, era él. Le dio a Chen Feng un fuerte abrazo. Las emociones de Oulian surgieron. En realidad sobreviviste. De hecho, sobreviví. Chen Feng señaló las cicatrices en su cuerpo y dejó escapar un largo suspiro. Con gran dificultad, sobreviví. Sorprendentemente, sobreviví al río helado, pero nuestro compañero productor casi me mata. Ali. Productor avanzado pico. Un guerrero genético de clase D con una energía espiritual aterradoramente poderosa. Esa erupción instantánea suya casi había bombardeado a Chen Feng hasta la muerte en el acto. Él a lo siento, tartamudeó Ali con la cara enrojecida. Todo está bien ahora, deja de asustarla. Oulian le dio unas palmaritas en el hombro a Chen Feng antes de decir con una expresión solemne. Originalmente creía que, con algo que te sucedía, algunas cosas ya no podían investigarse más a fondo. Sin embargo, dado que has aparecido ahora, hay ciertas cosas que debes saber. Debe tener en cuenta. El corazón de Chen Feng latía. ¿MHM? Venir. Oulian lo llevó a la sala de reuniones. En esta misión, a pesar de las grandes pérdidas, aún obtuvimos una cosecha inesperada. De los cuerpos de esos expertos de clase a muertos, se encontraron algunas pistas. Junto con el avance que obtuvimos de la información anterior que obtuvimos, hemos descubierto algo nuevo sobre esa organización. Shuma. Oulian encendió la pantalla. La luz se arremolinó. Algunos materiales brillantes se mostraron en la pantalla. En la pantalla se mostraban numerosos proyectos y contenidos dispersos. Todos ellos eran proyectos locos pero extraños. Algunos de los proyectos tenían una barra inclinada, lo que indica que el proyecto fue cancelado. Algunos de ellos estaban marcados, lo que indica que el proyecto estaba en progreso. De repente. Las pupilas de Chen Feng se contrajeron abruptamente. Esto fue porque él, en este momento, vio un título asombroso. Proyecto de transmigración inversa del mundo paralelo. Esto es. Instintivamente, Chen Feng miró la marca de tiempo del proyecto. Sorprendentemente, fue hace cuatro meses. ¿Qué diablos era esto? El corazón de Chen Feng latió violentamente. ¿Transmigración inversa? ¿Esta organización incluso tenía proyectos de transmigración inversa? Shuma. Concentró su mirada en este conjunto de información. Aunque una gran parte de la información estaba dañada, todavía había bastante información visible. XX año XX mes, primer proyecto de transmigración inversa. XX año XX mes, segundo proyecto de transmigración inversa. Se implementaría al menos una vez por semana. Ese largo muro de texto representaba la cantidad de veces que se había implementado este proyecto. Habían estado ejecutando constantemente este proyecto de transmigración inversa. El tema principal de este experimento fue asumir la existencia de un mundo paralelo antes de intentar convocar formas de vida de otros mundos a este mundo. El término transmigración inversa fue acuñado para esta acción. Sin embargo, nunca lo habían logrado. Según la información disponible, hasta el momento, este proyecto llevaba varias décadas funcionando con varios miles de intentos. Sin embargo, nunca lo habían logrado. Un fracaso tras otro. Una sucesión de fail de color rojo en la información. Esto se mantuvo hasta hace cuatro meses. Durante la última carrera de transmigración inversa que intentaron, todos los suministros de energía se agotaron. La energía de la mitad de su lugar de experimentación se agotó instantáneamente antes de que explotara el laboratorio. Inumerables muertes resultaron de esto. ¿Qué ha pasado? Nadie sabía. Según la información, no se encontró ninguna forma de vida extraterrestre. En última instancia, este experimento fue etiquetado como un experimento que falló debido a una explosión. Las emociones de Chen Feng surgieron. Eso fue porque el tiempo indicado para el experimento hace cuatro meses también fue el día en que apareció en este mundo. En otras palabras, la razón por la que apareció aquí fue por este proyecto de transmigración inversa. Esperar. Chen Feng necesitaba calmarse. Si esa era la verdad, era bastante simple averiguarlo. Chen Feng no necesitaba confirmar los hechos. Solo necesitaba usar su aura de suerte. Shuma. De repente, uno de sus fragmentos genéticos mutó. Luke Aura le había dado la respuesta. ¿Así que está realmente relacionado con ese experimento? El corazón de Chen Feng tembló. Entonces, el experimento que esta organización había realizado al mismo tiempo era el salvavidas que Luke Aura había encontrado para él cuando se activó por primera vez cuando se encontró con el terremoto. Así que eso fue lo que pasó. Si él fue capaz de transmigrar, ¿otros? Sin Luke Aura, ¿cuál es la probabilidad de que este experimento tenga éxito? Chen Feng preguntó de repente. Shuma. Su generador de números de la suerte uno le dio una respuesta. Una fila de ceros. Detrás del punto decimal, había una fila de más de 100 ceros antes de que apareciera un solo uno allí. Era una probabilidad tan baja que era casi imposible. Eso es bueno, entonces. Chen Feng exhaló aliviado. En otras palabras, si no fuera por la activación de Luke Aura, este proyecto nunca daría ningún resultado. Entonces uno tenía que preocuparse por las personas transmigradas corriendo por todas partes. Próximo. Vio otro proyecto, el proyecto de transmigración. Así es. Otro proyecto similar al proyecto de transmigración inversa que había visto antes, un proyecto de transmigración. Sin embargo, ese proyecto parecía aún más miserable. Una escalera de color rojo falla en la información. Hasta ahora, nunca habían transmigrado con éxito nada fuera de este mundo. Ocasionalmente, cuando finalmente hacían desaparecer algo, aún no lograban descubrir si esa cosa realmente había transmigrado o si, en cambio, había desaparecido en el vacío. La transmigración era una acción en la que no se podía recibir retroalimentación. Por eso, este proyecto fue aún más miserable con una tasa de éxito mucho menor. Estos locos. Chen Feng solo pudo decir estas palabras. Esa misteriosa organización simplemente estaba llena de lunáticos. Si no fuera por el incidente de Xi Aiyan que arrojó luz sobre su existencia, ¿quién podría haber adivinado que los numerosos incidentes aterradores que amenazan el mundo eran todos productos de esta organización? Habían reunido a casi todos los lunáticos de este mundo. De hecho, son unos locos. Oulian negó con la cabeza. Sin embargo, también eran lunáticos extremadamente inteligentes. Chen Feng estuvo de acuerdo con eso. Oulian preguntó de repente. Esa joven, izquierda. Chen Feng negó con la cabeza. Cuando me desperté, ella ya no estaba. MHM. Oulian no encontró eso sorprendentemente. Los pensamientos de un experto en ese nivel no eran algo que una persona común pudiera comprender. Wang Yao, a sus ojos, era una de esas personas. Según sus conjeturas, era muy probable que Wang Yao poseyera una carta de triunfo extremadamente poderosa. Esa fue la razón por la cual, incluso después de que Chen Feng la salvó, en última instancia, él fue quien terminó siendo rescatado del río helado por ella. Debes tener cuidado, dijo seriamente Oulian. Me temo que esa organización te estará prestando atención ahora. Lo sé, respondió Chen Feng con calma. Esa organización, ¿eh? Ahora eran oficialmente enemigos. Solo descanse bien por ahora. La repercusión de este incidente es demasiado grande. Mucha de la información que obtuvimos debe resumirse trabajando horas extras. Si adiviné correctamente, recibirá sus recompensas mañana. Oulian dicho. Oh. Los ojos de Chen Feng brillaron. Recompensas. ¿Elegir cualquier fórmula única de clase de que quisiera? Estaba seguro de que recibiría más. En esta misión habían ocurrido demasiados imprevistos. Con la enorme contribución que había hecho Chen Feng, uno podría imaginar cuán amplias serían las recompensas que recibiría esta vez. Chen Feng sonrió con calma. Estaré deseando que llegue entonces. Sin embargo, después de irse, en lugar de regresar a su habitación, se fue de Star City. Solo había regresado aquí para presentar su informe para que estos tipos no hicieran cosas aún más innecesarias, como organizar un funeral para él. Ahora, todavía había algunas otras cosas que necesitaba hacer. La noche se hizo más profunda. Ciudad Dorada, Familia Wan. Para el crecimiento de la familia Wan, Wan Tianao había dado todo lo que podía. Aunque hace un tiempo había sufrido algunas pérdidas debido a Chen Feng, la familia Wan aún había perseverado en esta crisis al final. Al menos, pudieron mantenerse firmes en God City. Sin embargo, Wan Tianao todavía tenía miedo. Tenía miedo de que Chen Feng buscara venganza contra ellos. De hecho, lamentó la muerte de Wan Yue. Sin embargo, en comparación con toda la familia Wan, ¿qué era Wan Yue? Si quisiera, podría en cualquier momento encontrar una mujer al azar para dar a luz a un montón de hijos para él. No. Chen Feng no haría eso. Ahora era una persona exitosa y reconocida. ¿Cómo se rebajaría de buscar venganza contra la insignificante familia Wan? Estas fueron las palabras que Wan Tianao había estado usando para consolarse. Aún así, las pesadillas lo despertaban constantemente sobresaltado por la noche. En su habitación. Me equivoco. No destruyas a la familia Wan. Una vez más, Wan Tianao se despertó de una pesadilla. En el sueño, Chen Feng no había llegado. Con un movimiento de su mano, la familia Wan había sido destruida. Wan Tianao sonrió amargamente. ¿Este sueño otra vez? ¿Realmente? Negó con la cabeza antes de levantarse. Estaba a punto de calmar su mente. Sin embargo, bajo la luz de la luna, vio una silueta familiar parada allí, mirándolo con calma. Estallido. El corazón de Wan Tianao latía violentamente. Es él. Él ha venido. Chen Feng. Realmente está parado aquí en el lugar de la familia Wan. Wan Tianao sonrió amargamente. ¿Estás aquí para destruir a la familia Wan? Estaba a tanto del estado actual de Chen Feng. También era consciente de lo aterrador que era el cuartel general de la Asociación de Producción de Genes. ¿Para que Chen Feng llegara aquí en silencio, qué estaba planeando? Chen Feng miró a su alrededor en el entorno de la casa de la familia Wan antes de decir con indiferencia. Ustedes se han recuperado bien. Wan Tianao se estaba comportando como si un gran enemigo estuviera frente a él. Tengo una pregunta, preguntó Chen Feng con indiferencia. Wan Tianao exhaló aliviado. Pregunta con anticipación. ¿Qué le pasó a Wan Yao durante su infancia? Preguntó Chen Feng. ¿Wan Yao? Wan Tianao se puso de un humor solemne. ¿Ella? Piensa bien antes de darme la respuesta. Chen Feng sacudió las dos botellas de reactivos genéticos en su mano antes de mostrar su información personal a Wan Tianao. Confía en mí, la destrucción que puede traer un maestro productor, no es algo que quieras presenciar. Shua. La expresión de Wan Tianao cambió mucho. ¿Maestro productor? ¿Chen Feng había alcanzado tal altura? Te lo diré. Wan Tianao sonrió amargamente. Te diré todo. La fuerza de Chen Feng había borrado cualquier pensamiento de él tratando de ser inteligente. Supongo que fue cuando tenía unos 10 años, dijo Wan Tianao después de pensar un poco. Recuerdo que, en aquel entonces, recibí un mensaje que decía que a cierto campo de entrenamiento le había gustado la aptitud de Wan Yao y quería aceptarla en el campamento. Se le daría una recompensa extremadamente generosa a la familia Wan para ayudar a la familia Wan. En sus esfuerzos por establecerse en una ciudad importante. Sin embargo, ¿cómo podría hacer tal cosa? Por lo tanto, lo rechacé, dijo Wan Tianao heroicamente. Chen Feng lo miró con ojos fríos. ¿Los rechazaste? Oh. Wan Tianao pareció perder repentinamente su confianza mientras tragaba saliva antes de continuar, inicialmente planeé estar de acuerdo con eso. Sin embargo, fue en ese momento que apareció Wan Yao. ¿Sabías? En ese entonces, ella ni siquiera había llegado a un metro. De altura. Pero así como así, ella tenía un cuchillo en mi cuello. ¿No te resististe? Chen Feng se sorprendió. El Wan Yao en ese entonces todavía debería haber sido un niño, ¿verdad? Este tipo aquí era un guerrero genético. Quería. El terror apareció en los ojos de Wan Tianao. Sin embargo, ella me miraba con una mirada extremadamente extraña. Tenía la sensación de que si me resistía, definitivamente moriría. Por lo tanto, rechacé ese campo de entrenamiento. Esa fue la primera vez que ella hizo algo como eso. Posteriormente, que ella hiciera algo así se convirtió en algo común. Wan Tianao tenía un sentimiento amargo. Chen Feng contempló. ¿Es eso así? Luego, Wan Tianao continuó contándole muchas cosas. Chen Feng simplemente se quedó allí en silencio mientras escuchaba todo esto. Evidentemente, desde ese día en adelante, Wan Yao se transformó de un niño inocente en una persona fría que fue decisiva en todo lo que hizo. Aparte de Wang Yue, con quien ocasionalmente hablaba, era fría y distante con todos los demás. ¿En cuanto a la razón de eso? Nadie sabía. Chen Feng no estaba claro. ¿Qué sucedió realmente en ese entonces? Realmente no tengo idea. Wan Tianao también estaba desconcertado. No tenía idea de por qué su hija lo odiaba tanto. Tenía que haber una razón para eso, ¿verdad? Incluso si hubiera abandonado a su madre en ese entonces, a través de los años, Wan Yao había sido tratado con amabilidad, nunca pasó hambre, ¿verdad? Incluso si su relación no fuera tan amable, ella no lo odiaría tanto, ¿verdad? Además, esa mirada llena de intención asesina. Esto es todo lo que sé. Después de decir todo lo que sabía, suplicó. Te lo ruego. Por favor, deja ir a la familia Wan. Actúa inteligentemente si sabes lo que te conviene. Chen Feng se fue con calma. En aquel entonces, cuando se fue de Gold City, en el momento en que se enteró de la existencia de esa organización, ya había perdido su interés en la familia Wan. Si Wan Tianao tenía que ser asesinado, Wan Yao debería ser quien lo hiciera. Detrás de él, Wan Tianao expresó su gratitud con miedo y temor. También fue una vez un personaje ambicioso y despiadado, uno de los tiranos en esta ciudad orada. Sin embargo, para la llamada familia, su hija lo dejó y su hijo estaba muerto, y el actual él también había terminado en esa situación. Uno solo podía decir que había obtenido su merecido. La luz ya se podía ver en el cielo nocturno inicialmente negro. Es hora de volver, murmuró Chen Feng. Pronto, tomó el iron cloud y regresó a Star City. Chen Feng estaba lleno de anticipación. ¿Cuál será la recompensa? Shua. La luz se arremolinó. Con una mirada a la recompensa, la expresión de Chen Feng se oscureció de inmediato. Felicitaciones por completar la misión de purificación. Recompensa. Cualquier fórmula de clase de elegida X1. ¿Eso es todo? Chen Feng volteó la pantalla. Nada más. Solo esto. ¿Me están estafando? Chen Feng se sintió impotente incluso para reprender esto. Aunque esta era la recompensa inicial prevista para esta misión, esta misión realmente había sido peligrosa. Incluso una batalla entre expertos de clase A había estallado debido a esta misión. Obviamente, la dificultad de la misión había aumentado considerablemente. Tal misión, pero solo esta única recompensa. Al mismo tiempo, llegó Oulian. ¿Has recibido la recompensa? Oulian preguntó con una sonrisa. Punto 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 Chen Feng suspiró a regañadientes. Viejo Oul, estás siendo deshonesto aquí. Este tipo había estado tratando de engañarlo desde que se unió a la sede. Todo este tiempo, Oulian había estado tratando de engañarlo para que completar a la misión de purificación. Sin embargo, esto fue lo que recibió como recompensa después de completar la misión. Jaja, Oulian se rió de buena gana. Sabía que no estaría satisfecho con esto, chico. No. Le pasó un estuche de aspecto delicado a Chen Feng. Esta es su compensación por esta misión. Oh. El corazón de Chen Feng latía. Con toda honestidad, esta cosa aquí, Oulian tenía una expresión complicada. Incluso a mí me atrae un poco esta cosa. Inicialmente, querían recompensarte con todo tipo de fíbulas. Sin embargo, esas cosas son algo que puedes obtener en cualquier momento, siempre que trabajes un poco. Por lo tanto, combiné todas sus contribuciones para solicitar un solo artículo para usted. Un artículo que innumerables personas anhelan incluso en sus sueños, dijo Oulian lentamente. Shua. Chen Feng abrió el estuche. Tararear. En este instante, apareció un resplandor deslumbrante. Un poder que hizo palpitar el corazón de uno floreció del estuche. Esto es, un poder que pertenecía a un experto. Chen Feng miró el caso. En el interior, se podía ver una insignia plateada brillante. Un resplandor helado que parecía increíblemente real lo rodeaba, dándole una apariencia incomparablemente sagrada. Chen Feng ahora estaba lleno de anticipación. ¿Qué es esta cosa? Intenta tocarlo, dijo Oulian con una sonrisa. Con cuidado, Chen Feng estiró su dedo. Justo cuando su dedo tocó la insignia, el espacio en su vecindad inmediata pareció congelarse cuando un resplandor ilimitado comenzó a brillar entre Chen Feng y la insignia. Shua. La luz se arremolinó. Sorprendentemente, la insignia de plata desapareció. Tararear. El resplandor plateado se transformó en un símbolo extraño y brillante que brillaba en la frente de Chen Feng. Posteriormente, el resplandor a su alrededor pareció retirarse al símbolo en la frente de Chen Feng. Shua. El resplandor se desvaneció. Todo volvió a ser como antes. Chen Feng se frotó la frente. Allí no se podía sentir nada. Chen Feng estaba asombrado. ¿Qué es esto? No podía ver ni sentir nada. Sin embargo, podía sentir un chorro de poder aterrador pero formidable hibernando dentro de su cuerpo, listo para estallar en cualquier momento. Ese poder era asombrosamente formidable. Guardia absoluta. Oulian tenía una expresión solemne. Es algo que sólo una persona que ha contribuido en gran medida a la Asociación de Producción de Genes tiene derecho a poseer. Con toda honestidad, sus contribuciones por sí solas aún no son suficientes para obtener esto. Sólo después de tener en cuenta su potencial y el de esa joven Wang Yao hice la aplicación para premiarte con este pase. El uso de esta cosa, Oulian se detuvo un momento. Es un poder condensado por un super experto. Si te encuentras con algún peligro, el clon de ese experto descenderá sobre ti temporalmente. Será equivalente a una segunda vida para ti, dijo seriamente Oulian. Chen Feng se sintió dudoso. ¿Una versión reforzada de Peril Revirt? No. Oulian negó con la cabeza. Están en niveles completamente diferentes. Peril Revirt es de hecho un poderoso armamento genético. Sin embargo, sólo es poderoso en comparación con los de la clase C. Pero esta cosa aquí, no temerá ni siquiera a algunos de esos expertos de clase A. Además, Peril Revirt sólo es útil para brindarte una recuperación instantánea, sólo es capaz de liberar el poder de un guerrero de clase C. ¿Qué pasa si tu enemigo elige hacer otro movimiento después de eso? Aún morirás. Sin embargo, este absolute guard, es capaz de lidiar con cualquier tipo de enemigo por ti, dijo seriamente Oulian. Naturalmente, si es posible, espero que el día en que necesites usarlo nunca llegue. Chen Feng se sintió dudoso. ¿Por qué? Porque su función más importante no es matar a alguien, sino proteger a alguien, dijo Oulian con un tono profundo. Por lo tanto, a pesar de que posee un asombroso poder de matar, nunca tuvo la intención de ser una herramienta para matar. En cambio, fue creado para proteger a un productor. La razón de eso es simple. ¿Alguna vez has oído hablar de habilidades como matar? ¿Maldición? Oulian preguntó. Chen Feng asintió. Maldición asesina. Las habilidades en la serie de maldiciones eran capaces de ignorar la distancia y bloquear a su objetivo de inmediato. Como tales, eran increíblemente aterradores debido a su capacidad para matar a alguien a miles de kilómetros de distancia. Algo contra lo que uno no sería capaz de protegerse. Esto fue algo verdaderamente aterrador. En esta era mística, las maldiciones asesinas representaban el misterio y la maldad. Además, incluso existían algunas maldiciones asesinas capaces de atravesar las defensas de una ciudad. Uno nunca podría ofender a una persona con una habilidad de maldición asesina. Si uno no tenía más remedio que ofender a esa persona, tenía que hacer todo lo posible para matar a esa persona en el acto. De lo contrario, uno podría terminar viviendo el resto de su vida bajo las sombras de las maldiciones asesinas. Estos fueron los dichos más conocidos sobre las maldiciones de matar. Inumerables personas se hicieron cautelosas debido a este dicho. La Guardia Absoluta puede incluso bloquear una maldición asesina, dijo Oulian. La llamada maldición asesina fue capaz de ignorar la distancia. Sin embargo, todavía necesitaba bloquear un objetivo. Si uno elige usar una maldición asesina hacia alguien con Absolute Guard, uno sentiría un chorro de poder aterrador dentro del objetivo. En el momento en que se activó la maldición asesina, el usuario de la maldición asesina sería asesinado inmediatamente. El poder de Absolute Guard era mucho más aterrador de lo que uno podía imaginar. Chen Feng se sintió dudoso. ¿Qué pasaría si una persona usara una maldición asesina más débil para desperdiciar la Guardia Absoluta antes de usar una maldición más fuerte contra el objetivo? ¿Cómo es eso tan fácil? Oulian puso los ojos en blanco. Si una persona quiere desperdiciar la Guardia Absoluta, se debe usar una maldición asesina que sea capaz de matarte. En cuanto a esas maldiciones asesinas débiles, podrás bloquearlas tú mismo, ¿verdad? Eso es cierto. Chen Feng finalmente entendió. Misil nuclear. Esto era simplemente un misil nuclear. Uno tenía que saber que, para estas maldiciones asesinas, el efecto de disuasión que tenía era mucho más poderoso que usarlo. La Guardia Absoluta también era una existencia con tal efecto de disuasión. Mientras existiera esta cosa, cualquiera que planee usar una maldición asesina en Chen Feng no se atrevería a hacerlo. Como mínimo, dos guerreros de la maldición asesina capaces de matar instantáneamente a Chen Feng necesitaban hacer un movimiento al mismo tiempo para matarlo. E incluso con eso, uno de ellos tenía que estar preparado para ser asesinado por la Guardia Absoluta. Esta era la Guardia Absoluta. Con esto, se podría decir que, a partir de hoy, Chen Feng obtuvo un encantamiento de protección extremadamente poderoso. Con esta recompensa, valió la pena tomar esta misión. Esas fueron simplemente las recompensas a nivel de superficie. Después de terminar sus explicaciones sobre Absoluta Guard, continuó y dijo, También hay algunas recompensas ocultas para ti. Por ejemplo, un proyecto de avance de límite que fue diseñado sólo para ti. Proyecto de avance límite. Esto se refirió a proyectos personalizados para productores prometedores. Chen Feng estaba ahora en la cima de la clase con 1500 puntos de energía espiritual. Por lo tanto, la Asociación de Producción de Genes le había proporcionado una ruta perfecta para abrirse paso en la clase D. Se proporcionarían materiales gratuitos para que Chen Feng comenzara un programa de capacitación de producción de genes de corta duración. Esto ayudaría a Chen Feng a aumentar en gran medida su nivel de producción antes de superar su límite. Las producciones de genes interminables eran, en realidad, el método más óptimo para que los productores de genes superaran su límite. Duración. Medio año. En medio año, Chen Feng definitivamente ingresaría a la clase D. En medio año, el nivel de producción de Chen Feng definitivamente también tendría un aumento general. Medio año. Chen Feng cerró los ojos. Medio año. Para la acumulación y la mejora. Medio año de recuperación y templado realmente permitiría que un productor de genes poseyera un nivel de producción mucho más alto. Después de todo, en esencia, el enfoque de un productor seguía siendo producir genes. En lo que respecta a los productores de genes, el único punto para superar su límite era permitirles producir mejores reactivos genéticos. Créeme. Oulian se sentía orgulloso. Todos los productores que pasaron por este entrenamiento especial terminaron más fuertes. Cuanto más talentoso sea el productor, más aprenderá del entrenamiento especial. Oulian miró a Chen Feng con una expresión de satisfacción. Chen Feng fue la única persona que calificó para un programa de capacitación personalizado menos de un mes después de unirse a la sede. Fue en este momento que Chen Feng finalmente abrió la boca. Lo siento, pero tengo que rechazar esa oferta. ¿Qué? Oulian estaba estupefacto. ¿Rechazado? Oulian estaba algo estupefacto. ¿Cómo podría Chen Feng rechazar esto? Este fue un proyecto de avance de límite personalizado para él. Algo que muchos productores anhelaban hasta en sus sueños. Allí, uno obtendría materiales ilimitados y la guía de productores del más alto rango. Allí se disponía de los mejores recursos y equipos para la superación de límites. Se podría decir que, en toda Star City, ese fue el mejor lugar para aumentar la fuerza de uno, y garantizó grandes cambios en solo medio año, lo que le permitió a uno tener una mejora general en su fuerza. Ese también era un lugar comúnmente conocido como la Tierra Santa de los productores. Tú, Oulian abrió mucho los ojos. Se preguntaba si Chen Feng lo había escuchado correctamente, así que dijo. ¿Quieres que te lo explique una vez más? No hay necesidad de eso. Chen Feng negó con la cabeza. Había escuchado a Oulian alto y claro. Aumentar enormemente su nivel de producción en medio año, abrirse camino mientras estaba en eso, esto definitivamente era algo que muchos productores anhelaban. Sin embargo, para Chen Feng, estaba lejos de ser suficiente. ¿Nivel de producción? Esto no tenía sentido para Chen Feng. Aunque Chen Feng era un simple guerrero de clase, ya había pasado la certificación de su maestro productor, convirtiéndose en un maestro productor de pleno derecho. ¿Qué había estado mejorando en el pasado? ¿Tasa de éxito? ¿Conocimientos fundamentales? ¿O conceptos de producción? Ninguno de estos fue necesario para él. En lo que respecta a Chen Feng, lo único que limitaba su nivel de producción era la energía espiritual. Mientras tuviera suficiente energía espiritual, incluso podría producir reactivos genéticos de clase A en este mismo momento. Por eso, todos estos programas de entrenamiento fueron simplemente una pérdida de tiempo para él. ¿Medio año? Ni siquiera había sido productor durante medio año. Para Chen Feng, lo único que necesitaba aumentar era su energía espiritual. Poder de combate. El nivel de producción era simplemente algo extra que recogió mientras aumentaba su energía espiritual y su poder de combate. Su nivel de producción actual era suficiente para él. Si continuaba perdiendo el tiempo en este aspecto, simplemente era una pérdida de tiempo demasiado grande. Por lo tanto, el siguiente paso de Chen Feng sería aumentar su fuerza y... Entrar en la clase de lo antes posible. ¿Tu niño? Oulian estaba furioso y pasó una hora entera dando serios consejos a Chen Feng, hasta el punto de casi cansarse antes de decidir hacer un compromiso. Está bien, puedes optar por no unirte a este programa de entrenamiento. Pero no puedes hacer nada imprudente. ¿Escuchas eso? Oulian estaba tan preocupado que sintió que su cabello se estaba volviendo blanco. Había beneficios en reclutar genios en la sede. Sin embargo, también hubo problemas que acompañaron a estos genios. Estos bastardos eran todas personas con sus propios pensamientos y, a veces, simplemente ignoraban a los mayores como Oulian. Entre estos genios, MMM, Chen Feng fue el más terco entre ellos. Comprendido. Solo después de que Chen Feng asintió para expresar su acuerdo, Oulian se fue. En la habitación, Chen Feng se estiró. A pesar de no haber dormido en toda la noche, se sentía excepcionalmente despierto. Premio. Fijó su mirada en la pantalla. Absolute Ward fue una agradable sorpresa. También sería una carta de triunfo extremadamente poderosa para él. Sin embargo, esta fórmula de clase D que eligió también fue lo que le permitiría ingresar a la clase D. Un gran paso para él. Shua. Abrió el banco de genes. Tararear. La luz se arremolinó. Una gran cantidad de fórmulas genéticas de clase D parpadearon en el aire. Filtro. Fórmulas de reactivos de genes de fusión, dijo Chen Feng con calma. Su objetivo actual era abrirse paso. Por lo tanto, no pudo ser cegado por estos reactivos genéticos de clase D aparentemente formidables. Shua. La luz se arremolinó. Desapareció una gran cantidad de fórmulas genéticas. Filtro. Fórmulas de 4 y 5 estrellas, dijo Chen Feng con frialdad. Shua. Una vez más, una gran cantidad de fórmulas genéticas desaparecieron. Solo quedaron las fórmulas de 4 y 5 estrellas más raras y preciosas. Chen Feng planeaba buscar el gen más fuerte para sí mismo. ¿Cuál me vendría bien? El cerebro de Chen Feng se movió rápidamente. Fuego. Cuerpo. Maldición. Todo tipo de habilidades genéticas. Finalmente, se fijó en 3 de ellos. El primer gen que encontró fue una habilidad en la categoría de mejora del espíritu. Este era un gen especial de clase D de 5 estrellas, capaz de dar al usuario un crecimiento pasivo del 50% en energía espiritual. Esto permitió que la energía espiritual del usuario estuviera siempre por encima de los de la misma clase. Este era un gen extremadamente poderoso. Si Chen Feng se fusionara con esto, MMM, su futura mejora de energía espiritual sería extremadamente rápida. También sería extremadamente útil en su profesión como productor, ya que podría producir reactivos genéticos mejores y más potentes. El segundo gen que fijó fue una habilidad bajo la categoría de ataque de llamas. Este era un gen de ataque de clase D de 5 estrellas que poseía ataques de tipo llama extremadamente poderosos. Fue capaz de desatar un ataque de llamas con una amplificación del 500% de su daño regular. Con 1000 puntos de energía espiritual, uno podría desatar un ataque equivalente a alguien con 5000 puntos. Increíblemente aterrador. Y todo esto fue incluso antes de que esta habilidad se fusionara en un arte secreto. Debido a que el atributo de esta habilidad es el atributo de fuego extremadamente popular, fue extremadamente fácil para uno ensamblar esta habilidad con otras habilidades adecuadas para crear un arte secreto extremadamente poderoso. Si supiera esto, en el futuro, Chen Feng poseería un ataque asombrosamente poderoso. Creía que, después de combinar esta habilidad con su habilidad Miriad Illusions, se desataría algo aún más poderoso. El tercer gen que había bloqueado era una habilidad en la categoría de apoyo. Este también era un gen de clase D de 5 estrellas. Sin embargo, se usaba para sostenerse durante el combate. Esta habilidad genética fue capaz de condensar energía y ensamblarla en equipos. Por ejemplo, armadura de energía, espada de energía, etc. Teóricamente, mientras uno tuviera suficiente energía para ello, uno podría armarse hasta los dientes. Chen Feng había elegido esta habilidad debido a su función de ataque y defensa, una habilidad aparentemente omnipotente. Sin embargo, el público creía que esta habilidad no era particularmente buena. Sin embargo, Chen Feng se sintió atraído. Eso fue porque cuanto más fuerte era la energía proporcionada, más fuerte sería el equipo ensamblado. En circunstancias normales, la cantidad de energía que uno podía reunir era limitada. Sin embargo, si toda la energía que brotó de su Bimblad ilimitada se usara junto con esta capacidad para ensamblar equipos, ¿qué tan poderoso se volvería? Chen Feng estaba lleno de anticipación. Había sido testigo de la armadura mecánica de energía de Linke antes. De hecho, era poderoso, pero también estaba plagado de fallas. Eso era, después de todo, un armamento genético, un artículo consumible de un solo uso. Después de usarlo, no habría más para usar. Un reactivo genético era, después de todo, algo que sólo podía darle a alguien una habilidad momentánea. En cuanto a las habilidades genéticas, eran algo cuya existencia era eterna. ¿Cuál debería elegir? Chen Feng contempló. Los tres eran extremadamente adecuados para él. Sin embargo, después de filtrar, eligió eliminar la habilidad de mejorar el espíritu. La razón era simple. Actualmente, carecía de métodos ofensivos. Independientemente de lo poderoso que pareciera ser un productor de genes, en esencia, esa persona seguía siendo un guerrero genético. Todavía tendrían que luchar. ¿Mejoras de espíritu puro? Sería inútil. Sólo mira cómo había muerto Wang Yue. Era una persona que poseía una habilidad extremadamente poderosa para mejorar el espíritu. Sin embargo, debido a su falta de métodos ofensivos, su poder de combate era casi inexistente y terminó siendo asesinado por Chen Feng. ¿Ataque de llamas? Chen Feng dudó durante mucho tiempo, pero aún así decidió darse por vencido. A pesar de lo poderosa que era esta habilidad, las habilidades en la categoría de fuego tenían demasiados usuarios debido a su popularidad. Debido a eso, las habilidades capaces de restringir las habilidades relacionadas con el fuego también eran increíblemente comunes. Por lo tanto, Chen Feng renunció decisivamente a esta habilidad. En cuanto a las otras habilidades disponibles, Chen Feng les había echado un vistazo. En su mayoría estaban compuestos por genes de cuatro estrellas o genes con potencia insuficiente. Por lo tanto, había renunciado a todos ellos. Shua. Chen Feng tocó el botón de confirmación. Tararear. Aparecieron los datos de la fórmula del general. Reactivo del gen de fusión de mapache de madera. Dificultad. Cinco estrellas. Restricción. Clase de. Introducción. Usando la esencia de sangre del mapache de madera como núcleo, refina el gen del mapache de madera usando todo tipo de materiales preciosos para producir un reactivo de fusión de genes. Función. Obtener la habilidad equipo de energía. Equipo de energía. Envuelve el cuerpo de uno en energía antes de ensamblar la energía en el equipo. El equipo ensamblado podrá liberar el 100% de la potencia de la energía suministrada. Cuanto mayor sea la cantidad de energía proporcionada, más fuerte se volverá el equipo. Adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. Entonces tú. Las emociones de Chen Feng surgieron. Finalmente había confirmado su tercera habilidad genética. Equipo de energía. A pesar del hecho de que esta habilidad solo era capaz de liberar un poder igual al 100% de la energía suministrada, bastante deficiente en comparación con otras habilidades como la habilidad de llama anterior capaz de liberar un 500% de poder, esta habilidad que Chen Feng había elegido no tenía superior. Límite. Con sus cuchillas de viento ilimitadas, ¿qué tan poderoso terminaría su equipo de energía? Nadie sabía. Además, este era simplemente el conjunto estándar de información proporcionada por la gerencia. Dado que Chen Feng había decidido producir su propio reactivo genético de fusión, definitivamente mutaría la fórmula antes de mejorarla para producir la versión más fuerte a diebla. Entonces, investiguemos un poco sobre este mapache de madera. Chen Feng comenzó a investigar en línea. Shua. La información sobre el mapache de madera apareció en su pantalla. Mapache de madera picante, 388 yuanes. Mapache de madera aromática, 688 yuanes. Mapache de madera de pasta de soja, 988 yuanes. La expresión de Chen Feng se puso rígida. ¿Qué diablos fue esto? ¿Qué diablos eran estos? Chen Feng estaba algo estupefacto. Revisó varias páginas de resultados de búsqueda. Sin embargo, todo lo que pudo encontrar fueron restaurantes. Incluso los anuncios emergentes estaban todos relacionados con alimentos. Finalmente, cuando llegó a la cuarta página, encontró información genuina. Mapache de madera, una bestia mutada de clase de era una bestia extremadamente ágil capaz de solidificar energía. Tanto su ataque como su defensa eran bastante buenos y, además, era una especie que tenía tendencia a agruparse, lo que hacía que atraparlos fuera una tarea bastante difícil. Su carne fue amada por las masas por su sabor. Chen Feng le llora oración final. Así es. Carne sabrosa. Debido a su capacidad para solidificar la energía, aparte de los imprevistos, el cuerpo del mapache de madera siempre estaría bajo la protección de la energía solidificada. Por lo tanto, su carrocería estaría en muy buenas condiciones. MMM. Carne sabrosa. Además, después de consumir su carne, incluso habría un débil efecto de recuperación de energía espiritual. Chen Feng. Punto punto punto. Entonces, ¿los colmillos de los amantes de la comida han llegado incluso a las bestias mutadas de clase D hoy en día? Demasiado aterrador. ¿La bestia no necesitaba su cara? Esa era una gran bestia mutada de clase D. Una existencia que innumerables guerreros novatos sólo podrían admirar. Ahora, sin embargo, estas bestias se habían convertido en comida. MMM. En silencio, Chen Feng ordenó un juego del plato de mapache de malera. Su razón era que, dado que iba a comenzar a cazar mapaches de malera, necesitaba comprender un poco a esta bestia. Pronto, el plato que ordenó fue entregado. Cuando echó un vistazo, sólo había varias piezas de carne de mapache de madera dentro. No es de extrañar que este plato que ordenó haya sido tan barato. ¿Lo probó, ese sabor? Chen Feng frunció el ceño. Después de terminar, sintió que su comprensión del mapache de madera aún no era lo suficientemente profunda. Por lo tanto, pidió otro plato. Entonces, en realidad es beneficioso para la recuperación de la energía espiritual. Chen Feng comió tres platos seguidos para confirmar este hecho. A pesar de la baja cantidad de recuperación, esa sensación refrescante fue bastante distinta. Esta carne era realmente tan sabrosa después de haber sido procesada. Mapache de malera, murmuró Chen Feng. No había probado el sabor del mapache de madera debido a que era un glotón. En cambio, fue porque, si el mapache de madera era realmente tan popular, no sería demasiado fácil para él cazar mapaches de madera. Si quiero mejorar la fórmula del mapache de madera, me temo que la esencia de sangre de un mapache de madera común no servirá, murmuró Chen Feng. El acto de mejorar la fórmula fue descubrir los genes potencialmente ocultos en su interior. Además, las partes redundantes o superfluas de la fórmula original también se modificarían para optimizar la fórmula. Por lo tanto, Chen Feng tuvo que elegir la mejor esencia de sangre que pudo obtener para esto. La esencia de sangre del líder de un mapache de madera poseería genes mucho más poderosos en comparación con la esencia de sangre de un mapache de madera ordinario. Sin embargo, Chen Feng inhaló profundamente. Ojalá no haya ningún problema. Al día siguiente, llegó a la pralera marchita. Aquí, se podía encontrar una hierba marchita mística. La extensión de pastos marchitos en la pradera era como un enorme océano amarillo. Como tal, este lugar se llamó pralera marchita. Este fue también el lugar donde la población de mapaches de madera fue más activa. ¿Mapache de madera? Chen Feng salió del campamento de la unión genética. Sin embargo, ni siquiera había necesidad de que él fuera más allá. Solo una sola mirada desde la entrada del campamento fue suficiente para que su tez se oscureciera. Gente. Gente en todos lados. Dondequiera que sus ojos pudieran ver, había gente. A nuestro escuadrón de tres cazadores de mapaches le falta un miembro más. Podremos mudarnos inmediatamente después de que se nos una un guerrero genético con habilidades de detección, buenos ojos y manos ágiles. Ya tenemos un cazador experto en nuestro equipo. No será un problema para nosotros capturar incluso a tres de ellos por día. Nuestro escuadrón es definitivamente un escuadrón profesional, definitivamente no es un estafador. Todos los ingresos se distribuirán de manera unidieme. Nuestra confiabilidad está garantizada, si tuviéramos que mentir, lo haríamos todos. Morir. Nuestro escuadrón de caza de mapaches de madera de dos miembros todavía está replutando a dos miembros. Se requiere un cazador especializado. Aquellos cazadores que solo pueden capturar uno de cada diez que ven no son bienvenidos. La bulliciosa escena allí alarmó a Chen Feng. Chen Feng había ido a varios campamentos de la Unión Genética. Sin embargo, nunca había visto un campamento tan abarrotado. Y pensar que siempre había creído que solo los lugares turísticos estarían tan ocupados. Aquí, Chen Feng se sorprendió. Un flujo interminable de escuadrones entró en Uitered Prairie para cazar mapaches de madera. ¿Tendencia a agruparse? ¿Fuertes capacidades defensivas? Bajo la cantidad pura de humanos aquí, todos estos eran inútiles. ¿Elegí la ubicación equivocada? Chen Feng murmuró. Estudió el mapa y descubrió que todavía había varios lugares donde los mapaches de madera estaban activos. Montado en la nube de hierro, Chen Feng pasó un día entero visitando todos estos lugares. Posteriormente, regresó con una expresión perdida en su rostro, porque dondequiera que iba, había una gran multitud de personas. Toda esta gente estaba allí para cazar mapaches de madera. Chen Feng sonrió amargamente. ¿Se ha vuelto loca esta gente? Solo después de verificar en línea encontró la razón de esto. Un solo mapache de madera podría venderse por cien mil yuanes. Después de cazar estos mapaches de madera, los venderían a los restaurantes. Los restaurantes cortaban la carne en trozos antes de cocinarlos y venderlos como platillos, lo que les permitía obtener un buen margen de ganancias. Además, la caza del mapache de madera se había convertido incluso en una ocupación de pleno derecho. Caza, reventa, venta. Ya se había formado una cadena de suministro completa, centrada en los mapaches de madera. ¿Por qué ha terminado de esta manera? A Chen Feng le dolía la cabeza. Nunca había imaginado que se encontraría con una situación así. Cuando fue a cazar bestias en el pasado, solo necesitaba considerar el aspecto de seguridad. Ahora, sin embargo, olvídate del líder del mapache de madera. Incluso un mapache de madera que estaba vivo no se veía por ninguna parte. ¿Estaba a punto de enfrentar el fracaso por tal razón? Incluso la idea de eso dolía a Chen Feng sin fin. Chen Feng frunció el ceño. Necesito pensar en algo. Cargar adentro con Miluk aura activada. Con toda honestidad, la cantidad de personas aquí era demasiado alta. Si su aura de la suerte estuviera activada, el agotamiento del valor de la suerte definitivamente sería aterrador, ya que los valores de la suerte tendrían que asegurarse de que pudiera evitar a todos los grupos aquí que estaban cazando líderes de mapaches de madera. Cada uno de ellos. Incluso si solo se usara un valor de suerte para cada equipo, Chen Feng consideró que la cantidad lamentable de valores de suerte que tenía aún sería insuficiente. ¿Qué hacer, entonces? Chen Feng se hundió en una breve contemplación. Tal vez, miró los 20 puntos de valor de suerte que tenía. Los había estado salvando desde ayer. Sin embargo, no se había recuperado mucho. Sin embargo, dado que la cantidad era baja de todos modos, no le importaría tratar de usarla de una forma en la que normalmente no se atrevería. Para alterar la realidad. Si, un hipotético si, si los valores de la suerte se usaran para proporcionar alguna ayuda en la caza de un líder de mapache de madera, con estos 20 puntos de valor de la suerte que tenía, ¿cuánta ayuda sería? Chen Feng inhaló. Intentemos. Tararear. Luke Aura totalmente activado. Shua. El valor de la suerte cayó rápidamente. 5 puntos. 10 puntos. 15 puntos. Shua. Valor de la suerte completamente agotado. Con los ojos cerrados, Chen Feng pudo sentir que su aura de suerte estaba funcionando. Sin embargo, no tenía idea de en qué había trabajado Luke Aura. ¿Eso es todo? Chen Feng se sintió algo arrepentido. En efecto. El valor de 20 puntos de suerte sigue siendo demasiado exagerado. Chen Feng negó con la cabeza. De repente, su pulsera vibró. Tararear. Tu amigo cercano ha sido detectado aceptando una misión relevante. Los ojos de Chen Feng brillaron. Misión. ¿La misión de un amigo? Encendió su pantalla y descubrió que era Shu Fei. Shu Fei había aceptado una misión relacionada con los mapaches de malera. Sin embargo, Shu Fei había rechazado la solicitud del sistema de revelar los detalles de la misión. Chen Feng intentó contactarlo. Shu Fei. ¡Ja ja, Chen Feng, ha pasado un tiempo! La brillante cabeza calva de Shu Fei apareció en la pantalla. ¿Aceptaste una misión relacionada con un mapache de malera? Chen Feng preguntó con franqueza. Sí. Shu Fei sonrió feliz. Algún tipo rico lanzó una misión para cazar líderes de mapaches de malera. Fue toda una coincidencia. Escuché que inicialmente había hecho su elección y eligió un escuadrón entre varios escuadrones de clase de disponibles. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de confirmar su elección, vio la información de nuestro escuadrón y sintió que éramos más adecuados para la misión. Por lo tanto, nos eligió para esta misión. Oh. Las emociones de Chen Feng surgieron. En efecto. Alterando la realidad. Había funcionado. Chen Feng estaba emocionado. Incluso si solo se usaron 20 puntos de valor de suerte y no sucedió nada importante, esto demostró que su look aura realmente podía alterar la realidad. De una manera tan única. Si sus valores de suerte fueran suficientes, de repente recordó una película que había visto en su vida anterior. Destino final. Matar gente por casualidad. Si tuviera suficiente valor de suerte, sería similar a la muerte en la película, matando por coincidencias. Chen Feng estaba lleno de anticipación. Tal día llegará. ¿Quieres unirte a esta misión también? Shu Fei preguntó con curiosidad. Necesito un poco de esencia de sangre de mapache de malera. Chen Feng de repente sonrió cuando preguntó. ¿Necesitas un miembro adicional en tu escuadrón? Los ojos de Shu Fei brillaron. Chen Feng quería unirse. Si ese fuera el caso, definitivamente necesitaría este miembro adicional. En Star City, Oulian estaba manejando las consecuencias del incidente del río Hielo. De repente, recibió una actualización de que Chen Feng había ido a Withered Pride y a cazar mapaches de malera. ¿Un gran productor como él había salido una vez más a correr riesgos? ¿Este bastardo no puede bajar el tono y descansar por varios meses? Oulian estaba estallando de rabia. ¿Cuántos días habían pasado desde el incidente del río Hielo? ¿Chen Feng no tenía miedo a la muerte? Los productores ordinarios estaban completamente encerrados, hasta el punto en que la Asociación de Producción Genética necesitaba pensar en formas de persuadirlos para que salieran y se templaran. En cuanto a Chen Feng, era simplemente un bastardo que no podía quedarse quieto ni por un momento. No te preocupes. A su lado, el viejo Zud hijo sin prisas. Con Absolute Ward, está mucho más seguro, incluso en comparación con usted. Además, este niño está siguiendo su propio camino. Es mejor para nosotros no entrometernos demasiado. Lo que hice fue por su propio bien. Oulian estaba furioso. Protegerlo podría considerarse como entrometerse en sus asuntos también. Jeje. El viejo Zud se burló. ¿Te has olvidado de los genios que nuestra organización ha criado hasta ahora? Oulian se quedó inmediatamente sin palabras. Genios. De hecho, la Asociación de Producción de Genes había fomentado algunos de ellos antes. Habían adoptado huérfanos y agotado sus recursos para entrenar a innumerables genios poderosos. Estas personas eran todas muy formidables. Sin embargo, ninguno fue capaz de superar a sus predecesores. Esto fue realmente deprimente. Todos los genios que habían criado basándose en métodos de crianza óptimos eran simplemente imágenes especulares entre sí, como si todos hubieran sido tallados en el mismo molde. En cuanto a Chen Fen, era totalmente diferente a esos genios. Totalmente poco convencional. No seas sobreprotector, no sea que se convierta en una copia de uno de esos genios que criamos, dijo el viejo Zud sin prisas. Chen Fen pudo llegar a donde está actualmente debido a su libertad de actuar como deseaba. Es suficiente para nosotros brindarle la asistencia adecuada cuando sea necesario. En cuanto al resto, tendrá que depender de él mismo. El corazón de Oulian tembló. Nunca había esperado que el viejo Zud tuviera mayores expectativas para Chen Fen que él. Después de descubrir el talento de Chen Fen, se apresuró a darle a Chen Fen lo mejor que pudieron para que pudiera volverse más fuerte y más formidable. Con el mismo talento, comparativamente, cuando se apoya con más recursos, debería ser mejor que él haciendo las cosas solo, ¿verdad? Esto era lo que Oulian siempre había creído. Sin embargo, ¿quién podría haber adivinado que Ouzzu en realidad tenía un proceso de pensamiento completamente inverso en comparación con el suyo? Mientras pensaba en todos esos genios que no habían cumplido con sus expectativas y no habían logrado superar a los predecesores a pesar de todos los recursos que la organización había gastado en ellos, Oulian se sumió en el silencio. Chen Fen miró fuera de Star City. ¿Sería realmente mejor el camino que este niño siguió por sí mismo que el camino óptimo que Oulian eligió para él? En cierta espaciosa fábrica abandonada, se podían ver innumerables materiales experimentales apilados en su interior. Dentro de las filas de vehículos en la fábrica, numerosas bestias mutadas moribundas estaban encerradas. En sus cuerpos, se podían ver numerosos agujeros de alfiler. Se podían escuchar débiles rugidos saliendo de la boca de estas bestias. En el suelo, los materiales que se suponía que debían estar ordenados ordenadamente, actualmente estaban dispuestos de manera desordenada. Todo el lugar estaba en caos. Se podía ver a un hombre de mediana edad mirando un video grabado con una expresión seria. Aquí, se centraron principalmente en investigar los genes de las bestias mutadas para buscar un poder más formidable entre los genes recesivos de estas bestias. Estaban buscando una fuente de poder similar a la energía oscura. Buscando un poder capaz de cambiar el mundo. Después de más de 10 años de investigación, sus resultados fueron bastante mínimos. Sin embargo, fuera de las expectativas de todos, justo cuando estaban a punto de renunciar a su investigación y descartar este proyecto, apareció un cambio sorprendente en su investigación. Un líder de mapaches de madera se había levantado de su cocina. Así es. Cocina. Este era originalmente un mapache de madera capturado aquí como alimento. Se suponía que su almuerzo de hoy sería mapache asado. Sin embargo, el mapache de madera que ya tenía los condimentos frotados en su cuerpo y estaba preparado para asar de repente comenzó a enfurecerse. Con pasta de comino por todo el cuerpo, mató al chef y a los otros dos guardias clase D antes de escapar sin preocupaciones. Este tipo. La mirada del hombre de mediana edad estaba ardiendo. ¿El chef estaba muerto? A nadie le importaba eso. Sin embargo, este furioso líder de mapaches de madera había traído esperanza a su proyecto fallido. Ese poder mostrado que excedía con creces al líder de un mapache de madera normal, esa mutación mística que había ocurrido en él. Algo definitivamente le había pasado a este mapache de madera. Chase. Debemos capturarlo. Independientemente de cuál sea el motivo de la mutación, debo obtenerlo. La mirada del hombre de mediana edad estaba llena de intenciones asesinas. Actualmente, en el campamento de Withered Prairie, Chen Feng finalmente se reunió con el grupo de Shufei. Zoulin parecía tan bonita como siempre, la mirada de Monkei parecía más brillante que antes y el cuerpo robusto de Taishi era tan imponente. En cuanto a Shufei, era el mismo de siempre con su brillante cabeza calva. Tu cabeza está más brillante ahora, elogió Chen Feng. Lárgate, dijo Shufei a regañadientes. ¿No fue esto obra de tu regal Loli? Sin embargo, ahora que tenía una mejor comprensión de lo aterrador que era Wang Yao, ya no se atrevía a pronunciar esas palabras en voz alta. Hablemos de la misión. Está bien. Caminaron hacia un rincón tranquilo. La misión de Shufei era bastante simple. Solo necesitaban el cadáver de un líder de mapaches de madera. En cuanto a la esencia de sangre, después de la muerte de un mapache de madera, su esencia de sangre desaparecería en breve. Para cuando trajeran el cadáver del mapache de madera al emisor de la misión, la esencia de la sangre se habría ido. Por lo tanto, si Chen Feng quisiera la esencia de sangre, no sería un problema. Eso es bueno, entonces. Chen Feng estaba extremadamente satisfecho. Como estaba trabajando con el escuadrón de Shufei, esta misión no debería llevar demasiado tiempo. Líder del mapache de madera. Una existencia única entre los mapaches de madera. Entre varias decenas de miles de mapaches de madera, solo podría surgir un líder. La carne del líder del mapache de madera tenía un sabor aún mejor. Por lo tanto, en el momento en que apareciera uno, serían perseguidos furiosamente. Por lo tanto, el punto principal de su misión actual era evitar a los otros cazadores. Está bien. Chen Feng extendió las manos. Nunca esperó que llegaría un día en el que el mayor problema que encontraría durante la caza de una bestia mutada se debía a que esta bestia mutada era demasiado sabrosa. Según nuestra información, durante los últimos dos días, un líder de mapache de madera ha aparecido en las profundidades de Withered Prairie. Es extremadamente astuto, ya que suele pasar la mayor parte del tiempo bajo tierra. Solo tenemos que atraerlo, próximo. Shufei comenzó a planificar su misión. Localiza, bloquea, mata. Simple y directo. Zoulin era buena en las habilidades de congelación, por lo que podía ayudar en la reducción de la velocidad. Taishi era bueno defendiendo, por lo que podía ayudar a bloquear los ataques. Monkei era bueno en la exploración, por lo que podía ayudar a localizar al mapache de madera. En cuanto a Chen Feng y Shufei, estarían a cargo del combate. Después de presenciar lo que sucedió durante la competencia generó que, nadie se atrevió a menospreciar el poder de combate de Chen Feng. Con la inclusión de Chen Feng en su escuadrón, el grupo de Shufei había obtenido una gran ayuda de la nada. Shufei miró al resto. ¿Hay algún problema con este plan? Ellos negaron con la cabeza. No. Bien. Shufei asintió. Si no hay problemas, haremos todo lo posible para hacer esto hoy. Naturalmente, el mayor problema para esta misión no es el mapache de madera, sino esos cazadores profesionales. Cazadores profesionales. Debido a las habilidades únicas que poseían, se ganaban la vida con la caza. Poseían sentidos agudos y una conciencia de caza que superaba con creces a la gente común. Aunque la información que habían obtenido indicaba que este mapache de madera era algo que había aparecido repentinamente durante los últimos dos días, y que esta apariencia era algo que una persona común definitivamente no notaría, Shufei no menospreciaría la intuición de estos profesionales. Cazadores poseídos. Muévete rápido y termina esto rápido, dijo Shufei con un tono profundo. Entonces, vete. El escuadrón se mudó. La forma en que Shufei hacía las cosas hoy en día estaba cada vez más en línea con el estilo de Chen Feng. Limpio y resolutivo. Según la ruta que Shufei trazó, se desviaron del enorme grupo de personas aquí y entraron desde un área más peligrosa antes de llegar a las profundidades de Withered Prairie. Según su información, ese líder mapache de madera estaría por aquí. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de sacar el anzuelo, detuvieron sus acciones. Estallido. Una asombrosa intención asesina estalló bajo sus pies. Ten cuidado. Shufei advirtió. Déjame. Taishi activó sus defensas. Estallido. Una capa de luz suave envolvió a todos. Uosh. Uosh. Numerosas siluetas de tono negro salieron disparadas de las sombras bajo sus pies y los emboscaron. Con fuerza, la defensa de Taishi fue aplastada cuando estas personas expusieron su intención asesina helada. ¿Es movimiento familiar? Chen Feng echó un vistazo y notó que efectivamente había encontrado una silueta familiar entre el grupo. Shadow. Shufei tembló. Son ustedes chicos. El escuadrón Shadow Kill. Similar a ellos, este era un escuadrón lleno de guerreros genéticos de clase de sin embargo, los miembros de este escuadrón eran muy singulares. Todos los miembros de este escuadrón poseían habilidades relacionadas con las sombras y se ganaban la vida robando. Capaces de aparecer y desaparecer a voluntad, eran increíblemente aterradores. A pesar de que se trataba de un escuadrón recién establecido, su fama ya era de gran alcance. Nadie esperaba que este escuadrón realmente apareciera aquí. Las cosas se iban a poner problemáticas. Chen Feng murmuró para sus adentros que algo malo iba a pasar. Actualmente, la mirada del capitán los recorrió antes de finalmente detenerse en el cuerpo de Chen Feng. Tratar con él. Entendido. Sombras movió. Solo había cuatro miembros en Shadow Kill Squad. Por lo tanto, cada vez que hicieran su movimiento, primero contendrían a los más peligrosos entre sus objetivos para controlar mejor el flujo de la batalla. Obviamente, no habían considerado a Chen Feng como un individuo peligroso ya que sus ataques concentrados antes se habían centrado en Shusei y el resto. Shuma. Sin hacer ruido, Shadow llegó. Sin embargo, cuando se acercó a su objetivo y vio ese rostro familiar, su expresión cambió mucho. Eres tú. Chen Feng era todo sonrisas mientras agitaba la mano. Hola. Retiro. Sin la menor vacilación, Shadow se retiró furiosamente. Uno de sus compañeros conocido como Afterimage lo miró dudoso. ¿A qué le temes? ¿Ese es un conocido suyo? Tararear. Una luz roja comenzó a irradiar de sus ojos. El poder de combate a ese tipo calvo es de alrededor de 3000-5000. Esa chica tiene un poder de combate de 2800 a 4900. Para él, el poder de combate de sus oponentes no parecía ser nada especial. Esta era una de sus habilidades genéticas. Evaluador de combate. Con esto, podía analizar claramente el poder de combate de su enemigo para obtener una estimación de los límites superior e inferior del poder de combate de su oponente. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y saldrás ileso de 100 batallas. Después de fusionarse con esta habilidad, la tasa de éxito de su escuadrón había aumentado alrededor de un 50%. ¿Falla? Era inexistente. Cada vez que veían a alguien difícil de tratar, tomaban un desvío. En cuanto a Chen Fen, su poder de combate indicado era 1000. Era tal como lo había calculado inicialmente. Este tipo era el tipo menos amenazante aquí. ¿Qué pasaba con Sombra? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, se escuchó un grito lleno de terror de sus compañeros. Cuando levantó la cabeza, sólo se podía ver un torrente de Wimblades. Estallido. Al instante, fue arrojado lejos. Insta matar. Imagen remanente. La expresión de todos en el escuadrón Shadow Kid cambió mucho. Buena oportunidad. Los ojos de Shufi y el resto brillaron cuando instantáneamente arrojaron la represión sobre ellos. Estallido. Estallido. Procedieron a contraatacar. El escuadrón Shadow Kid se especializó en emboscadas y asesinatos. Sus habilidades genéticas más fuertes también se orientaron hacia este aspecto. Sin embargo, tan pronto como perdieron su superioridad y se vieron obligados a tener una confrontación frontal, simplemente no eran rivales para el equipo de Shufi. Umbra, el líder del escuadrón apretó los dientes. Retiro. Ve tras ellos, ordenó fríamente Shufi. ¿Quieres escapar después de una emboscada? ¿Cómo podrían ser las cosas tan fáciles? Estallido. Comenzaron a perseguir furiosamente al escuadrón Shadow Kid. Estás cortejando a la muerte. Los ojos de Shadow brillaron con frialdad cuando dijo con frialdad. La razón por la que elegimos no enfrentarlos a todos de frente fue para evitar muchas bajas. ¿De verdad creen que no podemos derrotarlos a todos? Shiu. Shadow arrojó un reactivo genético que parpadeó con un extraño resplandor. Sus ojos estaban llenos de maldad. Esto fue lo que me obligaste a hacer. Especialmente tú, Chen Feng. Ten cuidado. La expresión del grupo de Shufi cambió mucho. Podían sentir que un poder inusual estaba contenido dentro de este reactivo genético. En un momento tan crucial, un objeto arrojado por Shadow definitivamente no sería algo ordinario. Se prepararon para el ataque. La luz parpadeó en los ojos de Umbra. Ataque de las sombras. Shua. Ante esto, el reactivo del gen arrojado desapareció entre las sombras. Cuando apareció una vez más, ya estaba frente al grupo de Chen Feng. No es bueno. Los corazones del grupo de Shufi latieron violentamente. Están acabados. Si un reactivo genético tan aterrador explotará a esta distancia. Explotar. Shadow intentó activarlo con su energía espiritual. ¿Tararear? Precisamente, su energía espiritual aterrizó en el reactivo genético. Sin embargo, en este mismo instante, sin hacer ruido, una mano se estiró y agarró ese reactivo genético. Ese resplandor parpadeante en el reactivo genético se detuvo instantáneamente en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Todo el mundo estaba estupefacto. ¿Se podría incluso detener por la fuerza la explosión de un reactivo genético? ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Shadow se abrieron mientras miraba a Chen Feng con una expresión increíble. Ese es un reactivo genético de dragón de tierra con el poder del experto máximo de clase D. ¿Cómo es posible que lo desactives? Chen Feng. Punto punto punto. Miró el reactivo genético en su mano con una expresión extraña. ¿MMM? ¿Reactivo del Gene Art Dragon? ¿Por qué esto suena tan familiar? Oh sí. Esto es lo que usé para engañar al escuadrón de Ante en ese entonces, ¿verdad? Sorprendentemente, Shadow realmente creía lo que había dicho en ese entonces. Además, había estado manteniendo este artículo en su colección como un artículo precioso, manteniéndolo todo este tiempo hasta ahora. Mientras pensaba en esto, Chen Feng miró a Shadow, con lástima en sus ojos. ¡Qué triste! Sombra. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Matar. Shu Fei ordenó con decisión. Ya estaba acostumbrado a los milagros creados por Chen Feng. En este momento, en cambio, era la persona más rápida en calmarse aquí. Shuma. Una vez más, cargaron. Basura. Un bra maldijo. La llamada carta de triunfo de la que Shadow se había jactado durante mucho tiempo había terminado de esta manera. ¡Qué estafa! Afortunadamente, también tenía su propia carta de triunfo. Uh. Inhaló mientras miraba a Shu Fei con sus ojos helados antes de cerrar los ojos. Impresión confusa de la miríada de niebla. Shuma. De repente, emergió un manto de niebla. Umbra y su escuadrón desaparecieron al instante, ocultos entre la niebla. Después de un rato, cuando la niebla desapareció, no quedó ni rastro de ellos. Shu Fei frunció el ceño. ¿Ellos escaparon? Mono. Comprendido. La luz parpadeó en los ojos de Mono. Sin embargo, no logró localizarlos. Dado que Shadow Kill Squad se especializaba en ocultar y asesinar, en el momento en que se escondían, eran simplemente imposibles de encontrar. Olvídalo. Shu Fei negó con la cabeza. No tiene sentido perder el tiempo aquí. Está bien. Mono dejó de buscar. Dado que ahora somos conscientes de su existencia, no volveremos a caer en la misma emboscada. Los ojos de Shu Fei brillaron con frialdad cuando dijo, si se atreven a intentar emboscarnos nuevamente, definitivamente aseguraré su muerte. El escuadrón Shadow Kill se especializó en emboscadas y asesinatos. En el momento en que fueran descubiertos y conspirados, era muy probable que murieran sin siquiera darse cuenta de cómo habían muerto. Esto fue especialmente cierto con Chen Feng alrededor. Gracias. Shu Fei expresó su gratitud. Sabía que no estaría mal que Chen Feng se uniera a ellos. Este tipo que siempre había sido bueno en la creación de Milagros ahora se había vuelto aún más aterrador después de obtener el primer lugar en la competencia Generock y unirse a la sede de la Asociación de Producción Genética. No hay problema. Una sonrisa juguetona apareció en el rostro de Chen Feng. Nunca esperó que el reactivo del gen de la aurora que había perdido en ese entonces fuera realmente recuperado. Vamos. Shu Fei decidió elegir un lugar diferente para atraer al líder de los mapaches de Malera. Está bien. Chen Feng asintió. En realidad, sería capaz de determinar fácilmente la posición del líder del escuadrón Shadow Kill y del mapache de Malera. Sin embargo, dado que su valor de suerte actual era de 20 puntos, a menos que fuera absolutamente necesario, definitivamente no desperdiciaría sus valores de suerte. Sin embargo, sorprendentemente, cuando encontraron un nuevo lugar que supusieron seguro y preparado para atraer al líder de los mapaches de Malera, un extraño grito resonó desde la distancia. Esa aura y esa voz. La expresión de Shu Fei cambió ligeramente. Es el líder de un mapache de Malera y el escuadrón Shadow Kill. Maldita sea. Sus expresiones se volvieron desagradables. Ese maldito escuadrón Shadow Kill decidió arruinar su misión ahora que el escuadrón Shadow Kill había fallado en su emboscada. Rápido. Se precipitaron llenos de intenciones asesinas. Sin embargo, cuando llegaron, todos estaban estupefactos. Allí, se podía ver al escuadrón Shadow Kill luchando contra el líder de los mapaches de Malera. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban, el escuadrón Shadow Kill había perdido a otro de sus miembros. Se podía ver un mapache de Malera que obviamente era más grande que los mapaches de Malera ordinarios persiguiendo a Umbra y Shadow. Sus fosas nasales fueron asaltadas por el aroma de pasta de comino que persistía en el aire. ¿Qué está sucediendo? Todos quedaron en blanco. Cierto, el líder del mapache de Malera podría haber sido poderoso, pero los atributos de agilidad de los miembros del escuadrón Shadow Kill eran todos excesivamente altos. Incluso si no pudieran derrotarlo, no debería haber sido un problema escapar, ¿verdad? Esto esto esto. Shuma. Con un parpadeo, Umbra desapareció. Sin embargo, estallido. El furioso líder de los mapaches de Malera pisoteó el suelo y Umbra reapareció una vez más de su escondite. ¿Qué? El corazón de Shufey y la tía. ¿El líder de los mapaches de Malera era realmente capaz de descubrir la Umbra oculta? ¿Era tan terriblemente poderoso? Eso no es todo. Monkey activó su habilidad mientras sus ojos parpadeaban sin cesar. Una extraña expresión estaba en su rostro. Eso es porque hay un olor a pasta de comino en el cuerpo de Umbra. Por lo tanto, ante esto, todos se quedaron sin palabras. No es de extrañar que esos tipos no hayan podido escapar del líder de los mapaches de Malera. Simplemente no había necesidad de que el líder del mapache de Malera rompiera su escondite. Solo necesitaba seguir el olor para que Umbra no tuviera donde esconderse. Estallido. Estallido. Umbra fue brutalmente golpeada. La garra del mapache con un hedor a pasta de comino pisoteó el pecho de Umbra sin parar. En este momento, Umbra parecía incomparablemente lamentable. Shadow, Umbra gritó pidiendo ayuda. A la distancia, Shadow simplemente lo miró antes de darse la vuelta y huir. Sálvame. Umbra pidió ayuda al grupo de Shufey. Sin embargo, Shufey y el resto simplemente intercambiaron miradas antes de retirarse. ¿Qué broma fue esa? Este líder de mapaches de Malera era obviamente bastante inusual y aterradoramente vicioso. ¿Por qué deberían subir a él en este momento? ¿Para cortejar a la muerte? Todos se fueron rápidamente y solo dejaron de moverse después de mucho tiempo. No tuvieron más remedio que detenerse. Tenían que empezar a encontrar una solución a un problema muy grave. ¿Cómo matar a este líder mapache de Malera? Les dolía la cabeza. Después de tomar un desvío y evitar la multitud de personas, después de evitar a los ladrones, finalmente estaban aquí. Sin embargo, por alguna maldita razón, este líder mapache de Malera era tan poderoso. Shufey calculó la fuerza de ambos lados y descubrió con pena que no podrían derrotar a ese mapache de Malera manchado de Comino. Este era el hecho más lamentable de su situación actual. ¿Hay algo mal con la forma en que se desarrolla esta trama? Todos sonrieron amargamente. Ese líder de mapaches de Malera, Shufey hizo una pausa antes de continuar, era mucho más poderoso que todos los líderes de mapaches de Malera sobre los que hemos leído. Oh. Los ojos de Chen Feng brillaron. Si el mapache de Malera fuera lo suficientemente poderoso, entonces podría usar su esencia de sangre para producir su reactivo genético. Chen Feng se emocionó. Olvídalo. Los demás intercambiaron miradas. Como había aparecido un imprevisto en esta misión, no podrían continuarla. Este líder mapache de Malera era demasiado poderoso. Simplemente no eran su pareja. Shufey asintió. Voy a cancelar la misión, entonces. Saber cuándo rendirse era lo más sensato. La razón por la que asumieron misiones en primer lugar fue para moderarse de todos modos. No tenía sentido tirar su vida por la borda. ¿Y tú? Shufey miró a Chen Feng. Está bien. Chen Feng no encontró esa decisión sorprendente. Para el grupo de Shufey, esta era simplemente una misión ordinaria. Simplemente no había necesidad de que arriesguen su vida. Sin embargo, para Chen Feng, esta fue una muy buena oportunidad. Regresaría para prepararse mejor antes de volver, decidió Chen Feng para sus adentros. Vámonos entonces. Se fueron rápidamente. Debido a la existencia de este líder mapache de Malera aquí, la atmósfera en las profundidades de Withered Prairie se había vuelto algo extraña. Justo cuando estaban a punto de irse. Shuma. Shuma. Numerosas personas aparecieron. Todo un grupo de guerreros genéticos con excelente equipo apareció desde la capa exterior de Withered Prairie, formando un enorme bloqueo alrededor de la capa interior. Ten cuidado, advirtió Mono. Rápidamente, se escondieron entre los arbustos. ¿Qué está sucediendo? El resto estaba confundido. Aparte de los cazadores de mapaches de Malera, desde cuando se habían reunido tantas personas de diferentes facciones aquí en este lugar. Mira, susurró Chen Feng. El resto miró y descubrió que este grupo recién aparecido se acercaba gradualmente a cierta dirección. Ahí era donde estaba el líder de los mapaches de Malera. ¿Su objetivo era en realidad el líder de los mapaches de Malera? ¿Se requiere un ejército completamente armado para cazar hoy en día? Shu Fei era demasiado impotente para incluso reprender esto. Chen Feng se burló. Me temo que no es tan simple. El líder anormalmente poderoso del mapache de Malera, la aparición repentina de un ejército de guerreros genéticos, si uno le dijera que ambos incidentes no estaban relacionados, Chen Feng no lo creería. Parecía que algo estaba a punto de suceder. Sin embargo, dado que conocían la ubicación del mapache de Malera, ¿por qué no habían entrado directamente? En cambio, ¿lo estaban rodeando desde la capa exterior? Chen Feng tuvo una sensación débil y siniestra. Mono, protégenos de su detección. Comprendido. Evitaron el rango de detección de ese grupo mientras se retiraban con cuidado. Sin embargo, no había ningún lugar al que pudieran retirarse. Ya se estaban acercando a la posición del líder de los mapaches de Malera mientras se retiraban del ejército. Si continuaran retirándose, definitivamente serían descubiertos. En este momento, la gente de ese ejército finalmente vio a Umbra gravemente golpeada. Sálvame. Umbra, que apenas estaba viva, lloró felizmente pidiendo ayuda. Pú. Con un destello, mataron a Umbra directamente. Solo después de eso se fijaron en el líder del mapache de Malera. Su. El grupo de Chen Feng inhaló una bocanada de aire frío. Estos chicos. Están limpiando este lugar. Shu Fei de repente entendió lo que estaba sucediendo. Este mapache de Malera con edora pasta de comino probablemente esté relacionado con algún secreto que estas personas no quieren que nadie sepa. Por lo tanto, antes de lidiar con el mapache de Malera, matarán a todos los demás. Cuando el resto escuchó esto, sus expresiones cambiaron mucho. Si ese fuera realmente el caso, sería peligroso para ellos. Shu. Shu. El ejército de guerreros genéticos inició una prudente inspección del área, sin dejar piedra sin remover. El grupo de Chen Feng se retiró sin parar. Sin embargo, este era el límite. Si continuaban, definitivamente serían expulsados. Sin forma de huir. Mono tenía una expresión desagradable. Mi escudo no puede aguantar mucho más. Simplemente estaban demasiado cerca. A esta distancia, solo necesitaban acercarse un poco y serían descubiertos de inmediato. ¿Qué deberían hacer? Sus corazones se helaron. Era simplemente inimaginable que una sola misión de caza de mapaches de Malera resultara de esta manera. Además, todo esto había sucedido justo cuando estaban a punto de abandonar la misión. Chen Feng. Shu Fei miró a Chen Feng con anticipación. En tal situación, Chen Feng debería ser el único capaz de crear milagros, ¿verdad? Estaba seguro de que Chen Feng hoy con su estado diferente definitivamente tendría algunas cartas de triunfo formidables. SHH. Chen Feng se llevó el dedo a los labios. ¿Tararear? Silenciosamente, su aura de suerte se activó. Chen Feng realmente no había tenido muchas oportunidades de ahorrar su valor de suerte durante los últimos dos días. Incluso los 20 puntos que había ahorrado hasta ayer se agotaron cuando el grupo de Shu Fei aceptó la misión. Los únicos valores de suerte que tenía actualmente eran los que había ahorrado desde ayer hasta hoy. Sin embargo, esto también le dio a Chen Feng otra oportunidad perfecta para probar algo que normalmente no intentaba, ya que su valor de suerte disponible ya era bajo de todos modos. Alterar la realidad. Con 20 puntos de valor de suerte, ¿qué podría lograr Luke Aura? 10 puntos. Shuma. Quedaba la mitad de su valor de suerte. ¿Sí? Chen Feng estaba algo sorprendido. Fue como él quiso, donde solo se consumieron 10 puntos de valor de suerte. Shuma. Esas personas continuaron su inspección. El grupo de Chen Feng estaba tendido entre los arbustos, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Justo cuando esas personas se acercaban a ellos, cuando Shu Fei estaba a punto de tomar la iniciativa para atacarlos primero, Chen Feng lo detuvo. Dado que el valor de la suerte ya se había consumido, el aura de la suerte debe haber funcionado en algo. Sin embargo, quería ver, con solo 10 puntos de valores de suerte, ¿qué sucedería realmente? Tenía especial curiosidad por saber que podría lograr Luke Aura en su circunstancia actual. K. K. Los pasos se acercaron. El aura de los exploradores ya los había rozado varias veces. Esas personas estaban a solo un paso de ellos. El capitán de la seguridad estaba inspeccionando cuidadosamente por todas partes. Era el verdugo designado para esta misión. Por lo tanto, no podía permitir ningún descuido. En este momento, su pulsera zumbó. Una pantalla apareció antes de que se escuchara una voz jadeante con un rastro de terror. No es bueno, algo pasó. La expresión del capitán cambió ligeramente. ¿Qué pasa? La gente de los niveles superiores vio las grabaciones y solicitó que se repitieran los pasos de nuestro experimento anterior para ver si se podía encontrar algo nuevo. Por lo tanto, encontraron un líder de mapache de madera y se prepararon para asarlo. Incluso el fuego estaba preparado. Después de que asaron al líder del mapache de madera durante un minuto entero, ese líder del mapache de madera comenzó a enfurecerse. El asistente de laboratorio en la pantalla dijo con terror. Aunque habíamos hecho algunos preparativos para ello, no esperábamos que algo realmente sucediera. Por lo tanto, se cometieron algunos errores y ese mapache de madera también escapó. Interrogación de apertura e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre. La boca del capitán se quedó boquiabierta durante mucho tiempo. ¿Otro? ¿Con qué demonios están jugando? La expresión del capitán era desagradable. ¿Llegó también a la pralera marchita? Sí, respondió el asistente con una expresión solemne. Este lugar es más adecuado para ellos y también es el más cercano a nuestra fábrica. Por lo tanto, después de salir de la fábrica, comenzó a dirigirse en esta dirección. Bien entonces. El capitán inhaló profundamente para calmarse antes de decir. Así que solo necesito fijarme en el hedor de la pasta de comino para encontrarlo antes de capturarlo con vida, ¿verdad? No. El asistente se sintió algo incómodo. Esta vez, usamos el sabor picante. El rostro del capitán se oscureció. Punto punto punto. Estos idiotas. El capitán estaba pálido. Era el capitán de seguridad a cargo de la seguridad en el sitio de prueba. Debido a los problemas causados por estos investigadores idiotas, no tuvo más remedio que conseguir que algunas personas salieran a cazar con él. Inesperadamente, justo cuando sacó una gran cantidad de combatientes del sitio de prueba, esos investigadores todavía tenían las agallas para reproducir el mismo escenario que había mutado al líder del mapache de Malera. ¿Fueron valientes o estúpidos? Recuerda. Espera mi regreso. El capitán rechinó estas palabras con los dientes. Todos ustedes son investigadores sin poder de combate. Si sucede algo, ¿qué haré? Si quieren realizar algún experimento, esperen hasta que regrese. ¿Está bien? Sí sí sí. El asistente ya no se atrevió a actuar imprudentemente. Pensilvania. El capitán terminó la llamada. Ahora estaba convencido de las agallas que tenían estos investigadores. Mientras se ponía de pie, comenzó a redibujar sus objetivos. Primero encierra a este mapache de madera con pasta de comino. No debemos permitir que se escape. El otro mapache de madera picante también está aquí. Debemos ocuparnos de ese primero. Además de eso, ningún forastero puede descubrir nada. Comprendido. Todos escucharon sus órdenes. Shua. Una vez más, reajustaron sus posiciones. El grupo se apresuró a buscar al mapache de madera picante. Solo ante esto, el grupo de Chen Fen exhaló aliviado. Lo habían eludido. De hecho, fue un problema causado por los experimentos, susurró Shufey. MHM. Parece que este mapache de madera es algo que escapó de su laboratorio. Chen Fen estaba confundido. Mapache de madera. Experimento. ¿Pasta picante y de comino? ¿Qué tipo de experimentos estaban realizando estas personas? ¿Fue un experimento para alguna planta procesadora de alimentos? Zoulián adivinó. Solo aquellos de una planta de procesamiento de alimentos investigarían usando ingredientes como pasta de comino y saborizante picante, ¿verdad? Sin embargo, si se trataba de una planta de procesamiento de alimentos, ¿cómo había mutado el líder del mapache de madera? Nadie sabía la respuesta a eso. El siniestro sentimiento de Shufey se profundizó. ¿Podremos irnos? No podemos. Mono inhaló profundamente. La capa exterior está bloqueada por guerreros genéticos, mientras que la capa interior tiene patrullas por todas partes. Ahora, toda la capa interior de Withered Prairie se ha convertido en un área prohibida que les pertenece. Este es el único lugar en el que podemos movernos libremente. Mono señaló hacia la región más profunda de la pradera Marchita. Vamos, dijo Shufey con decisión. Nos encontrarán pronto si continuamos quedándonos aquí. Dado que ese es el caso, también podríamos penetrar profundamente en las profundidades de esta pradera Marchita. Cuando estén luchando contra esos dos líderes mapaches de madera y podemos escapar en medio del caos. Está bien. Todos asintieron. Shua. En silencio, se ocultaron. Chen Fen miró en la dirección en la que se marchaban los guerreros genéticos y una expresión extraña apareció en su rostro. Nunca había esperado que esto sería el resultado de su valor de suerte. ¿Coincidencia? ¿O quizás? ¿Qué experimento era, exactamente, el que estas personas estaban realizando? Chen Fen tenía mucha curiosidad. Actualmente, el líder del mapache de madera con aroma picante finalmente había aparecido. Solo después de que el grupo agotó todos los métodos disponibles, lograron rodear a este líder mapache de madera. A partir de ahora, ambos líderes de mapaches de madera habían sido rodeados con éxito. Captúralos, ordenó el capitán con decisión. Estallido. Los guerreros genéticos cargaron. Ambos líderes de mapaches de madera fueron extremadamente poderosos en la cima de la clase D. Sin embargo, debido a la gran cantidad de guerreros genéticos que aparecieron esta vez, ambos fueron atrapados a la fuerza. ¡Ao ao ao! Los mapaches de madera aullaban furiosamente. Sin embargo, todavía terminaron capturados vivos. Llévatelos, dijo el capitán con frialdad. Actualmente, el grupo de Chen Feng estaba tendido en silencio entre los arbustos sin moverse. La capacidad de ocultación de Monkei solo podía debilitar los signos de su existencia. Finalmente se están yendo. Shufei exhaló aliviado. Sin embargo, en este momento, el capitán emitió una orden tranquila cuando dijo de repente. Haga otra ronda de inspección. Debemos asegurarnos de que no se nos pasó por alto a nadie que se infiltró aquí. Entendido. El resto asintió. Este era su capitán de seguridad. Cauteloso, inteligente y fuerte. Maldita sea. Shufei y el resto tenían un sentimiento siniestro. No fue fácil para ellos tener suerte antes y evitar problemas. Ahora, en realidad, parecía que algo iba a suceder pronto. Estaban extremadamente ansiosos. En el momento en que fueran descubiertos, definitivamente serían asesinados para silenciarlos. Uno tenía que saber que ellos eran los que habían presenciado todo el curso de los acontecimientos cuando esos guerreros genéticos capturaron a los líderes de los mapaches de Malera. Shuwa. Shuwa. Comenzó otra ronda de inspecciones. ¿Hay una necesidad de esto? Chen Feng negó con la cabeza sin poder hacer nada. Amigo, sabes que si eres demasiado cauteloso, el que sufre serás tú también. Tararear. Aura de suerte activada. Shuwa. Los últimos diez puntos de valor de suerte se agotaron instantáneamente. Shuwa. Cuando la red de inspección llegó al grupo de Chen Feng. Tararear. La muñequera del capitán volvió a zumbar. El capitán tuvo un mal presentimiento. ¿Qué pasó? Algo pasó. El rostro del asistente apareció colorido. Otra mutación. ¿Qué? El capitán se quedó en blanco y dijo. ¿Todos repitieron el experimento? No. El asistente sonrió amargamente. Como sabemos que hay algún problema con los mapaches de Malera, no nos atrevimos a actuar de manera imprudente. Sin embargo, debido a los dos incidentes del líder de los mapaches de Malera, no nos queda mucha comida. Incluso el chef estaba muerto. Todos tenían demasiada hambre y decidí asar unos pavos. Inesperadamente, el capitán abrió mucho los ojos. ¿Los pavos mutaron? Sí, esos pavos. Antes de que el asistente pudiera terminar su oración, el terror apareció en sus ojos. Irse. Ten cuidado. Se escuchaban gritos reverberando. En la pantalla se podía ver al asistente corriendo furiosamente mientras un pavo con aceite de chile por todo el cuerpo perseguía al asistente detrás de él. Sonido metálico. Con un fuerte estrépito, la transmisión terminó. ¿Qué fue eso? ¿Pollo a la pimienta aromática? El capitán estaba desconcertado. Sintió que toda su visión del mundo se derrumbaba sobre él. Ni siquiera había pasado un día desde que salió del laboratorio, pero habían sucedido tantas cosas allí. Maldita sea. El capitán apretó los dientes. Regresa inmediatamente. Entendido. Se fueron apresuradamente. La calma volvió a la pralera marchita. Zoulin se palmeó el pecho con nerviosismo. Muy aterrador. Sí, estuvo de acuerdo Tanshi. Fue en ese momento cuando la herramienta de comunicación de Monkei zumbo. Le echó un vistazo y dijo, alguien descubrió un líder de mapaches de madera en Withered Island. Isla marchita, los ojos de Shufei brillaron. Vamos. Sintió que cualquier otro lugar sería más seguro que quedarse aquí. ¿Y tú? Miró a Chen Feng. No me uniré. Chen Feng sonrió. Necesito volver a la sede para hacer un infieme. Está bien, respondió Shufei con una sonrisa. Si hay algo, puedes contactarme en cualquier momento. Pronto, Shufei se fue con su escuadrón. Chen Feng miró fijamente la dirección hacia la que se dirigía el capitán de seguridad mientras se emocionaba. Sitio de prueba, eh, jeje. Una sonrisa apareció en el rostro de Chen Feng. Dado que habían aparecido el mapache de madera de pasta de comino y el mapache de madera picante, ¿aparecería allí un líder de mapache de madera aún más grande? Estaba lleno de anticipación. Sabía que esta era una oportunidad excepcionalmente buena para él. La esencia de sangre de estos mapaches de madera definitivamente sería mucho más poderosa que los líderes ordinarios de mapaches de madera. Seguramente también tendrían genes más ricos dentro de su esencia de sangre. Este fue el material óptimo para Chen Feng. Ese era un lugar al que tenía que ir Chen Feng. Chen Feng. Allí, definitivamente encontraría la esencia de sangre de un poderoso líder mapache de madera. Chen Feng lo anticipó. Naturalmente, antes de ir, tuvo que prepararse adecuadamente. Ahora que sus valores de suerte se agotaron por completo, su poder de combate se redujo considerablemente. Además, su peril revict se había agotado previamente. Si quería ir a un lugar como ese, definitivamente tenía que hacer muchos preparativos. Por la noche, Chen Feng regresó a Star City. No tenía prisa por buscar al líder de los mapaches de madera. Por la conversación de esas personas, sabía que aún tenían que descubrir la razón de las mutaciones del mapache de madera. Por lo tanto, necesitarían tiempo para su investigación, y esto le dio a Chen Feng el tiempo que necesitaba para prepararse. Después de siete días, terminó sus preparativos. Un conjunto de peril revict, muchos otros reactivos genéticos y 103 puntos de valor de suerte. Aparte de esto, también había preparado múltiples conjuntos de materiales para la producción de reactivos genéticos del mapache de madera. Todo estaba preparado. Shua. Luke Aura bloqueó. Objetivo. Capitán de seguridad. Pronto, la información relacionada con el capitán de seguridad apareció en su cerebro. Shua. Tres puntos de valor de suerte agotados, objetivo localizado. Hecho. Chen Feng estaba emocionado. El líder mapache de madera más fuerte. Aquí vengo. Era tarde en la noche. En la fábrica abandonada, el sitio de prueba previamente caótico había vuelto a la normalidad. Actualmente, un grupo de investigadores estaba investigando locamente. A pesar de la falta de descanso, todavía estaban extremadamente emocionados, al punto que se podía ver en sus ojos llenos de frenesí. Ante ellos yacía un líder de mapache de madera. Ki. Reactivo génico inyectado. Sin embargo, otro fracaso. Independientemente del experimento que realizaron, no pudieron descubrir el poder oculto dentro de esta cosa. El otro grupo que estaba investigando el pavo también fue infructuoso en su investigación. Tal vez, un factor diferente había causado las mutaciones. En las leyendas, cualquier avance en la investigación siempre iba acompañado de suerte y coincidencia. Ahora, lo que tenían que hacer era averiguar cuál era esta coincidencia. Si el líder de un mapache de madera pudiera mutar fácilmente, la mutación se habría descubierto hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era la mutación oculta que tenía dentro de su cuerpo? Instintivamente, todos recordaron algo. Todavía tenemos que tocar el lugar donde inicialmente asamos el mapache de madera, ¿verdad? No, respondió el asistente. Debido a dos incidentes y la muerte del chef, ese lugar ya estaba cerrado. Bien. Repitámoslo, entonces. Está bien. Esta vez, toda el área estaba completamente asegurada. Repitieron lo que había sucedido anteriormente y, de hecho, se creó una vez más un líder de mapache de madera mutado. Esta vez, su cuerpo estaba teñido con un denso aroma a frijol negro. Quizás, adivinó alguien, aparte del cuerpo del mapache de madera, el fuego que se usa aquí también está relacionado con él. Shuma. Los ojos de todos brillaron. La dirección de su experimento comenzó a cambiar. Después de mucho tiempo, finalmente encontraron el misterio detrás de la mutación. No fue el fuego, ni fue la cocina. En cambio, era la leña ardiendo. Con el fin de perseguir la perfección en el sabor, el chef optó por utilizar leña en lugar de piedras energéticas para asar. La leña junto con el poder oculto dentro del líder del mapache de madera y el pavo, habían dado como resultado las misteriosas escenas que habían presenciado. La leña que había sido utilizada poseía un misterioso poder de renacimiento. Pruébalo. Comenzaron su experimento con entusiasmo. Esta vez, el sujeto de su experimento seguía siendo el líder de un mapache de madera. Un líder de mapaches de madera fue enviado con urgencia. Comenzaron el experimento de manera seria y ordenada. El poder de la leña fue completamente monitoreado. Lentamente, fueron testigos de la mutación de este líder mapache de madera. ¡Pau! Un rugido enojado. Nació un líder de mapache de madera de sabor auténtico. Sonido metálico. Sonido metálico. El líder del mapache de madera despertador chocó contra el muro defensivo sin cesar. Los investigadores estaban llenos de emoción, jaja, de hecho, es el poder de la leña. Esta vez, no habían asado al líder del mapache de madera. En cambio, simplemente encendieron el poder dentro de la leña y la obligaron a mezclarse con el cuerpo del líder del mapache de madera. Luego, el líder del mapache de madera había mutado silenciosamente. Sonido metálico. Sonido metálico. Todo el taller estaba temblando. El capitán de seguridad se secó el sudor frío. Estos locos. Incluso si toda su fuerza de seguridad estuviera presente actualmente, todavía estaba preocupado. Después de la mutación, este furioso líder de mapaches de madera había ascendido a la clase C de la clase D. Dudaba que este taller fuera capaz de aguantarlo. Tengan mucho cuidado, les recordó el capitán. No se preocupe. Esta vez, nos preparamos a fondo. Este cristal defensivo es capaz de bloquear incluso los ataques máximos de clase C. Un simple líder de mapache de madera no podrá abrirse paso, sin importar cuán fuerte se vuelva, el investigador. Explicado. Solo entonces se retiró tranquilamente el capitán. Entonces, prepara los datos del experimento. Jaja, como descubridores de este misterioso poder, ahora también podemos convertirnos en miembros de pleno derecho de la organización, como supervisores de proyectos. Estaban excitados. Este era el punto bueno de su organización. Siempre que alguien descubriera un poder poderoso y misterioso, en el momento en que pasara la autenticación de la organización, recibiría una gran cantidad de fondos para la investigación. Naturalmente, todos los datos relacionados con su investigación tenían que ser enviados para eso. Mientras su investigación fuera un éxito, podrían convertirse en miembros centrales de esta organización, independientemente de su fuerza. Actualmente, solo pueden ser considerados miembros externos de la organización. Como miembro externo, podrían obtener cierta cantidad de información para su investigación. Aquellos en los niveles más altos solo les darían una dirección a seguir. En cuanto a si podrían obtener un resultado de su investigación, solo se podía adivinar. Vamos a tener éxito pronto. Jaja, Shiaian confió en su relación con el maestro para convertirse en parte del proyecto de energía oscura para ingresar a la organización. Ahora, lo logramos solos. Una investigadora dijo con orgullo. Yo sé, ¿verdad? Todos estaban emocionados. Habían tenido éxito. Siempre que enviaran sus solicitudes a la organización, alguien sería enviado aquí pronto para autenticar sus resultados. Prepararnos. Ha llegado el momento de cambiar nuestro destino. Estaban excitados. El aire estaba impregnado de un estado de ánimo alegre. Actualmente, fuera de la fábrica abandonada, apareció una silueta sin hacer ruido. Chen Fen estuvo aquí. Llevando un bulto, se tumbó en el suelo. Shua. Shua. Pasaron dos siluetas. Estas eran las patrullas de la fábrica. Chen Fen frunció el ceño. Dos clases de... Los oponentes eran de una clase más alta que Chen Fen. Si quisiera matarlos, se vería obligado a luchar contra alguien de una clase superior. Si tuviera que montar un ataque furtivo con Miriad Ilusionad y Windblade... En las películas, los personajes principales siempre se escabullían mientras emboscaron a cualquiera que vieran con un golpe en el cuello antes de continuar. De esa manera, el personaje principal mataría a cualquiera que encontrara. Sin embargo, Chen Fen miró sus muñecas. Las pulseras que usaron eran diferentes de las pulseras civiles que tenía Chen Fen. Sus muñequeras eran todas de color rojo. Esta era la pulsera de la edición de alerta con numerosos chips exclusivos en su interior. Sus funciones incluían registrar signos de vida y establecer una red de comunicación de área local incluso sin internet. Chen Fen estaba seguro de que, mientras uno solo de ellos fuera asesinado, todos los demás detalles de seguridad serían notificados. Chen Fen suspiró. ¿Fueron tan generosos con su seguridad? Dado que los ataques furtivos no funcionarían, solo podía buscar un enfoque diferente. Mi objetivo no es matar. En cambio, es el líder de los mapaches de Malera. ¿MHM? Chen Fen contempló. Si solo estuviera aquí por el líder de los mapaches de Malera, no funcionaría bien si simplemente los hundiera en el caos. Para esto, tenía demasiados artículos adecuados preparados. Miró al frente. Esta era una fábrica abandonada. Para ocultar su aura y evitar la detección de la unión genética, ni siquiera se atrevieron a usar el suministro de energía de la nueva era. En cambio, estaban usando el antiguo método de alimentación eléctrica. ¿Electricidad antigua, eh? Chen Fen sonrió. Esto haría las cosas interesantes. Levantó la mano ligeramente. Shua. Suerte aura, activa. Estallido. Con una chispa, un cable de alimentación perfectamente fino se cortocircuitó inmediatamente. Con eso, toda la fábrica abandonada se hundió en la oscuridad. Sin prisas, Chen Fen sacó varios reactivos genéticos. Ahora era extremadamente competente en todos los reactivos genéticos de clase E y clase F. Sin embargo, podrían haber sonado débiles. Estallido. Una intensa onda de luz se dispersó. Ese fue un reactivo genético de clase E de dos estrellas que se usó para causar una perturbación. Crearía una inmensa ondulación de calor capaz de aumentar la temperatura de cualquier cosa con calor durante 10 minutos. Estallido. Un destello de energía azul ondulante. Ese fue un reactivo genético de clase E de cuatro estrellas que se usó para causar una perturbación. Crearía una enorme ondulación de energía magnética que haría que todos los equipos basados en energía dejaran de funcionar temporalmente durante 10 minutos. Estallido. Una enorme niebla densa comenzó a extenderse instantáneamente. Ese fue un reactivo genético de clase E de tres estrellas que se usó para causar una perturbación. Fue capaz de crear una niebla densa dentro de un área enorme para oscurecer la visión de las personas que estaban dentro. También poseía una cierta cantidad de efecto de bloqueo de señal. Estallido. Estallido. Chen Feng arrojó un desorden caótico de reactivos genéticos utilizados para crear una perturbación. El aire originalmente fresco se llenó instantáneamente con una gran cantidad de interferencia electromagnética, niebla densa, resplandor rojo, olores extraños, ondas de sonido penetrantes y neurotoxinas. Estallido. Toda la fábrica estalló en un caos. Entonces, hora de empezar. En silencio, Chen Feng sacó el equipo defensivo que había preparado previamente. Actualmente, su mayor ventaja era el hecho de que se mostraba a su enemigo, mientras que él todavía era un factor desconocido para ellos. Shuma. Sin hacer ruido, su silueta desapareció. Actualmente, esos investigadores todavía estaban celebrando su éxito. De repente, la oscuridad extendió sobre ellos. ¿Se fue la electricidad? No te preocupes. No pasará nada, dijo uno de los investigadores con una sonrisa. Incluso si se pierde el suministro eléctrico principal, todavía tenemos generadores de electricidad independientes en cada taller. ¿Tararear? Silenciosamente, las paredes defensivas en la jaula del líder del mapache de madera se abrieron. Ten cuidado. Las expresiones de seguridad allí cambiaron mucho. Pao. Un rugido enojado. La fábrica abandonada se encontraba actualmente en un estado caótico. No te confundas. Gritó el capitán de seguridad mientras llegaba apresuradamente. Quítate del camino. Déjame ocuparme de eso. Su fuerza fue suficiente para lidiar con este líder mapache de madera mutado. Sin embargo, justo en este momento, algunas cosas anormales de repente se mezclaron en el aire. Todos sólo podían sentir el surgimiento de una enorme capa de niebla blanca y escuchar una sucesión de ruidos retumbantes junto a sus oídos mientras su nariz comenzaba a oler algunos olores extraños. Sus cuerpos se volvieron algo entumecidos y fuera de control. El mundo ante ellos se había vuelto de repente indistinto. ¿Qué son estas cosas? Ten cuidado. Ah. La fábrica abandonada estaba en un estado caótico. Ataque enemigo. ¿Tararear? Con el capitán de seguridad en el centro, se extendió una suave aura blanca, formando una enorme barbera protectora para bloquear todas esas cosas extrañas. Después de todo, los reactivos de genes de clase eran todavía bastante débiles. Contra estos guerreros genéticos de clase D y el capitán de seguridad de clase C, estos reactivos genéticos de clase E fueron simplemente incapaces de dañarlos. Shua. Shua. Los miembros de seguridad rescataron apresuradamente a todos. Aparte de los tres investigadores que habían muerto durante el caos inicial, no hubo otras bajas. Ir. El capitán de seguridad se fue apresuradamente con ellos. Sin embargo, después de recorrer una corta distancia, los investigadores que habían recuperado la calma inmediatamente comenzaron a gritar. Los datos de prueba y la leña. Hablaremos cuando salgamos de aquí, dijo fríamente el capitán de seguridad. No, no podemos. Los investigadores aullaron. Este es un ataque enemigo. Están aquí por los resultados de nuestra investigación. Nuestros años de investigación acaban de dar algunos resultados. No podemos perderlos. Es más importante tu vida o la investigación, gritó el capitán de seguridad. Todos los investigadores dijeron lo mismo. La investigación es más importante. Capitán de seguridad. Punto punto punto. Montón de idiotas. Sin los resultados de nuestra investigación, no nos iremos, dijeron los investigadores con calma. Además, algunos de ellos comenzaron a dudar del capitán. No puede ser que algunos extraños estén en connivencia con ustedes para robar nuestros resultados, ¿verdad? En su memoria, tales ocurrencias eran bastante comunes. Capitán de seguridad. Punto 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 punto. U. Inhaló profundamente. Si su misión no requiriera que él protegiera a estas personas, definitivamente los mataría ahora. Todos ustedes, traiganlos lejos. Yo. Instintivamente, comenzó a hacer arreglos para eso. Sin embargo, mientras pensaba en ello, temía que este fuera un truco de su enemigo para traerlo. Si realmente los dejó, ¿qué pasaría si todos estos idiotas terminaran asesinados? Olvídalo. Tomaremos los resultados juntos. Dado que el enemigo usó tal método de emboscada, muestra que el poder de combate de nuestro enemigo no es nada bueno. Aún así, debes seguir todas mis órdenes, dijo fríamente el capitán de seguridad. Allí hay un mapache de madera mutado y enemigos desconocidos. Los investigadores estaban encantados. Comprendido. Actualmente, solo se podía ver oscuridad ante ellos. El capitán de seguridad se burló. H.M.P.H. Interferencia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que usó tácticas tan pobres? Para aquellos en la clase C, incluso si crearan interferencia, sería a mayor escala. Por ejemplo, un poder aterrador que desciende del cielo para restringir todas las habilidades con una capacidad anti-interferencia increíblemente poderosa, con ilusiones generadas por encima de todo eso. Eso era lo que él consideraría una verdadera interferencia. En cuanto a todo esto ante él, ¿qué juguetes eran estos? Independientemente de la cantidad de reactivos genéticos de clase E utilizados, no coincidirían con los de clase C. Shua. Con un destello de luz, se purgó todo en un radio de 10 metros. Su aterradora aura de clase C comenzó a temblar cuando toda la energía que interfería a su alrededor fue expulsada sin causarles ningún daño. Con esto, comenzó la cacería en medio de la oscuridad. Actualmente, Chen Feng viajaba tranquilamente dentro de la fábrica. Mapache de madera líder. Shua. Con las gafas de infrarrojos que llevaba puestas, podía verlo todo con claridad. Aunque los reactivos genéticos de clase E que había usado antes eran incapaces de causar ningún daño real a las personas aquí, esas personas tampoco pudieron defenderse por completo contra estos reactivos genéticos. Ahora, con la oscuridad y sus gafas infrarrojas, todo el mundo le parecía extremadamente claro. Todas las formas de vida aparecieron increíblemente conspicuas en medio de la oscuridad. Este era el verdadero significado de usar reactivos de genes de interferencia. No había necesidad de que estos reactivos genéticos mataran. Líder mapache de madera. MHM. Chen Feng fijó la posición del líder del mapache de madera. Ese taller. Sin embargo, sorprendentemente, Chen Feng descubrió que los miembros de seguridad que acababan de escapar se apresuraban a regresar al taller. ¿Qué están haciendo? Chen Feng se sintió dudoso. En momentos como este, no deberían estar protegiéndose cuidadosamente contra los enemigos desconocidos. Debido a la repentina aparición de Chen Feng, se suponía que estos miembros de seguridad debían proteger a los investigadores y abandonar el área. Después de todo, no tenían idea de cuántos enemigos se enfrentaban actualmente. ¿Por qué regresaban? Chen Feng frunció el ceño. Con estas personas regresando de repente, su plan se estropeó. A menos que... ¿Había algo aún más importante en ese taller? Los ojos de Chen Feng brillaron. Los resultados de la investigación de la mutación del mapache de madera. Shua. Estaba algo tentado. Si ese fuera el caso, apresuró sus pasos. Actualmente, dentro de la fábrica, Chen Feng y los miembros de seguridad corrían hacia el taller. Allí, un líder mapache de madera mutado deambulaba. Chen Feng estaba en la clase máxima. En cuanto a la seguridad, varios guerreros de clase D y uno de los primeros capitanes de clase C. Eran el lado más fuerte aquí. La única superioridad de Chen Feng era el hecho de que sus oponentes aún no lo habían descubierto. Dado que su objetivo son los resultados de la investigación y los materiales, definitivamente priorizarán agarrar los materiales y los resultados de la investigación antes de retirarse. En cuanto a ese mapache de madera, Chen Feng echó un vistazo. No pudo juzgar cuán poderoso era el mapache de madera. Sin embargo, por su aullido, era más fuerte que la pasta de comino y los mapaches picantes que había conocido anteriormente. Este mapache de madera aquí probablemente había alcanzado la clase C. Esto sería demasiado difícil de manejar para Chen Feng. Si estallara una batalla entre ellos, las cosas serían más fáciles para mí. El cerebro de Chen Feng comenzó a funcionar rápidamente. Cuando llegó al taller, los miembros de seguridad ya habían obtenido los resultados de la investigación y los materiales y se estaban preparando para retirarse. Por otro lado, ese mapache de madera ni siquiera había notado el movimiento aquí. Todos los miembros de seguridad se movían en silencio, increíblemente profesionales en lo que hacían. ¿Quieres irte así como así? Chen Feng sonrió. Miríada de espadas de viento ilusorias. Estallar. Su objetivo no eran esos miembros de seguridad. En cambio, era la entrada del taller. Estallido. Una cadena de wimblades amarillas salió disparada, acompañada de algunas extrañas wimblades mocosas. Con eso, la entrada inicialmente espaciosa se bloqueó instantáneamente. La ondulación de energía liberada incluso atrajo al mapache de madera. Aullido. El mapache de madera cargó furiosamente. Maldita sea. Los ojos del capitán de seguridad brillaron con frialdad. Rompe con fuerza y... Vete de inmediato. Comprendido. Estallido. Empezaron a bombardear la entrada sellada. Cuando llegó el furioso mapache de madera, una energía aterradora floreció del cuerpo del capitán mientras una tormenta comenzaba a gestarse dentro de su cuerpo. Instantáneamente, su arte secreto estalló. Arte secreto de cuatro estrellas. Golpe de tormenta. Estallido. La tormenta aterradora comenzó a causar estragos. Después de ser golpeado de frente por el ataque del capitán, el furioso mapache de madera salió disparado. Ir. El capitán mantuvo la calma y dejó de atacar antes de llevarse a todos rápidamente. Eran guardias, no luchadores. Tenía claro que era lo apropiado. Además, también había un tercero desconocido escondido dentro de la oscuridad. Tuvieron que irse. Verdaderamente dedicado a su trabajo, se lamentó Chen Feng. Entonces, contribuye un poco de energía para mí mientras estás en eso. Estallido. Chen Feng atacó abruptamente. Cortejando a la muerte. La mirada del capitán era helada. Había estado esperando a este enemigo durante demasiado tiempo. Estallido. Instantáneamente, una energía aterradora floreció. Acababa de usar Stormstreet que antes y no pudo condensar una energía igualmente poderosa inmediatamente después. Sin embargo, incluso un ataque normal de este capitán seguía siendo un ataque de clase C. Estallido. Innumerables Wimblades chocaron con la tormenta. Estallido. La gran cantidad de Wimblades fueron destrozadas instantáneamente por la tormenta. Después de destruir Wimblades, la aterradora tormenta llegó frente a Chen Feng. Estallido. Una vez más, una aterradora erupción de poder. Puu. Chen Feng brotó una bocanada de sangre. ¿Herido? ¿El enemigo es tan débil? El capitán se quedó en blanco. ¿Alguien que se atrevió a emboscarlos era en realidad así de débil? Instintivamente, quería perseguir al enemigo. Sin embargo, al ver los resultados de la investigación en su mano, decidió hacer la elección sabia, deteniendo sus pasos. Este enemigo aquí todavía podría estar tratando de alejarlo. Él no podía caer en esto. Vete primero, dijo con calma. Independientemente de si el enemigo era un equipo completo o un solo individuo, se ocuparía de ellos después de garantizar la seguridad de todo lo que necesitaba proteger. En esta fábrica, el enemigo no tenía de dónde huir de todos modos. Comprendido. Se fueron rápidamente. No muy lejos, Chen Feng escupió una bocanada de sangre de su boca. La clase C es de hecho una existencia que nunca puedo subestimar. Incluso había llegado al extremo de hacer su movimiento intencionalmente sólo después de que su oponente hubiera liberado su poder condensado. A. Se limpió la sangre que goteaba por sus labios al sentir la nueva energía contenida dentro de su cuerpo. Límite. Quebrado. Ya había estado en el límite extremo de la clase E. Con su experiencia cercana a la muerte en el río helado, debería haberse abierto paso hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a la restricción colocada allí, estaba atascado. Sin embargo, su cuello de botella ya se tambaleaba hace mucho tiempo. Por lo tanto, había necesitado un solo gatillo. El gatillo ni siquiera necesitaba ser demasiado intenso. Un gatillo con una fuerza moderada fue suficiente para que él rompiera fácilmente su límite y entrara en la clase D. Ahora, él lo había hecho. Ahora tenía 1501 puntos de energía espiritual. El único punto agregado lo había llevado a un mundo completamente nuevo. ¿Tararear? Todo a su alrededor parecía más claro ahora. Ante sus ojos, el mundo entero apareció brillante. Esto no fue una mejora en la calidad de su energía espiritual. En cambio, esto fue una mejora en su propia naturaleza. Podía sentir el mayor control que tenía hacia la energía espiritual ahora. Clase D. Inhaló profundamente. Como ahora estaba en la clase D, era hora de la producción de genes. Miró al mapache de madera distante. Aunque tanto el mapache de madera como el capitán estaban en clase C, la energía ordinaria de clase C aún difería en naturaleza con la energía de un arte secreto de clase C. Eran tan diferentes como el cielo y la tierra. Evidentemente, este líder de mapaches de madera que sólo había avanzado recientemente a la clase C era incapaz de soportar el poder aterrador desatado por el arte secreto. ¿Aullido? Resultó gravemente herido y quedó tirado en el suelo. Las heridas en su cuerpo se estaban curando sin parar. Sin embargo, todavía requirió tiempo para recuperarse por completo. ¿El mapache de madera más fuerte? Una sonrisa juguetona apareció en la boca de Chen Feng. Clase C, ¿eh? Esto realmente me llena de anticipación. Estallido. Una cadena de Wimblades salió disparada. Adiós. El mapache de madera de clase C gravemente herido murió instantáneamente. Con cuidado, Chen Feng extrajo de su cuerpo la esencia de sangre brillante y de aspecto translúcido que parpadeaba con un brillo extraño. Para esto estaba él aquí. Finalmente, el corazón de Chen Feng estaba lleno de anticipación. Empecemos, entonces. Sin dudarlo, Chen Feng comenzó su producción de genes. Tenía claro lo que estaba haciendo. Estaba seguro de que la fábrica ahora estaba completamente rodeada, sin dejar una ruta de escape para él. Sin embargo, desde el principio, nunca tuvo la intención de escapar. Lo que quería era arriesgarse. Producir su reactivo genético aquí mismo y fusionarse con él con éxito. Shuma. Comenzó su producción de genes. Actualmente, fuera de la fábrica, el capitán de seguridad finalmente había escoltado a los investigadores a un área segura. Los investigadores y los materiales estaban todos en buenas condiciones, escondidos debajo de unas ruinas ocultas. Ustedes quédense aquí para protegerlos. Bloqueen toda la fábrica. El resto síganme. Más temprano, alguien intercambió golpes conmigo. Sin embargo, ese tipo ya está gravemente herido. Podemos bloquear su posición en cualquier momento. Jeje, con tal fuerza y... Métodos de interferencia tan inferiores, tengo mucha curiosidad sobre qué tipo de ladrones son estas personas que nos atacaron. El capitán estaba hirviendo con intenciones asesinas. Comprendido. Todos obedecieron sus órdenes. Tormenta. Dispersense. El capitán apuntó a la fábrica. Actualmente, nadie de su lado permaneció en la fábrica. Estallido. Una tormenta aterradora comenzó a engullir la fábrica. Una tormenta brutal y poderosa comenzó a envolver cada rincón de la fábrica. Todas esas extrañas auras de interferencia que persistían fueron completamente purgadas. El aire volvió a ser claro. Tan fuerte. Todos exclamaron con admiración. Este era el poder de su capitán de seguridad. Incomparablemente poderoso. El capitán miró fríamente a la fábrica. Independientemente de quién seas, pagarás por esto. Ve. El capitán condujo a su gente a la fábrica. La noche se hizo más profunda. Uh, uh, la fábrica fue purgada por un poder similar a una tormenta. Chen Fen ya no tenía sus gafas puestas. Aunque la tormenta anterior no tenía ningún poder letal, ese poderoso impacto todavía lo había hecho sentir extremadamente incómodo. Ese capitán de seguridad era extremadamente poderoso. Tiempo. Chen Fen inhaló profundamente. Shua. Él activó completamente su aura de suerte. Producción de genes, comenzada. Chen Fen había memorizado hace mucho tiempo toda la información de la fórmula del mapache de Malera en su corazón. Ahora que el gen estaba en sus manos, solo necesitaba seguir las instrucciones prescritas y podría producirlo con éxito. Sin embargo, esto estuvo lejos de ser suficiente para Chen Fen. Shua. Ligeramente, cerró los ojos. Modo hiperdimensional. Tararear. Ante esto, su mundo digitalizado se volvió algo diferente. Los innumerables genes de la esencia de sangre comenzaron a narrar. Además de la producción de genes, Chen Fen también necesitaba mejorar el gen para crear el gen más fuerte para sí mismo. Mejora genética. Shua. Lukaura estaba funcionando a toda potencia. Tararear. Primer paso. Búsqueda de genes. Segundo paso. Reacción génica. Tercer paso. Chen Fen ahora tenía mucha práctica en mejoras genéticas. Actualmente estaba inmerso en esto. Actualmente, el capitán de seguridad y el resto habían entrado en silencio a la fábrica. Pequeño Tan, dijo el capitán con frialdad. El pequeño Tan asintió. Comprendido. Tararear. Con su actividad de detección activada, pudo bloquear rápidamente la posición de Chen Fen. Littletan se sintió algo dudoso. Todavía en el sitio de prueba. ¿Sitio de prueba? El capitán frunció el ceño. ¿Entonces el enemigo nunca se había movido? ¿Fue debido a que la lesión era demasiado fuerte? ¿O quizás? ¿Una trampa? Tenga más cuidado, dijo el capitán con un tono profundo. Esto podría ser una trampa. Entendido. Partieron una vez más. Esta vez, se dirigían directamente hacia Chen Fen. Al mismo tiempo, habían pasado dos minutos. Chen Fen había terminado su producción. Escanear. Lo escaneó con el escáner de genes. Shua. Aparecieron los datos. Reactivo del gen de fusión de mapache de madera mutado. Dificultad. Cinco estrellas. Límite. Clase D. Requisito de fusión. Mil puntos de energía espiritual. Gen central. Aumento del 100%. Equipo de energía. Envuelve el cuerpo de uno en energía antes de ensamblar la energía en el equipo. El equipo ensamblado podrá liberar el 200% de la potencia de la energía suministrada. Cuanto mayor sea la cantidad de energía proporcionada, más fuerte se volverá el equipo. Adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. Los atributos del equipo cambiarán de acuerdo con el atributo de la energía suministrada. Éxito. Chen Fen estaba emocionado. Su producción fue un éxito. Además, también había mutado. El poder inicial del 100% de la energía suministrada ahora se había convertido en 200% después de la mutación. De acuerdo, todavía estaba bastante lejos de las habilidades de ataque normales con un amplificador de daño que alcanzaba el 500%. Sin embargo, para esta habilidad multipropósito, el 200% ya era una tasa extremadamente poderosa. Un ataque y defensa con el 200% del poder de la energía suministrada fue absolutamente poderoso. Sin embargo, solo una mutación. Chen Fen frunció el ceño. Había seleccionado intencionalmente el gen de mapache de madera más fuerte para esto. Usando un líder de mapache de madera que era mucho más poderoso que los líderes de mapaches de madera ordinarios y 50 puntos de valor de suerte para mejorar la fórmula, y este fue el resultado. No se agregaron atributos peculiares a la habilidad. Después de comparar, Chen Fen notó una nueva oración en la descripción. El atributo del equipo cambiará de acuerdo con el atributo de la energía suministrada. ¿Atributo de energía? El corazón de Chen Fen latía. En circunstancias normales, el equipo de energía no tendría ningún atributo. Independientemente del atributo de la energía suministrada, esta habilidad filtraría todos esos atributos y usaría la energía sobrante pura para construir el equipo. Esto se debió a que los equipos formados con diferentes atributos serían inestables y podrían desmoronarse fácilmente. Los mayores que habían creado esta fórmula en el pasado probablemente lo habían tomado en consideración. Por lo tanto, la fórmula final que crearon filtró todos los atributos. Ahora, sin embargo, el equipo atribuido había resurgido. Con un método único, Chen Fen lo había recreado. ¿Sería esto algo bueno? ¿O algo malo? Nadie lo sabía. Este fue un reactivo de gen de fusión de clase D de 5 estrellas. Este fue, teóricamente, el reactivo genético más fuerte. Trago. Lo usó directamente. Estallido. Un poder creciente apareció en su cuerpo. Las heridas en él se curaron instantáneamente y la calidad de su cuerpo aumentó. Con un aumento del 100% en sus genes principales, su fuerza, agilidad y atributos físicos aumentaron. Su energía espiritual ahora había alcanzado los 3000 puntos, alcanzando una altura antes inalcanzable. Estallido. Estallido. Sonidos de explosiones resonaron dentro de su cerebro. Mejora. Mejora. Cuando una persona común superó la clase, incluso después de un aumento del 100% en su energía espiritual, el aumento máximo que pudieron obtener fue de 1000 puntos de aumento, ya que una clase normal solo tendría 1000 puntos de energía espiritual máxima. En cuanto a Chen Fen, su aumento fue mucho mayor, ya que su energía espiritual máxima en la clase era mucho mayor que la de una persona común. El poder del gen del mapache de madera floreció. 3000 puntos de energía espiritual. Chen Fen cerró los ojos. Podía sentir la fuerza de esa energía espiritual. El mundo de la clase D. 3000 puntos de energía espiritual. Había estado atrapado en la clase Pico durante bastante tiempo. Con un solo aumento, su energía espiritual ahora era equivalente a alguien en el nivel medio de la clase D. Actualmente, el equipo de seguridad ya estaba en la entrada al sitio de prueba. Este poder. El capitán entrecerró los ojos. Sintió el poder de una clase de rentro. Aunque no era débil, tampoco era demasiado poderoso. Solo se detectó una persona en el interior. Vamos, ordenó con frialdad. Sonido metálico. La puerta se abrió de una patada cuando todo el escuadrón cargó adentro de manera ordenada. Cuando entraron, solo se podía ver a un solo Chen Fen. H.M.P.H. Con un resoplido. Xiu. El capitán condensó el poder de la tormenta en su mano antes de saludar. Contra un solo guerrero genético de clase D con el espíritu como su principal atributo que actualmente estaba cerrando los ojos por razones desconocidas, confiaba en que un solo ataque sería suficiente. Sin embargo, justo en este instante, estalló un poder aterrador. Estallido. Apareció un resplandor deslumbrante. Un poder inimaginable surgió del cuerpo de esa persona y lo aplastó brutalmente. Todo el sitio de prueba se derrumbó por el impacto. Esto es. Todos inhalaron bocanadas de aire frío. Allí, el resplandor se desvaneció. Un joven envuelto por un extraño resplandor los miraba con frialdad. Su mano derecha parecía estar balanceándose mientras una energía ilimitada se arremolinaba a su alrededor. U. Chen Fen exhaló profundamente. Éxito. Miró el equipo de energía en su cuerpo. MMM. Parecía algo deficiente y no era lo suficientemente sólido, dándole una apariencia ilusoria. Sin embargo, su formidable poder ya se mostró. Poderío incomparable. Había bloqueado con éxito un ataque del capitán de seguridad de clase C. Shua. Chen Fen estiró su cuerpo. Podía sentir que su cuerpo era actualmente incomparablemente ágil. El equipo de energía envuelto alrededor de su cuerpo le dio una sensación más ligera en lugar de restringir su movimiento. Este era el poder del viento. Mejora de atributos, ¿eh? Recordó claramente que este equipo energético mejorado podría obtener el atributo de la energía suministrada. Por ejemplo, cuchilla de viento. Una sonrisa apareció en el rostro de Chen Fen. Este equipo energético sería más poderoso cuanto más fuerte sea la energía suministrada. En ese instante anterior, había desatado más de 100 wimblades como fuente de energía para su equipo de energía. ¿Cómo podría no ser poderoso? Ir. El escuadrón de seguridad no le daría tiempo a Chen Fen para descansar. Estallido. Un grupo de guerreros de clase D cargó. Chen Fen se rió. Clase D. Recordó que, antes de la competencia generó que, cuando su energía espiritual era de sólo 200 puntos, había intercambiado golpes con un guerrero de clase D. Incluso en ese entonces, no había sido derrotado. Ahora, con sus 3000 puntos de energía espiritual y el poderoso equipo de energía, déjame ser testigo de tu verdadero poder, murmuró Chen Fen. Shua. Su cuerpo desapareció instantáneamente. Cuando reapareció, ya estaba al lado de uno de los miembros del personal de seguridad. ¿Cómo es esto posible? Ese tipo estaba sorprendido. Claramente podía sentir que el poder de Chen Fen era más débil que el suyo. ¿Cómo podría esto? Estallido. El puño derecho de Chen Fen comenzó a brillar. En su puño había un guante de energía. Con un poder mejorado formidable y una velocidad rápida, un puño aterrizó en la espalda de ese tipo de seguridad. Estallido. El poder del golpe estalló. Pú. Ese tipo fue arrojado lejos. Hecho. La mirada de Chen Fen era fría. Usando sus Wimblades ilimitadas como suministro de energía, su energía que aumenta sumiría el atributo de viento que se especializaba en velocidad. Shua. Shua. Chen Fen brilló alrededor, dejando numerosas imágenes secundarias de color verde en el sitio de prueba completamente negro. Estallido. Estallido. Con un fuerte sonido tras otro, varios miembros de seguridad fueron arrojados antes de estrellarse contra la pared distante. No se sabía si seguían respirando o no. Uh. Chen Fen estaba abrumado por las emociones. Este es el poder de los equipos de energía. Poderoso en verdad. Era consciente de que estos miembros de seguridad no eran los más fuertes entre la clase D. Sin embargo, su acto actual de lidiar fácilmente con ellos fue suficiente para mostrar su poder actual. K. Apretó los puños. Un poder aterrador se podía sentir dentro. Este no era un poder resultante de su fuerza física. En cambio, era un poder generado por energía, un poder capaz de numerosas transformaciones. En una sala de entrenamiento oscura en algún lugar, un joven estaba entrenando minuciosamente. El sudor goteaba a través de su piel bronceada cuando el registro en la sala de entrenamiento se actualizó una vez más. Otro registro creado. Una sonrisa apareció en la boca del joven. Su nombre era Leimin. Un guerrero genético de clase C de 24 años. Y C. Su pulsera vibró. El interés de Leimin se despertó después de echarle un vistazo. ¿Se sospecha que apareció un bosque de espíritu sea? Interesante, ¿no pereció esa cosa hace mucho tiempo? Leimin estaba asombrado. Frotó la insignia única en su pecho. Dentro de esta insignia había una pequeña porción del poder de la madera espíritu sea. Esta cosa aquí le había salvado la vida innumerables veces. Si fuera el cuerpo principal de la madera espíritu sea, realmente lo llena a uno con anticipación. Actualmente, en la fábrica abandonada. ¿Quién eres? El capitán de seguridad aulló. Podía ver que este joven era solo de clase D, pero evidentemente era diferente a esos guerreros genéticos ordinarios. Era mucho más poderoso que ellos. Tal persona era una de las que comúnmente se conocían como genios. ¿Por qué apareció aquí una persona así? Un transeúnte, dijo Chen Feng con calma. Shuma. Dio un solo paso adelante. El resplandor de su cuerpo se intensificó. Incluso si el capitán de seguridad fuera un guerrero genético de clase C, Chen Feng no tenía miedo. Este capitán aquí fue amable para que Chen Feng probara el poder de su equipo de energía. El capitán se burló. H.M.P.H. ¿Transeúnte? Al diablo con eso. La apariencia de este joven parecía bastante familiar. El capitán no podía recordar quién era, pero pensó que lo más probable era que se tratara de algún guerrero famoso. Independientemente de quién seas, independientemente de tu identidad como genio, este no es un lugar al que deberías haber venido. El capitán estaba hirviendo con intenciones asesinas. Después de matarte, definitivamente descubriré quién eres. Jeje, poder matar a un guerrero famoso con mis propias manos. Estallido. El poder de la tormenta comenzó a burbujear a su alrededor. Un poder ilimitado se arremolinaba alrededor del cuerpo del capitán. Ese era el poder de una clase C. Estallido. Dos auras formidables comenzaron a chocar en el aire. En realidad, estaban igualados. En su primera aparición, el equipo de energía mostró su formidable poder. Estallido. Todo el taller tembló cuando se vieron dos siluetas chocando en el aire. No se utilizaron habilidades ni artes secretas, sólo colisiones puras y sin adulterar. Sólo sus imágenes secundarias se podían ver en el aire. El capitán estalló con todo su poder mientras Chen Feng llevaba su equipo de energía al límite. De repente. Estallido. Acompañado por un resplandor deslumbrante, Chen Feng destrozó al capitán con un punditazo. En lugar de alarmarse, se llenó de alegría, porque en ese momento, el resplandor que rodeaba a Chen Feng se atenuó. Esto es en lo que estás confiando para trascender la clase y luchar contra los que están por encima de ti. El capitán se burló. Ahora, ya no lo tienes contigo. Shua. El tenue resplandor parpadeó antes de desaparecer. El equipo de energía actual de Chen Feng se ensambló utilizando la energía suministrada por sus Wimblades. Por lo tanto, como la energía suministrada se agotó por completo, su equipo de energía naturalmente se desmoronaría. A continuación, es mi turno. La mirada del capitán era fría. Estallido. El poder de la tormenta se condensó en sus manos. Estaba a punto de hacer su movimiento. Sin embargo, tararear, de repente, las manos de Chen Feng brillaron deslumbrantemente. Ese era el poder de su Wimblade. Al instante, aparecieron 100, 200 y, finalmente, 300 de ellos. A continuación, toda la energía generada se ensambló en un conjunto de equipos de energía. Estallido. Ahora, el cuerpo de Chen Feng estaba aún más brillante que antes. Ka. Ka. Todo su cuerpo estaba envuelto por la luz. Ese resplandor de color verde brilló con un escalofrío helado. Debido a que la cantidad de energía suministrada esta vez fue mayor que la vez anterior, su equipo de energía actual comenzó a asumir una forma adecuada, parecida a una armadura. También había un par de guantes brillantes en las manos de Chen Feng. ¿Cómo es esto posible? La expresión del capitán cambió mucho. Chen Feng en realidad había ensamblado su equipo de energía al instante. Además de eso, este equipo de energía recién ensamblado parecía más fuerte que el conjunto anterior. Este. ¿Qué habilidad estaba usando este tipo? ¡Ay! Una sonrisa apareció en el rostro de Chen Feng. Una vez más, estalló una batalla. Esta vez, el Chen Feng que desató su poder tenía al capitán completamente reprimido. Estallido. Estallido. El capitán fue empujado hacia atrás sin parar. Esto no puede continuar. El capitán se estremeció. Su poder de combate estaba muy por encima del de Chen Feng, pero solo podía luchar contra Chen Feng de esa manera. Esto era demasiado deprimente. Parecía que ya era hora de que dejara de contenerse. Shua. De repente, el capitán se detuvo. ¿Crees que eres el único que comprende el poder del viento? Tararear. Apareció una ráfaga de poder de tormenta brillante. Instantáneamente, se pudieron ver algunos cambios en el cuerpo del capitán. Lo que hizo fue diferente del equipo de energía de Chen Feng. Sin embargo, todavía había fusionado el poder de la tormenta en su cuerpo. Estallido. El puño de Chen Feng aterrizó sobre él. En ese momento, un débil resplandor brilló, pero el capitán no sufrió ningún daño. Esto es. Las pupilas de Chen Feng se encogieron. Estallido. El capitán devolvió el golpe y Chen Feng fue aplastado. Storm Shield. Un arte secreto de tres estrellas que es inmune a la mayoría de los daños y todo tipo de ataques basados. En el viento, dijo el capitán con indiferencia. La inmunidad al viento no era una habilidad particularmente poderosa. Era simplemente una inmunidad que obtuvo debido a que sus habilidades relacionadas con las tormentas eran del atributo viento. Sin embargo, contra el equipo de energía atribuido al viento de Chen Feng, esta era la herramienta perfecta. Los ataques de Chen Feng ya no serían efectivos contra él. Ven a mí. El capitán se frotó el puño, listo para pelear. Sin las ventajas que te da ese equipo energético, ¿qué puedes hacer? ¿Es eso así? Chen Feng estalló con todo su poder. Estallido. El poder de su equipo de energía se desató instantáneamente. Sin embargo, el capitán aún resultó ileso. La energía suministrada por 300 Wimblades se agotó instantáneamente, pero no pudieron causarle ningún daño. El poder del Storm Shield fue de hecho sorprendentemente formidable. El capitán se rió malévolamente. Morir. Para él, el Chen Feng actual era como un niño sin protección. Golpeó a Chen Feng. Estallido. Una ondulación asombrosa apareció en el aire. El poder de la tormenta se detuvo abruptamente frente a Chen Feng cuando apareció un equipo de energía de color negro alrededor de Chen Feng. No poseía nada del deslumbramiento anterior ni de la parpadeante energía de color verde. Solo se podía ver en él un conjunto de atuendo sencillo y de aspecto aburrido. Ese equipo de energía de color negro tenue parecía increíblemente similar a un rompevientos. Este era un equipo de energía con todo tipo de atributos fusionados en él. Era algo impulsado por su miriad ilusionar y Wimblade lleno de una miriada de atributos. Este era un equipo de energía lleno de atributos. Como la composición de todos los diferentes atributos estaba increíblemente equilibrada, el equipo de energía formado no ganó ninguna habilidad especial. Sin embargo, el punto a favor fue que era increíblemente firme y resistente. La expresión del capitán cambió ligeramente. ¿Qué demonios es eso? ¿Equipo de energía? ¿No era verde el equipo de energía de Chen Feng? Estallido. Chen Feng hizo su movimiento. Su silueta cargó una vez más. Su velocidad era algo menor, pero sus movimientos seguían siendo rápidos y violentos. El aspecto más aterrador del él actual era el hecho de que su fuerza y defensa eran mucho más altas que antes. ¿Qué demonios? El capitán se quedó estupefacto. ¿Este tipo tenía varios equipos de energía? ¿Cómo fue eso posible? Uno tenía que saber que, por cada equipo de energía, se requerirían varias otras habilidades genéticas como soporte para esta habilidad. Cuantas más habilidades se usen, más fuerte será. Pero este tipo aquí, dos conjuntos, debería estar en la clase D, ¿verdad? Si una de sus habilidades fuera equipo de energía, solo le quedarían otras dos habilidades genéticas, ¿verdad? ¿Podría ser que todas sus habilidades genéticas fueran un conjunto diferente de equipos de energía? El capitán estaba confundido. Nunca había visto a nadie con dos equipos de energía. Además, para que esto apareciera en una persona que estaba en un rango tan bajo. Sin embargo. Estallido. Estallido. El dolor que perforaba los huesos lo sacó de sus pensamientos. Esto era real. El segundo equipo de energía de Chen Fen fue algo más lento, pero todos sus otros aspectos fueron mucho más poderosos. Si iban a tener una colisión frontal, simplemente no era un rival. Uh. El capitán inhaló profundamente. Esta habilidad es algo que inicialmente no deseaba usar. Él suspiró. ¿MHM? El corazón de Chen Fen latía. Estallido. Una repentina explosión de energía en el aire. No es bueno. La expresión de Chen Fen cambió mucho cuando se apartó de inmediato. Estallido. Su lugar original fue bombardeado, dejando atrás un enorme pozo. Chen Fen no había logrado esquivarlo a tiempo, pero ese torrente de energía aún lo había pasado rozando. Se frotó la mejilla. Allí se podía sentir una larga cicatriz y un dolor punzante. Silbido. Chen Fen inhaló profundamente. Ese era el poder de las tormentas eléctricas. ¿Crees que el viento es lo más rápido que existe? ¿Crees que eres el único que se especializa en la velocidad? Déjame mostrarte el verdadero poder de una tormenta eléctrica. Los ojos del capitán brillaron con frialdad. Sin embargo, su rostro no parecía tan tranquilo como parecían indicar sus palabras. De vez en cuando, una expresión de dolor aparecía en su rostro. Este no era un poder de rayo puro. Este era el poder de una tormenta eléctrica, parte del poder de la tormenta que poseía. Fue el resultado de una combinación de varios tipos de poder que eran mucho más poderosos que los truenos ordinarios. También era un poder que era más difícil de controlar. Tal poder era simplemente algo que una persona común no podía controlar. Su expresión, Chen Feng contempló. Esta tormenta debería ser algo formado a través de una combinación de varios tipos de poder. Tal poder era algo que el capitán aún tenía que dominar por completo en este momento. Como tal, sólo logró llevar a cabo el ataque después de una gran dificultad. Esta fue también la razón por la que sólo lo había usado ahora. Un relámpago parpadeó en los ojos del capitán. Chen Feng muere, entonces. Estallido. Una tormenta eléctrica cargó, en dirección a Chen Feng. Esta vez, Chen Feng no pudo esquivarlo. Estallido. Su equipo de energía negro chocó con la tormenta. K. Su equipo de energía se vino abajo al instante. Chen Feng pudo ver claramente que toda la energía en su equipo de energía se había agotado instantáneamente en el momento en que la tormenta lo atravesó. Este fue el poder de la tormenta. Capaz de destruir su equipo de energía al instante. Al instante siguiente, llegó la aterradora tormenta. Sin embargo, justo en este instante, una ráfaga de poder familiar surgió del cuerpo de Chen Feng. Estallido. Los relámpagos comenzaron a enrollarse. El capitán abrió mucho los ojos. ¿Qué fue eso? El capitán estaba estupefacto. Tenía muy claro el poder de su tormenta. Ese era el último arte secreto que había aprendido, y poseía un poder aterrador. El único inconveniente era que aún tenía que dominarlo por completo. Pero este tipo aquí, el capitán se estremeció. Estallido. La tormenta eléctrica llegó a Chen Feng. Un poder familiar irradiaba del Chen Feng que esperaba morir, y bloqueó la tormenta eléctrica entrante. Ese también era el poder de la tormenta. Así es. En el cuerpo de Chen Feng, apareció un nuevo equipo de energía. Con un tenue resplandor rojo, esta capa de equipo de energía parecía más delgada que las dos anteriores. Sin embargo, el poder que contenía era más aterrador. Velocidad más rápida y poder más fuerte. Este era un equipo de energía con mayor velocidad y ataque. Su defecto es su defensa casi inexistente. Sin embargo, contra el ataque de tormenta eléctrica del capitán que era casi del mismo atributo, esta capa de equipo de energía absorbió fácilmente todo el poder de la tormenta para volverse más fuerte. Shua. Dentro de la fábrica de tono negro, sólo se podía ver un destello rojo. Esa fue la imagen residual de Chen Feng. En este mismo momento, el mundo pareció congelarse, siendo el destello rojo lo único que se movía. ¡Pú! Un sonido nítido. El capitán abrió mucho los ojos, incrédulo. En su pecho había un agujero ensangrentado. ¡Pú! La insatisfacción cubrió todo el rostro del capitán. Muchas gracias. Chen Feng sonrió. Entonces, el poder de la tormenta se puede aprovechar para crear una tormenta eléctrica, ¿eh? ¿Sólo se requieren los poderes del viento, la lluvia y los relámpagos? Chen Feng imitó fácilmente la tormenta eléctrica que el capitán había creado con gran dificultad usando su miriad ilusionar y Wingblade para crear varios atributos antes de moldearlo con su lucaura. A continuación, se había creado este nuevo equipo de energía. Más poder. Más violencia. Wingblade, Mirial Illusions, Energy Equipment. Tres habilidades diferentes que se suponía que no debían funcionar juntas, bajo el aura de suerte de Chen Feng, comenzaron a desatar un poder inconcebible, una combinación aparentemente omnipotente. Golpear. El cuerpo del capitán se desplomó impotente. Un magnífico guerrero genético de clase C había caído aquí así como así. Se acabó, murmuró Chen Feng. Este era el primer guerrero de clase C que había matado. Por lo tanto, tenía un significado extraordinario adjunto. Chen Feng exhaló aliviado. Es hora de volver. Había logrado todo lo que se había propuesto en este viaje. Sobrepasar su límite y fusionarse con una nueva habilidad. Ahora había entrado sin problemas en la clase D. Además, su fuerza había aumentado enormemente con la multitud de poderosos equipos de energía disponibles para él. Su viaje a la fábrica abandonada había concluido sin problemas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse. Tararear. Una extraña vibración se podía sentir en el aire. Esto es. Chen Feng tuvo un sentimiento siniestro. Un avión de combate. Este era el sonido de un avión de combate. Para apresurarse aquí, ¿realmente habían empleado un avión de combate? Tararear. Tararear. Lentamente, el avión de combate aterrizó fuera de la fábrica abandonada. Es el avión de combate. Nuestros refuerzos están aquí. Los miembros de seguridad y los investigadores comenzaron a aparecer. Estallido. La puerta del avión de combate se abrió. Filas de guerreros genéticos totalmente equipados aparecieron rápidamente y rodearon la fábrica. El líder era Leimin, un tipo de aspecto severo. ¿Dónde está la cosa? Leimin preguntó con frialdad. Aquí. Emocionados, los investigadores sacaron los resultados de su investigación. Estos, Leimin les echó un vistazo antes de tirarlos. Quiero esa cosa. Ah. Se apagaron antes de sacar con cuidado la leña. ¿Este? En efecto, los ojos de Leimin brillaron. Tomó la leña medio quemada que le ofrecían. Dentro de la parte de la leña que parecía una rama, se podía sentir un poder con el que estaba familiarizado. Ese fue el poder de la madera espiridsea. Es cierto. El corazón de Leimin tembló locamente. Apareció. Realmente ha aparecido. Aunque sea solo una pequeña parte. Mirando la madera del mar espiritual medio quemada, casi estalló de ira y mató a todas estas personas aquí. Por suerte, había reprimido su rabia. Vamos, dijo con frialdad. Nuestro capitán todavía está en la fábrica, gritaron varios miembros de seguridad. ¿Es eso así? Leimin dijo con frialdad. Escanear. Estallido. Apareció un resplandor deslumbrante. Una enorme sonda en el avión apuntaba hacia la fábrica. Estallido. Una onda silenciosa comenzó a escanear la fábrica. Todas las formas de vida allí ahora se mostraban claramente. Dentro de la fábrica, apareció una silueta. Ese fue el único sobreviviente en la fábrica. ¿Es ese tu capitán? Leimin preguntó con indiferencia. No. Los miembros de seguridad estaban pálidos. Ninguno de ellos esperaba que su capitán y el grupo que había entrado con él hubieran sido asesinados. Solo quedó una silueta desconocida en la fábrica. Qué lamentable, dijo Leimin con indiferencia. Se habían puesto en marcha inmediatamente después de recibir la noticia. Inesperadamente, esta basura aquí no pudo durar lo suficiente para que llegaran. Verdaderamente inútil. Si no fuera por la madera del mar espiritual. Jeje. Traelos, dijo Leimin con calma. Está bien. Todos los investigadores fueron escoltados hasta el avión. Dentro de la fábrica abandonada, en medio del anochecer, esa silueta roja brillante apareció increíblemente conspicua. Leimin se burló. Interesante. Esa silueta parecía bastante joven. ¿Es un guerrero famoso? No importa. Leimin negó con la cabeza. Normalmente, no le importaría jugar con este tipo. Ahora, sin embargo, la madera de Spiritsia era su máxima prioridad. Trata con él. Prepárate para partir, dijo fríamente Leimin. Entendido, respondió una voz mecánica helada. ¿Tararear? El avión se preparó para despegar. ¿Partida? Chen Fen exhaló aliviado. La fuerza del enemigo había superado con creces sus expectativas. Con esos guerreros genéticos increíblemente poderosos y ese avión de combate, si tuvieran que pelear, no terminaría bien para él. Afortunadamente, la prioridad del enemigo era proteger a los investigadores, ya que evidentemente se habían preparado para despegar inmediatamente después de subir a bordo a los investigadores. Ya es hora de que me vaya. Chen Fen comenzó a retirarse en silencio. Sin embargo, de repente, sintió una intensa sensación de crisis. Se sentía penetrantemente frío. ¿Qué pasa? El corazón de Chen Fen latía. ¿Emboscada? Miró a su alrededor, pero no se podía ver a ningún enemigo. Además, ese joven de aspecto más fuerte también estaba regresando al avión. ¿Quién sería el que actuaría en su contra? Esta sensación de crisis. Chen Fen se concentró e inmediatamente, su expresión cambió mucho. El enorme avión en la distancia se abrió, similar a un demonio que había abierto la boca. En el interior, apareció un cañón rodeado por un resplandor de aspecto aterrador y apuntó directamente a la fábrica. Eso fue. Cañón de Iones. Un arma increíblemente destructiva. Teóricamente, si se proporcionara un suministro ilimitado de energía, sería capaz de destruir incluso una ciudad entera. Mierda. Chen Fen estaba pálido. Estallido. En este instante, apareció un intenso resplandor. El mundo entero estaba cubierto por un blanco ablasador. Estallido. Con una explosión, apareció una enorme onda de choque y se elevó por los cielos desde la fábrica. En este instante, todos quedaron atónitos. Incluso los investigadores y los miembros de seguridad también quedaron atónitos. Nunca habían esperado que este joven usaría tal método para tratar con su enemigo. Era un avión. Era un cañón de Iones. Un arma que normalmente sólo se usaría durante la guerra. Está loco, murmuraron. Estaban seguros de que este joven definitivamente era un loco. Estallido. La enorme nube de hongo se elevó. El deslumbrante resplandor blanco atravesó los ojos de todos. Después de mucho tiempo, el mundo se recuperó. La fábrica abandonada quedó reducida a arduinas. Además, allí se creó un pozo de 10 metros de profundidad, similar a una cuenca formada naturalmente. La fábrica abandonada ya no existía. MHM, escanéalo, dijo Leimin con indiferencia. ¿Tararear? La onda exploró más allá del área. No se encontraron supervivientes. Misión cumplida. Regresemos. Una sonrisa apareció en el rostro de Leimin. Todos los demás temblaron cuando todos subieron al avión. Ninguno de ellos se atrevió a desobedecerlo. Esto era simplemente un loco. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, un grupo de llamas discretas comenzó a brillar en el pozo. En ese momento, su escáner comenzó a emitir un pitido de alarma. ¿MHM? Todo el mundo estaba atónico. Shua. Instintivamente, echaron un vistazo. Ante eso, sus expresiones cambiaron abruptamente. Debajo del escáner, una silueta familiar había aparecido dentro de ese pozo profundo. Ese era el mismo enemigo que habían detectado antes. Todavía estaba vivo. Shua. Shua. Paso a paso, Chen Feng salió sin expresión en su rostro. Él no era un dios. Simplemente era un humano normal, independientemente de cuán fuerte se volviera y cuán poderosa fuera su aura de suerte. Por lo tanto, en ese instante cuando el disparo del cañón de iones estaba a punto de alcanzarlo, Chen Feng supo que definitivamente moriría. Un ataque a tal nivel no era algo con lo que pudiera aliviar. Seguramente moriría. Lo único que podía hacer era asegurarse de que su muerte fuera instantánea. Solo con eso funcionaría Peril Revirt. Solo con eso podría renacer después de su muerte. Afortunadamente, el ataque del cañón de iones fue algo que sucedió en un solo instante. Él tuvo éxito. En el momento de la muerte, en el terreno peligroso, experimentó su renacimiento. Regresó. ¿Cómo es eso posible? Los investigadores en el avión no podían creer lo que veían. ¿Vivo? ¿Cómo fue eso posible? Era un cañón de iones. De acuerdo, debido al suministro de energía limitado, no pudo mostrar su poder al máximo. Sin embargo, incluso toda la fábrica quedó reducida a ruinas. ¿Cómo fue posible que Chen Feng sobreviviera? Shua. Todos concentraron sus miradas en el lugar de la explosión. Allí, dentro del pozo profundo, gracias al escáner, se podía ver claramente una silueta de color rojo, saliendo del pozo paso a paso. Finalmente, la silueta se solidificó. Él salió. Los corazones de todos temblaron. Incluso en la expresión tranquila de Leimin, se podía ver un tinte de emoción. Eres tú. Reconoció a Chen Feng con una sola mirada. No hace mucho tiempo, Chen Feng había brillado demasiado. Por lo tanto, cuando estaba en medio de su misión anteriormente, una vez vio accidentalmente la foto de Chen Feng. Así es, era él. Sin embargo, después de reconocer a Chen Feng, su confusión creció. ¿Chen Feng? ¿Ese productor? ¿Entonces el que se deshizo del capitán y evadió el ataque del cañón de iones era un productor tan joven? Sin embargo, ahora, Leimin se emocionó. El nombre Chen Feng, Shua. Suavemente, golpeó la pantalla. A continuación, apareció una misión. ¿Aquellos que lograron matar a Chen Feng serían recompensados? Por la organización. MMM aunque la recompensa no fue mucha y no valió la pena el tiempo de todos, si este Chen Feng se entregara en sus manos? Jeje. Una sonrisa apareció en el rostro de Leimin y miró a Chen Feng con indiferencia. Soy Leimin. Recuerda mi nombre. Seré la persona que te mate. Leimin. Chen Feng miró el avión. ¿Es esta la base de su confianza? ¿Cañón de iones? Shua. Aura de la suerte, activala. Actualmente, solo le quedaban 32 puntos de valor de suerte. Una cantidad patética. 32 puntos, sería suficiente para causar un mal funcionamiento en el avión. Shua. Trató de activar su aura de suerte. Sin embargo, el valor de la suerte se mantuvo igual. Esto significaba que simplemente no había ninguna probabilidad de que su aura de suerte tuviera éxito en causar un mal funcionamiento en este momento. Al menos, 32 puntos de valor de suerte estaban lejos de ser suficientes para lograrlo. Ya estoy de vuelta. Chen Feng inhaló profundamente. De hecho, había estado pensando demasiado. Aparte de esta vieja fábrica, que usaba el suministro eléctrico antiguo, ¿cómo fue tan fácil para él causar un mal funcionamiento en las nuevas tecnologías energéticas de esta nueva era? Sin embargo, algo no parecía estar bien. Chen Feng tenía un humor solemne. Recordó que usar su aura de suerte para afectar la realidad agotaría muchos valores de suerte. Incluso causar un mal funcionamiento de una máquina traga monedas en ese entonces requería una gran cantidad de valores de suerte. Normalmente podría utilizarlo para afectar cosas relacionadas con la probabilidad y para obtener la información que necesitaba. Sin embargo, solo se requirieron 10 puntos de valor de suerte para causar la mutación del mapache de Malera. ¿Se debió a que la mutación del mapache de Malera y el pavo era demasiado fácil de lograr? Eso no debería haber sido el caso. Cuando usó 10 puntos de valores de suerte por segunda vez antes, múltiples pavos habían mutado en lugar de un solo pavo. Esto podría considerarse que afecta a la realidad también. ¿Por qué se había logrado tan fácilmente? Sin embargo, causar un mal funcionamiento de la aeronave fue tan difícil. Definitivamente algo andaba mal en alguna parte. ¿Tal vez? ¿Algo más estaba afectando el aura de suerte? Los pensamientos de Chen Feng se movieron rápidamente. De repente, notó la leña en las manos de Leining. Esa leña de apariencia agastada y negra como boca de lobo era el mismo artículo que los investigadores habían arriesgado sus vidas para obtener antes. ¿Fue por esa cosa? Chen Feng estaba de un humor solemne. ¿Tararear? Sus ojos se agudizaron cuando comenzó a escanear con su energía espiritual. En ese instante, se pudo sentir un poder extremadamente inusual. ¿Esta cosa? Chen Feng se sorprendió. Leining sonrió con frialdad. Este no es un objeto que puedas tocar. Estallido. Instantáneamente, los relámpagos comenzaron a condensarse en los cielos, iluminando las ruinas debajo de ellos. El poder aterrador de Leining alarmó a todos los presentes. Este fue un poder en la cima de la clase C. Una potencia de combate que alcanza las 100.000 unidades. Estallido. El cuerpo de Leining comenzó a cambiar antes de transformarse por completo en un rayo. Silbido. Todos inhalaron bocanadas de aire frío. Ese fue un arte secreto de cuatro estrellas. Leining Encarnación. Este era un arte secreto de clase C extremadamente poderoso con un poder de combate fuera de lo común. El usuario de este arte secreto podría incluso desafiar a los de la clase superior. Aunque Chen Feng era capaz de desafiar a los miembros de seguridad que estaban en una clase superior a la suya, Leining no era una persona común. Chen Feng no fue el único capaz de desafiar a los de una clase superior. Estallido. El relámpago apareció deslumbrante. Shuma. Shuma. El cuerpo de Leining se movió como un relámpago. Tan rápido. En el momento en que vio por primera vez a Leining, se dio cuenta de que esta sería una batalla amarga. Una amarga batalla que no tuvo más remedio que enfrentar. No podía irse, ya que tenía claro que en el momento en que se alejara de ellos, sería el objetivo del camión de iones. En ese momento, realmente llegaría a un callejón sin salida. Uh. Inhaló profundamente. Esta vez, realmente ya no tenía nada con lo que pudiera contar. Con sólo 32 puntos de valor de suerte restantes, tenía que usarlos racionalmente. Shuma. El relámpago aterrador descendió. Los ojos de Chen Feng eran agudos. Sabía que no sería capaz de enfrentarlo directamente. Lo único que podía hacer era usar su miriad ilusional y Windblade para formar un equipo de energía con el mismo atributo que Leining. Shuma. Se agotó un punto de valor de suerte, se desataron ilimitadas miriad ilusional y Windblades. Shuma. Un punto de valor de suerte agotado, el atributo de miriad ilusional y Windblades se estableció como un rayo. Estallido. Equipo de energía rayo, ensamblado. Un rayo se enroscó alrededor del cuerpo de Chen Feng, dándole un poder similar al de la encarnación del rayo de Leining. Estallido. Estallido. El rayo se estrelló contra Chen Feng. Sin embargo, debido al mismo atributo que poseían, ninguno podía lastimar al otro. El poder más fuerte de Leining ahora se había debilitado enormemente contra Chen Feng de esa manera. Actualmente, solo quedaban 30 puntos de valor de suerte. Leining estaba asombrado. Equipo de energía. Pudo reconocer la habilidad genética de Chen Feng. Sorprendentemente, existía un equipo de energía ensamblado con un rayo, y tuvo la suerte de encontrarlo aquí. ¿Fue una coincidencia? Leining se burló. ¿Crees que serás inmune a todo daño simplemente por el mismo atributo? Ingenuo. ¿Sabías? De repente, Leining se rió y dijo. Existe un poder capaz de atravesar el vacío, un poder que ignora todas las defensas, atributos y probabilidades de alcanzar el cuerpo del objetivo de inmediato. Lo he llamado Void Hacker. Ante esto, la pupila de Chen Feng se encogió abruptamente. Sin embargo, esta habilidad es demasiado poderosa. Por lo tanto, es demasiado difícil de controlar. Es raro que incluso aquellos en la clase B la dominen. Por lo tanto, la tasa de éxito cuando intento usarla es un patético 1%. Sin embargo, una sonrisa apareció en la boca de Leining. ¿Adivina, crees que esta habilidad funcionará contigo? Shuma. Un poder aterrador comenzó a condensarse dentro de sus manos. En este instante, innumerables poderes de rayos comenzaron a condensarse, convirtiéndose en un solo punto. Ese único punto deslumbrante contenía un poder ilimitado en su interior. Ir. Leining señaló. Ese punto deslumbrante fluyó a lo largo de esa leña en mal estado y salió disparada antes de desaparecer en el vacío. Hacker del vacío. Naturalmente, esta habilidad requeriría dividir el espacio. Actualmente, ese punto deslumbrante dividió el espacio y entró en el vacío. Si realmente funcionaba como lo había descrito Leining, la próxima vez que apareciera, mataría a Chen Feng. Al pensar en esto, instintivamente, todos dirigieron su mirada hacia Chen Feng. Esto es. El corazón de Chen Feng latió violentamente. Eso fue porque, en ese instante, pudo sentir que algo se cernía sobre él. Incluso con su lucaura completamente activada, el hacker del vacío todavía lo tenía bloqueado. Tararear. Surgió una frialdad que perforaba los huesos. Chen Feng estaba seguro de que lo matarían en el siguiente instante. Estaba algo estupefacto. Incluso con una tasa de éxito del 1%, esta habilidad se activó de inmediato. Además, con la activación de lucaura, la probabilidad del 1% debería haber fallado en activarse. Como tenía. El corazón de Chen Feng latió con fuerza. Miró su información personal. Sus 30 puntos de valor de suerte permanecieron. El lucaura no había funcionado. ¿Qué está pasando? Chen Feng sintió que estaba envuelto por una frialdad ilimitada. Actualmente, estaba a un solo paso de la muerte. Hacker del vacío. ¿Había fallado su aura de suerte ya que esta habilidad podía fijarse en el objetivo? ¿O tal vez Leimin ya había alcanzado una tasa de éxito del 100% para esta habilidad y simplemente había estado diciendo tonterías? Olvídalo. Chen Feng inhaló profundamente. Suerte aura, activa. Como esta habilidad ya se había desatado, se olvidaría de detenerla. En cambio, se concentraría en hacer que esta habilidad fallara en su tarea. Por ejemplo, que el ataque sea sesgado y pierda su objetivo. Shuma. Del vacío, el punto deslumbrante emergió y pasó rozando el brazo de Chen Feng, dejando una larga herida. Instantáneamente, los valores de suerte de Chen Feng cayeron rápidamente, solo quedaba un punto. Un total de 29 puntos de valor de suerte para sesgar la trayectoria de este Void Hacker. Eso era lo único que había logrado. Afectar la realidad tenía una tasa de agotamiento que superaba con creces su imaginación. Las cosas se van a poner problemáticas ahora. Chen Feng apretó los puños. Había usado todas sus cartas de triunfo. Sus valores de suerte eran básicamente inexistentes ahora también. Realmente había llegado a un callejón sin salida. Si hubiera sabido antes que este viaje habría planteado tantos problemas, definitivamente habría ahorrado una mayor cantidad de valor de suerte antes de venir. Sin embargo, sorprendentemente, la expresión de Lei Ming parecía más fea que la de Chen Feng. Lei Ming se sorprendió. Se perdió. Incluso si solo tuviera una tasa de éxito del 1%, siempre que se haya desatado con éxito, nunca debería fallar. Además, fue liberado con la ayuda de la madera Spirit Sea. Lei Ming miró la leña en su mano. Si no fuera por el hecho de que había confirmado la existencia del poder dentro de esta madera, habría comenzado a dudar de que esta fuera la madera genuina del mar espiritual que estaba sosteniendo. ¿Cómo fue posible que la madera Spirit Sea fallara? Lei Ming no podía entender esto. Actualmente, Chen Feng finalmente había descubierto algo también. Se había dado cuenta de que la mayor parte de la atención de Lei Ming estaba en esa leña. Al recordar sus conjeturas anteriores, Chen Feng estaba seguro de que la madera que sostenía Lei Ming era definitivamente algo inusual. Tal vez, los ojos de Chen Feng brillaron. ¿Y qué si solo tenía un punto de valor de suerte? Él todavía podría ponerlo en la línea. Trago. Se tragó el reactivo del gen de la aurora. Estallido. La luz comenzó a girar dentro de su cuerpo. En este instante, la afinidad espiritual de Chen Feng fue llevada al límite. Toda la energía espiritual que flotaba en el aire se volvió distinta sin precedentes. En las manos de Lei Ming, se podía sentir un aula extraña de esa leña. Es esa cosa. El corazón de Chen Feng latía. Correr. Al instante, Chen Feng desapareció. El equipo de energía de trueno que había ensamblado antes, en este instante, estalló en poder, aumentando considerablemente la velocidad de Chen Feng. La energía del trueno ya era rápida antes. Ahora, con la afinidad espiritual de Chen Feng llevada al límite, apenas se podía ver su silueta. Largarse. Lei Ming señaló el aire, apuntando hacia Chen Feng. Estallido. Se disparó un ataque relámpago en el pecho de Chen Feng cuando el poder aterrador de ese ataque se estrelló contra el cuerpo de Chen Feng. Incluso si ambos estaban usando energía del mismo atributo, cuando el ataque desatado por el increíblemente poderoso Lei Ming de clase C se estrelló contra el pecho indefenso de Chen Feng, todavía sufrió graves heridas solo por el impacto. Pu. Empezó a brotar sangre. Sin embargo, incluso con esto, Chen Feng no eligió esquivar. Eso fue porque... Shuma. Sorprendentemente, Chen Feng agarró la leña en el momento en que se acercó lo suficiente. Tararear. Un poder familiar entró en su cuerpo. Esto es. La expresión de Chen Feng cambió mucho. En ese instante, sintió que había regresado al periodo anterior a su transmigración, regresando a esa biblioteca, regresando a ese extraño instante y sintiendo ese mismo poder dentro. Esto es. El poder de la suerte. Shuma. Fue en este instante que Chen Feng entendió todo. Entendió cuál era el poder contenido dentro de esta leña. Entendió cuál era la causa de las cosas extrañas que habían sucedido en los últimos dos días. Espíritu madera de mar. Érase una vez un océano con un poder místico. El poder contenido en este océano pudo bendecir a las masas con buena suerte. Este océano fue llamado el mar del espíritu. Sin embargo, en un fatídico día, cierto árbol en espíritu se anutó y comenzó a absorber toda el agua en todo el mar, incluido el poder del mar. Así fue como nació el árbol conocido como el árbol divino del mar espiritual. La madera del mar espiritual era simplemente una rama de este árbol. En verdad, Chen Feng no había jugado un papel demasiado importante en las mutaciones de los mapaches y pavos de madera anteriormente. Lo único que había hecho el valor de la suerte de Chen Feng fue proporcionar algún tipo de dirección. Lo que jugó un papel importante en esas mutaciones fue esta misma madera espíritu sea. No es de extrañar, Chen Feng estaba de un humor solemne. Así que por eso la realidad había sido afectada tan fácilmente. Esa fue también la razón del éxito de Leimin al desatar la habilidad a pesar de la tasa de éxito del 1%. Entonces, todo fue por esta madera. Estallido. Se podía sentir el eco de un poder familiar. En el mismo instante en que Chen Feng tocó esta madera, pudo sentir que el aura de suerte dentro de él comenzó a moverse a medida que se le transmitía una intensa sensación de deseo. Chen Feng abrió mucho los ojos. Lu Kaura exigía devorar el poder de la madera del mar espiritual. Así es. Lu Kaura estaba mostrando el deseo del hambre, similar a una persona cuyos ojos se habían posado en la comida. Si es así, entonces vete. Chen Feng estaba abrumado por las emociones. Shua. Shua. Múltiples torrentes de poder familiar comenzaron a brotar hacia el aura de suerte de Chen Feng. Estallido. En este instante, el mundo entero pareció hacerse amigos. Ante los ojos de Chen Feng, innumerables escenas pasaron. El poder de Lu Kaura comenzó a irradiar furiosamente. En este instante, la cantidad de valor de suerte a disposición de Chen Feng parecía infinita. En este instante, era similar a un dios. Uno sólo podría adivinar la cantidad de poder de la suerte contenido dentro de la madera espiritia. El árbol era algo que había absorbido el poder de la suerte de todo un mar. Incluso si fuera simplemente una rama o una pequeña parte de ese árbol, era lo suficientemente poderoso como para desafiar el orden natural. Estallido. Inumerables luces se arremolinaron ante los ojos de Chen Feng. Chen Feng sabía que todo esto se debía al desbordamiento del valor de la suerte. Era demasiado débil. Su Lu Kaura era incapaz de absorber demasiado poder. Como tal, el poder restante de la madera del mar espiritual se estaba desbordando. Si no pudiera absorber este poder, todo se desperdiciaría. Uh. Chen Feng inhaló profundamente. ¿Desperdiciar? Eso no funcionaría. En ese caso. Bloom, valor de la suerte. Chen Feng maulló. Estos valores de suerte eran demasiado aterradores. Simplemente era incapaz de controlarlos. Los valores de la suerte ahora eran similares a un río embravecido de suerte. Sólo podía hacer todo lo posible para dirigir el flujo del río para que funcionara de una manera que fuera ventajosa para él. En cuanto a lo que iba a resultar de eso, él tampoco tenía idea. Sin embargo, Chen Feng confiaba en que Lu Kaura podría resolverlo con sus propios métodos. Estallido. Una luz ilimitada se arremolinó ante sus ojos cuando un chorro de un poder extraño descendió sobre el cerebro de Chen Feng. Apareció una escena extraña. Shuma. La luz se arremolinó. Chen Feng vio a Wang Yao. La niña tenía la misma expresión fría y distante en su rostro. Su falda roja ardía mientras la expresión delicada pero sería de su rostro cautivaba a Chen Feng. Sin embargo, actualmente, Wang Yao tenía una apariencia bastante lamentable. Ella había sufrido heridas. Se podían ver dos cicatrices sangrientas en ella. ¿Lo que le ocurrió a ella? El corazón de Chen Feng se apretó. Algo le pasó a Wang Yao. ¿Dónde? Instintivamente, estos pensamientos revolotearon por su mente. Sin embargo, al instante siguiente, se vio a sí mismo. ¿Mí mismo? Chen Feng estaba estupefacto. ¿No estaba él aquí? Xiu. Actualmente, en la escena que Chen Feng estaba mirando, un poder aterrador se disparaba hacia él en la escena. Con una enorme espada llameante en la mano, Wang Yao se paró frente a Chen Feng con una expresión fría en el rostro. Bloqueando todos los ataques para él, su silueta inmóvil. Estallido. Una explosión deslumbrante. La sangre comenzó a gotear por la boca de Wang Yao. ¿Qué diablos es esto? Chen Feng estaba confundido. Su mirada se posó en el él que se muestra en la escena. Solo entonces descubrió que este él había alcanzado la clase B, que era mucho más alta que su nivel actual. Alrededor de ellos, Shuma. La luz se arremolinó. El área que podía ver comenzó a ensancharse. Este. Las pupilas de Chen Feng se encogieron. Estallido. Estallido. Un descenso de una oscuridad aterradora. Rayos de luz pasaron antes de estrellarse contra el suelo. Esta escena era simplemente similar a un apocalipsis. Esto es. Ciudad Estrella. La Tierra Santa de los productores. Estallido. Estallido. Toda Star City estaba en caos. Pu. Oulian fue asesinado por uno de los rayos de luz que caían. Esa joven llamada Ali, y muchos otros productores que Chen Feng no conocía fueron asesinados. Además, incluso se podía ver a Kina y Yunsh y a Oduo. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos es esto? Justo cuando Chen Feng estaba confundido. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo y descendió. Toda Star City fue atravesada por ese gigantesco rayo de luz. Estallido. Con un violento temblor, toda la ciudad explotó. El sonido inmensamente fuerte y el resplandor deslumbrante conmocionaron a todo el planeta. Todos en Star City fueron asesinados. Shuma. La luz se arremolinó. Con un escalofrío, Chen Feng volvió a despertar. Ahora, su valor de exceso de suerte se había agotado por completo. Su entorno se recuperó a la normalidad. Largarse. Se podía escuchar el grito de Leimin. Estallido. Chen Feng fue aplastado con un puñetazo. La sangre salpicó alrededor. Estaba gravemente herido. Pú. Chen Feng escupió una bocanada de sangre cuando su mirada se posó en la madera del mar espiritual en la mano de Leimin. Podía sentir que todo el poder dentro de esa madera había sido completamente absorbido por él. Ese artículo ahora era inútil. Maldita sea. Leimin estaba exasperado. Ninguna recompensa podría compararse con la madera espírita en su mano. Maldita sea. Chen Feng casi había frustrado su plan. Este niño astuto aquí no era particularmente poderoso. Sin embargo, debido a que tenían un poder del mismo atributo, fue bastante difícil para él derrotar a este niño. Además, ese aumento repentino e instantáneo en la velocidad de Chen Feng antes, y la mirada de su oponente que estaba concentrada en la madera espírita sea. No puedo continuar con esta pelea. Leimin estaba seguro de que si Chen Feng causara un pequeño daño a la madera del mar espiritual, su corazón dolería sin fin. Además, si matara a Chen Feng, era muy probable que esos viejos de la asociación aparecieran de repente aquí de la nada. Ir. Leimin ordenó con decisión. Shuma. Todo el grupo entró apresuradamente en el avión y se fue rápidamente. Estallido. El avión se alejó como un rayo y desapareció en un instante. Dentro de la oscuridad, solo Chen Feng permaneció. ¿Se terminó? Miró al frente al punto negro que estaba desapareciendo gradualmente. Así es. Se terminó. Con la partida de Leimin debido a sus numerosas preocupaciones, esta batalla realmente había terminado. Sin embargo, Chen Feng no tuvo tiempo de regocijarse por su supervivencia, porque la escena que había presenciado antes, cuando los valores de la suerte estaban en su apogeo, todavía estaba viva en su mente. Los contenidos que había presenciado, el él que había visto, Shuma. Shuma. Rápidamente, Chen Feng comenzó a mirar hacia atrás y a reorganizar la información que había obtenido. Finalmente, descubrió cierto punto que había descuidado antes. Ubicación. Ciudad de las estrellas. Tiempo. Un año después. Protagonistas. Vio a Kina y, Wang Yao y todos los demás productores. Lo que pasó. Debido a cierto incidente, una calamidad sobrevino a Star City. En la batalla final, toda la ciudad flotante fue destruida. Un año después. Chen Feng cerró los ojos. La actual Star City todavía estaba en su estado normal. ¿Qué diablos pasaría dentro de un año? No tenía idea. ¿Kina y, Wang Yao, estaría esto relacionado con ellos? Tenía demasiadas preguntas. Tal vez, fue una ilusión causada por la madera espírita. Imposible. Esta fue la primera vez que Chen Feng se puso en contacto con el poder de la madera del mar espiritual. Esta fue también la primera vez que Chen Feng encontró algo capaz de afectar la suerte en este mundo. El primer elemento que afecta la suerte que encontró fue la piedra de la suerte, y el segundo elemento de la suerte que descubrió fue el árbol de la suerte. La suerte de dos mundos diferentes ahora había chocado. Inicialmente había creído que ambos tendrían un encuentro armonioso. Inesperadamente, la piedra de la suerte, de manera tiránica, absorbió toda la energía contenida en la madera del mar espiritual. Incluso si los valores de la suerte eran tantos que comenzaron a desbordarse, no quedó ni un solo bit de poder para esa madera. ¿Harmonía? Era inexistente. Chen Feng sonrió amargamente. ¿Se puede considerar esto una competencia entre personas de la misma profesión? Independientemente de si ambos estaban compitiendo, su encuentro le había dado a Chen Feng una agradable sorpresa. Incluso si ignorara esos valores de suerte desbordados, la cantidad de valor de suerte que el aura de suerte había podido absorber fue suficiente para traerle grandes cambios. Chen Feng verificó sus datos. Su valor de suerte inicialmente completamente agotado ahora estaba en 100 puntos. Naturalmente, este era el valor de suerte excedente que quedaba después de que el resto se había consumido para mejorar su aura de suerte. El cambio más grande que trajo la madera espírita fue transformar su aura de suerte de un poder que era vago e incomprensible en un poder que realmente podía ser controlado. Por ejemplo, Chen Feng transmitió su pensamiento claramente. Quiero el puesto de Oulian. Comentarios. Luke Aura. El bloqueo es ejecutable, se consume un punto de valor de suerte. Así es. Ahora, independientemente de lo que eligiera hacer, no tenía que activar completamente su aura de suerte sin tener la menor idea de cuánto valor de suerte consumiría. Ahora recibió comentarios sólidos. Lo que pretendía hacer y cuánto valor de suerte se consumiría se le transmitiría claramente. Además, Luke Aura ahora era capaz de tomar la decisión más óptima para lograr lo que quería. Un punto. Chen Feng se quedó en blanco. Recordó que, anteriormente, para obtener las tres coordenadas se requería el valor de tres puntos de suerte. Vamos a darle una oportunidad, entonces. Chen Feng intentó extraer las coordenadas de Oulian. A continuación, apareció una sola fila de coordenadas indicadas con X y Z que estaban separadas por ceros. Ante esto, la expresión de Chen Feng se oscureció. Entonces, ¿por qué había desperdiciado sus valores de suerte anteriormente al tener tres coordenadas que se enumeraron por separado? Este fue el Luke Aura mejorado. ¿Aportaría la solución óptima en base a lo solicitado? Espíritu madera del mar. Chen Feng estaba lleno de anticipación. Una sola madera de espíritu sea había traído tal cambio a su Luke Aura. ¿Qué pasaría si consiguiera más madera de espíritu sea? ¿O si se quedó con todo el árbol? En ese momento, podría transformarse directamente en un dios de la suerte. Naturalmente, esto era simplemente algo en lo que pensaba. Incluso si dejara de considerar si realmente podría convertirse en un dios de la suerte en el futuro, dentro de un año, ocurriría una calamidad. Esa escena aterradora que había visto. ¿Un año? Chen Feng inhaló profundamente. No le quedaba mucho tiempo. La escena que había visto antes era demasiado impactante. Además, la escena en la que toda Star City fue destruida instantáneamente, eso era una ciudad. Los valores de la suerte eran una existencia mística. Las escenas que mostraba de esa manera podrían no ser el futuro real. Sin embargo, era definitivamente probable que existiera tal futuro. El futuro era algo que uno no sería capaz de comprender por completo. Por ejemplo, casualmente, Chen Feng arrojó una sola moneda. La moneda puede caer en cualquier lado, pero también puede caer en su borde, desaparecer en el aire o ser agarrada por alguien durante su descenso. Independientemente de cuán baja fuera la probabilidad de cada uno de esos sucesos, aún era probable que ocurriera cualquiera de ellos. Si incluso algo tan simple como lanzar una moneda contenía innumerables futuros, ¿qué pasa con la vida de un ser humano? Este incidente, no debo permitir que suceda, juró Chen Feng con firmeza. Independientemente de cuán alta sea la probabilidad de que ocurra ese incidente, convertiría la probabilidad de que ocurra en cero. Un año. Los ojos de Chen Feng eran agudos. Shuma. Se puso de pie y regresó a Star City. En Star City, contactó a Aulian. Las cosas que había visto eran simplemente demasiado importantes. Star City tenía que ser informado de esto. Como tal, en la sala de reuniones, Chen Feng se paró con seriedad ante numerosas potencias como el presidente y el vicepresidente y otros con un estado aterrador y declaró que cierta organización misteriosa planeaba destruir Star City en un año. Tenían un plan completo y estaban en proceso de implementación. Había sido testigo con sus propios ojos de una simulación de este proyecto donde toda Star City sería destruida. Esto causó un alboroto entre los niveles superiores de Star City. La identidad de Chen Feng como campeón de la competencia generó que aún era útil. Esto era especialmente cierto ya que recientemente había completado varias tareas. Las palabras de Chen Feng contienen cierto peso. Como resultado, Star City entró en un estado de alarma. Con esto, Chen Feng se sintió algo aliviado. Sin embargo, en este momento, ocurrió un incidencia asombroso. Un dibujo esbozado por una joven de repente inundó internet, conmocionando al mundo entero. Instantáneamente, ocupó firmemente el término de búsqueda superior en los motores de búsqueda. ¿Por qué un dibujo dibujado por una joven clasificada como información bajo los productores? Chen Feng se sintió dudoso. Shuma. Lo tocó para echar un vistazo, e inmediatamente, su expresión cambió mucho. Ese era Kim Ai. Pensamientos del traductor. Limostón Limostón. Estimados todos, como algunos de ustedes pueden notar, el lanzamiento regular de hoy se colocó detrás de un anuncio. Todo esto fue automatizado, así que supongo que algo debe haber salido mal en alguna parte. Los capítulos regulares adecuados aparecerán pronto. Gracias. Chen Feng tocó el dibujo en la pantalla. Era un retrato aparentemente ordinario. No se le aplicó coloración super frúa. Era un boceto simple, pero fue suficiente para mostrar claramente una escena asombrosa. La escena mostrada tuvo lugar en la cima de cierta montaña nevada. Una silueta solitaria estaba sentada con las piernas cruzadas allí. Su aura se estaba volviendo cada vez más débil mientras los copos de nieve caían, cubriendo su cuerpo en el proceso, dándole una apariencia extremadamente desolada. En el suelo, una aura negra aterradora se arremolinaba. En el cielo, descendieron innumerables relámpagos. Cada rayo y aura negra estaban bombardeando esa silueta. Este lugar era similar a un purgatorio. Eso es. El corazón de Chen Feng latía. Kinai. El que estaba en las profundidades del purgatorio era en realidad Kinai. De repente, la mirada de Chen Feng se posó en las piernas de Kinai. Un elemento con el que estaba extremadamente familiarizado se podía ver en las piernas de Kinai. Madera del mar espiritual. Kinai lo agarró con firmeza en sus manos mientras permitía que los interminables rayos descendieran sobre él. ¿Qué está sucediendo? Chen Feng estaba conmocionado. ¿Kinai? ¿Espíritu de madera de mar? ¿Cómo se unieron estos dos? No había ninguna razón para que esto sucediera, incluso si esto simplemente estaba sucediendo en un dibujo. La dueña de este dibujo, este extraño dibujo, ¿cómo había dibujado esta cosa? Después de verificar el estado de este joven, Chen Feng se sorprendió. Xiaoyue, 18 años. Ella era una persona con un físico débil y un poder de combate casi nulo. Sin embargo, la llamaron una chica genio, del tipo que solo aparecería una vez cada 100 años. Eso fue porque se había fusionado con éxito con un conjunto de genes místicos. Un conjunto de habilidades genéticas que parecían imposibles de existir. Realidad. Ella no tenía ningún poder de combate. Sin embargo, pudo encontrar a alguien, pudo extraer la ubicación de esa persona y las cosas que esa persona había experimentado. Además, se dedujo que, si se mejoraba aún más este conjunto de habilidades genéticas, fácilmente podría dibujar toda la vida de cualquier persona, desde el pasado hasta el futuro. Toda la vida de uno podría ser un simple boceto de este joven. Este era el aspecto más aterrador de ella. Debido a esto, Xiaoyue ahora poseía una enorme reputación. Como siempre había estado ayudando a las personas a localizar a sus familiares desaparecidos en línea, había recibido elogios del público. Recientemente, había dibujado una pintura de Kinai. Según la descripción, uno de los fanáticos de Kinai le había pagado a Xiaoyue una gran cantidad de dinero para dibujarlo. Por lo tanto, Xiaoyue comenzó a dibujar, lo que resultó en esta asombrosa escena. En realidad es verdad. El corazón de Chen Feng tembló. Originalmente había creído que esto era simplemente un fanart. Honestamente, hoy en día, con la popularidad de esas celebridades, era muy normal que surgieran todo tipo de fanart. Además, había algunos fanart que estaban bastante desordenados por ahí. Pero este dibujo en particular era realmente real. Kinai. Espíritu madera de mar. Ambos eran reales. Esperar. Chen Feng recordó sus pensamientos. En otras palabras, ahora, en cierto rincón de este planeta, Kinai estaba experimentando esto. ¿Cómo pasó esto? Chen Feng estaba conmocionado. De repente, recordó esa voz confiada en ese entonces, esa silueta orgullosa que había proclamado que, a pesar del agotamiento de su potencial, aún sería capaz de crear un mundo completamente nuevo para sí mismo. ¿Kinai, qué te pasó? También estaba esa madera de Espíritu. O sea, esa cosa era demasiado aterradora. Tenía experiencia de primera mano. Un idiota como Lei Ming sólo podía inconscientemente hacer que la madera del mar espiritual funcionara por sí misma, mientras que Chen Feng pudo controlar el valor de la suerte y la dirección en la que trabajaba su aura de suerte, a pesar de la minúscula cantidad de control que podía ejercer. Este dibujo. Los ojos de Chen Feng brillaron. Tenía claro el revuelo que causaría este dibujo. Tanto la popularidad de Kinai como la rareza de la madera Espíritu sea representada en el dibujo causarían un gran revuelo. Quizás podría buscar a Kinai. Chen Feng estuvo tentado de hacer eso. En un año, una calamidad caería sobre Star City. Tenía que aumentar su fuerza lo antes posible. Los métodos tradicionales eran simplemente imposibles de lograr eso. No podían concederle una mejora demasiado grande. Incluso con la ayuda de Luke Aura, Chen Feng sólo podía verse alcanzando la clase B. Si quisiera ser más fuerte, sólo sería posible si aumentara la fuerza de su aura de suerte. Esta fue la carta de triunfo más fuerte para él en este mundo. La mejora en Luke Aura traería a Chen Feng una mejora general. Si pudiera encontrar a Kinai y esa madera del mar espiritual para mejorar una vez más su aura de suerte, él podría ser capaz de llegar a la clase A en un solo año. Espíritu Madera de Mar. Tenía que conseguirlo. Además, no deseaba que Kinai muriera así. Ante este pensamiento, Chen Feng miró el fondo del dibujo de Kinai. Esos bocetos de aspecto simple, en este momento, parecían más animados que antes. Kinai, ¿dónde estás? Actualmente, toda la comunidad en línea se vio sacudida. Además de la escena representada en el dibujo, el hecho de que Kinai haya obtenido una gran cantidad de nuevos fans después de la competencia también contribuyó al alboroto causado por este dibujo. Ah, ¿qué es ese lugar? ¿Qué está haciendo Kinai? Uh, me duele el corazón ver esto. Muchos fanáticos comenzaron a pedir ayuda en línea en nombre de Kinai. Con la ayuda de la gran cantidad de admiradores que tenía, finalmente se determinó la ubicación de Kinai. Sin embargo, esa ubicación, Dios. ¿Por qué está Kinai en un lugar así? Se ha vuelto loco. Todo el mundo estaba estupefacto. Esto se debió a que, actualmente, Kinai estaba ubicada más allá de las áreas que ya habían sido exploradas y marcadas como seguras por la unión genética. Actualmente se encontraba en una región desconocida que nadie se había atrevido a explorar antes. Esa era un área conocida como el área prohibida. Este planeta era demasiado grande. Sólo el 18% del planeta estaba desarrollado. Muchos lugares fueron envueltos por poderes extraños y misteriosos y permanecieron descubiertos debido al nivel tecnológico actual de la humanidad. Por lo tanto, todas estas áreas fueron etiquetadas como área desconocida. Esos eran lugares donde toda la tecnología dejaría de funcionar. La humanidad nunca había sido la verdadera dueña de este mundo. En cambio, fueron esas existencias desconocidas dentro de las regiones que incluso sus satélites no pudieron monitorear. Esas regiones estaban llenas de misterio y poderes desconocidos. Incluso la misteriosa organización que habían descubierto antes tenía la gran mayoría de sus proyectos relacionados con estas áreas desconocidas. Esas eran áreas en las que los humanos no se atrevían a poner un pie. Lugares conocidos como áreas prohibidas. Normalmente, sólo los expertos de clase A se atrevían a poner un pie en estas áreas. Sin embargo, incluso para los expertos de clase A, esos lugares seguían siendo increíblemente peligrosos. Muchos de ellos nunca regresaron de las exploraciones, sólo dejaron atrás las últimas palabras ocasionales, que también fue la forma en que surgieron esas leyendas. La extrema Islandia solía ser uno de esos lugares. Luego fue sellado a la fuerza por varios de los mejores expertos. Sólo después de eso, la unión genética comenzó a construir un campamento allí. Sin embargo, ahora que el río helado estaba abierto, ese lugar era una vez más un área prohibida. Ahora, Kinai había aparecido en uno de esos lugares. Sus fans casi se desmayan en el acto. No era de extrañar que Kinai estuviera en tal crisis. Ese era simplemente un lugar al que ningún ser humano debería entrar. ¿Qué le está pasando a mi Kinai? ¿Tal vez, está haciendo esto para abrirse paso? Algunos suspiraron. Así es. Descubrimiento. Con su potencial agotado, Kinai estaba destinado a no tener futuro. Los métodos normales no le otorgarían ninguna mejora en absoluto. Estaría atrapado para siempre en la clase de... Quería abrirse paso, sólo podía confiar en poderes desconocidos. Esas áreas desconocidas eran su única esperanza. Por lo tanto, Kinai se dirigió a esos lugares sin la menor vacilación, incluso si las posibilidades de supervivencia eran extremadamente bajas. Este niño, los corazones de innumerables personas dolían. Intentemos buscar ese lugar. Tal vez sea un lugar en el que alguien haya estado antes. Mucha gente comenzó a buscar basándose en las coordenadas de Kinai. Finalmente, lo encontraron entre los archivos de la Unión Genética. Sólo se disponía de una descripción sencilla. Tundra marina congelada. Nivel de peligro. Extremadamente peligroso. Nivel de desarrollo. 0% Área desconocida. Tundra del mar congelado. Escuché sobre ese lugar antes. Es un lugar del que ni siquiera los expertos de clase A habían regresado con vida, dijo alguien alarmado. Siempre habría todo tipo de leyendas en torno a un área prohibida. En el mapa satelital, cada área completamente negra o indetectable representaba un grado diferente de peligro. Si estaba en algún lugar dentro del centro del continente donde se concentraba la civilización humana, independientemente de lo peligroso que fuera, la Unión Genética y la Asociación de Producción Genética harían todo lo posible para eliminar el peligro allí. Sin embargo, para esos lugares distantes, simplemente estaba demasiado lejos para que sus garras lo alcanzaran. Me temo que Kinai ahora está en grave peligro. Suspiro. ¿Cuántas personas pueden regresar con vida de esas áreas? Todos suspiraron. Los fanáticos de Kinai siguieron publicando y los pidiendo ayuda en línea, con la esperanza de que alguien fuera a rescatar a Kinai. Como el productor de celebridades más carismático actual, la popularidad de Kinai no fue superada por nadie. Incluso Chen Feng, el campeón de la competencia, no podía compararse con él en este aspecto. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a ir a rescatarlo. Todos los diferentes poderes y organizaciones, en este momento, se sumieron en el silencio. La única razón de esto se debió a que el lugar era la tundra del mar congelado. Ir a un lugar así para rescatar a Kinai. El precio que había que pagar era demasiado alto. Primero, debido al incidente anterior que involucró a la familia Kin, la familia Kin tenía una muy mala reputación en la actualidad. Nadie estaba dispuesto a asociarse con alguien de la familia Kin, incluso si la persona en cuestión era Kinai. En segundo lugar, y también la razón principal, el potencial de Kinai ya estaba agotado. Ya no tenía ningún valor atribuido a él. ¿Aficionados? Incluso los fanáticos que tenía ahora eran algo que ganó anteriormente cuando todavía estaba con su destacado talento. A partir de ahora, era una persona destinada a permanecer atrapada sin ninguna mejora. Cuando más y más genios comenzaron a superar a Kinai, también perdería gradualmente a todos estos fanáticos. Independientemente de la perspectiva con la que se lo mire, Kinai simplemente no valía la pena ninguna inversión. Simplemente no valía la pena salvarlo. Salvarlo no era tan simple como hablar de ello. Eso no era un lugar al que una persona común simplemente pudiera ir. Esa era un área completamente desconocida. En la unión genética, algunas personas que apreciaban el talento habían presentado solicitudes para salvarlo. De la Asociación de Producción Genética, personas como Oulian y el maestro de Kinai y muchas otras personas mayores también habían presentado solicitudes para salvarlo. Sin embargo, se requería tiempo. Para organizar una gran operación de rescate como esta, no pudieron actuar de inmediato. También se debía tener en cuenta la muerte de otros genios que podrían resultar de esta operación de rescate. Para algo como esto, los participantes tenían que ser voluntarios. Todo esto requeriría tiempo para coordinar. Ahora, de la escena representada en el dibujo, ¿cuánto tiempo tenía Kinai? Nadie sabía. Si fueran demasiado lentos, lo que les daría la bienvenida podría ser un cadáver. Tal vez. Cuando Kinai entró en la tundra del mar congelado, ya estaba preparado para la muerte. Probablemente era algo fuera de sus expectativas que alguien pudiera sacar a reducir su situación actual. Probablemente no esperaba que hubiera tantos fanáticos deseando que lo rescataran. Operación de rescate de Kinai. Kinai apoya la financiación colectiva. Asociación de financiación de Kinai. Todo tipo de eventos comenzaron a desarrollarse en línea. Los fondos acumulados para rescatar a Kinai también alcanzaron una cantidad aterradora. Ahora, incluso los estafadores se vieron atrapados en esta tendencia. Soy Kinai. Actualmente estoy atrapado en la tundra del mar congelado. Mi número de cuenta es XXXXXX. Transfiéreme fondos. Te tomaré como mi esposa cuando regrese a salvo. Lo que hizo que la gente se quedara sin palabras fue el hecho de que algunas personas realmente cayeron en esto. Incluso los hombres fueron incluidos entre las víctimas. Estos fanáticos parecían imparables cuando se volvían locos. Desafortunadamente, independientemente de la cantidad de fondos que lograron acumular, ni un solo experto de clase A estaba dispuesto a actuar. En comparación con la riqueza, apreciaban más su vida y el poder que habían obtenido con gran dificultad. Ninguno de ellos estaba dispuesto a ir a un lugar del que no pudieran regresar. Actualmente, en cierta base, un Leimin de rostro ceniciento estaba mirando la madera del mar espiritual en sus manos. Había realizado más de cien pruebas. Sin embargo, no pudo desatar ni un solo Void Hacker. Evidentemente, la madera espiritsea había perdido su eficacia. Está estropeado. Fue estropeado por ese maldito Chen Feng. Ese maldito hijo de P asterisco Ta. Leimin estaba temblando de ira. Esta pequeña rama era invaluable y era mucho más valiosa que muchos otros artículos. Ya era extremadamente cuidadoso con eso. Inesperadamente, Chen Feng todavía lo había estropeado. Chen Feng. Leimin sintió ganas de desmembrar a Chen Feng en mil pedazos. Estaba seguro de que la próxima vez que se encontrara con Chen Feng, seguramente no dejaría ir a esa persona. De repente, vio las noticias en su pantalla. Chen Ai. Había estado escuchando sobre esto sin parar durante los últimos dos días. Sin embargo, no le había prestado mucha atención. Esta fue la primera vez que tuvo una mirada real en el dibujo. Sin embargo, inmediatamente después de esto, su atención quedó profundamente atrapada en esa rama del dibujo. Espíritu madera de mar. Leimin abrió mucho los ojos. Una pieza completa de madera spirit sea. Aunque la madera spirit sea que había obtenido anteriormente era bastante poderosa, sin embargo, al menos la mitad había sido quemada por esos idiotas. De lo contrario, no habría sido tan frágil como para estropearse con un solo toque de Chen Feng. Y, actualmente, en las manos de Quina y había una madera completa de spirit sea. Esta cosa... Leimin tembló por sus emociones crecientes. Tenía que obtener esto. En cuanto a la tundra marina congelada... Bajo los tentadores beneficios que esperaba ganar, nada parecía ser un problema. Tu... Encendió su herramienta de comunicación. Hermano. Encontré otra madera de spirit sea. Jaja. Los demás definitivamente no la reconocerán. Nunca han visto cómo se ve una verdadera madera de spirit sea. Sin embargo, vi una hace dos días, a pesar de que se echó a perder en breve. Después. No, no lo he reconocido mal. Está en la tundra del mar congelado. Ese lugar podría ser extremadamente peligroso. Sin embargo, si incluso Quina y puede llegar allí, naturalmente también podremos ir allí. Podemos robar en silencio el spirit sea uo de él antes de retirarse, dijo Leimin emocionado. Si incluso Quina y pudo llegar a ese lugar, ¿por qué no pudieron ellos? En cuanto a la forma de retirarse, simplemente no era nada de que preocuparse. Mientras obtengan la madera spirit sea, la suerte los acompañará. En ese momento, podrían irse incluso con los ojos cerrados. ¿Qué había que temer? Tenían que obtener esa madera del mar espiritual. Su plan había sido frustrado por Chen Feng una vez. Esta vez, tuvo que compensar este arrepentimiento. Ciudad de Oro. En cierto distrito suburbano remoto. En una mansión, un grupo de personas con túnicas de color negro azabache estaban arrodilladas de manera ordenada. Un aura aterradora pero extraña impregnaba el aire. En ese dibujo, Frozen Sea Tundra, sentí el aura de un dragón. Allí, podría existir el linaje de nuestro antepasado, una voz antigua pero nublada resonó en el aire. Larga Yoé. Aquí. Llévalos allí para que lo busquen. Está bien, respondió Lons Yoé con un tono profundo. A pesar del hecho de que tuvo que ingresar a un lugar así con su fuerza de clase C, no se mostró ninguna duda. Fue su antepasado quien les había pedido que entrarán y ciertamente no les haría daño. Ese es un dominio que nos pertenece. En ese lugar, todos ustedes recibirán las bendiciones del poder. Desafortunadamente, no puedo moverme más. El futuro de la familia Lons descansa sobre sus hombros, la voz apagada desapareció gradualmente. Inumerables personas se pusieron de pie con expresiones solemnes y respetuosas. Entonces, preparémonos para partir, ordenó Lons Yoé, para buscar la gloria que nos pertenece. Para buscar la gloria del dragón. Entendido. Una fila de gritos ordenados y fuertes fue la respuesta. Actualmente, Kinai todavía era tendencia en línea. Lo que hizo doler el corazón del público fue el hecho de que hasta ahora, todavía no había expertos dispuestos a moverse. Inumerables fanáticos se apenaron. Esta fue la primera vez que se dieron cuenta de que el dinero no podía lograrlo todo. Sin embargo, justo en este momento, algunos de los fanáticos que habían ido a la única ruta que conducía a Frozen Sea Tundra vieron una silueta allí. Inmediatamente, esto se difundió en línea. La comunidad en línea que acababa de calmarse estaba una vez más alborotada. Esa persona era Chen Feng. El campeón de la competencia generó que, Chen Feng, había ido en silencio allí. Estallido. Todo internet estaba alborotado. Chen Feng va a rescatar a Kinai. Se ha vuelto loco. ¿Qué podemos hacer entonces? Todos miraban esto con expresiones incrédulas. Nunca habían esperado que, durante el momento de la crisis, la primera persona en dar un paso adelante fuera Chen Feng. En una situación en la que incluso esos expertos no estaban dispuestos a moverse, un productor como Chen Feng había dado un paso al frente. Todos estaban conmocionados. Tal vez, así es como se ve la verdadera amistad. La comunidad en línea estaba alborotada. Tanto Kinai como Chen Feng ya eran extremadamente populares antes de esto. Debido a este incidente, una vez más dominaron las primeras planas en todas partes, encabezando todos los motores de búsqueda. Todos discutieron sobre esto sin parar. Inumerables personas estaban prestando mucha atención a cómo progresaba esto. Además, había algunos fanáticos adinerados que habían reservado directamente un satélite completo para uso personal, con la esperanza de poder echar un vistazo a lo que estaba sucediendo en Frozen Sea Tundra. En la escena final capturada por el satélite, se podía ver una silueta diminuta entrando en la oscuridad, el área que ningún satélite podía capturar. Ese fue Chen Feng. Finalmente había llegado a la tundra del mar congelado. Con suerte, podría regresar con vida. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocripto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.